Llegó el momento de vivir la pasión. Llegó el momento de pararse en la cancha. Donde se palpita el deporte. Desde ahora, el equipo de voz deportiva. Diego Lea, Nicolás Vélez, José Antonio Vargas, Jaime Torres Salinas, Camila Serené, Adán Caro, Víctor Torres, Javi Martínez, Bastián Navarro, Luis Martínez, locución comercial, Manuel Villagos. Con el vibrante relato del número uno, Joel Rodríguez. Dirección general, Luis Marzo Núñez. Más un gran equipo de colaboradores y técnicos. Comenzamos a vivir aquello por lo que nos movemos. La pasión por el deporte. La pasión por O'Higgins. Siente car sanitar. El sonido de la pelota. Las dulcesiones. Comienza. Voz deportiva. El poder deportivo de la región. Más de veinticinco años junto al capo de provincia. Transmisión en vivo desde el lugar mismo donde se vive el deporte. Voz deportiva. El programa deportivo más antiguo de la región. Voz deportiva. Verdad, pasión y fútbol. La barra grita. Nuestro equipo ganará. Vamos al fútbol. Habrá sorpresas y alegría emocionante con el gol. Vamos al fútbol. Vamos al estadio. Esta es la fiesta del deporte popular. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores. Vuelve el fútbol, vuelve la alegría acá en el estadio del teniente. Iniciamos la fecha número ocho acá entre O'Higgins y Huachipato. ¿Cómo estás, Nicolás Belis? Todo, todo, todo. Muy bien por acá, Diego. Ya el ambiente está listo, dispuesto. La gente poco a poco va llegando al estadio, pero estamos con las pilas puestas para el O'Higgins Huachipato el día de hoy desde acá, desde el teniente de Rancagua. Desde la quebrada, ahí a ras de piso, con toda la información, José Antonio Vargas. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Nicolás, también por ahí? Y por supuesto, toda nuestra queridísima, distinguida audiencia que ya sintoniza del dial 92.5. Estamos listos y dispuestos para traerles todas las alternativas de lo que va a ser este partido entre el local O'Higgins de Rancagua y el visitante Huachipato. Perfecto, claro que sí. Y también tenemos todo el informe, toda la información respecto a O'Higgins, todos los detalles para este partido, válido por la fiesta ocho del campeonato nacional chileno. Va a estar Navarro, el informe. Navarro, bienvenido. Gracias, Diego. Hola, equipo. Agradecer nuevamente la distancia de estar acá, como ya complementamos un poquito con las novedades de O'Higgins de Rancagua, el local, frente a lo que será el duro cuadro de Huachipato. Vivimos la previa de este costejo en la fecha ocho entre O'Higgins y Huachipato. El día también tenemos, se están preparando, se están preparando en estos precisos momentos, relatos de Juan Rodríguez y también en Bosco comercial. Ya llega, ya llega un capísimo, una leyenda. Manuel Villagra también estará con nosotros, pero por lo pronto, Nicolás, ¿qué te parece esta fecha ocho del campeonato nacional donde O'Higgins tiene que enfrentar al actual campeón del certamen, que viene de ganar nada más y nada menos que a Gremium Porto Alegre? La verdad, se asoma como un partido bastante prometedor, Diego, ver a O'Higgins en este caso enfrentando, recibiendo al vigente campeón del fútbol chileno como lo es Huachipato, que para muchos no comenzó de la mejor manera, le ha costado tomar esta regularidad en el torneo, muy distinto a lo que pudo mostrar el cuadro cerero en la banca con Gustavo Álvarez hoy en la Universidad de Chile, que tiene la posibilidad de ampliar su ventaja en el liderato, ya iremos con el porqué, pero Huachipato últimamente viene encendido, muy inspirado, muy motivado, luego del resultado frente a Gremio, allá en Porto Alegre, y que el día de hoy espera poder ratificar ese momento, hoy acá en el estadio teniente que es donde podríamos decir tiene una deuda, porque en el ámbito internacional está bien parado, en su respectivo grupo donde está Estudiantes, Strongers y Gremio está líder, un grupo durísimo, sí, muy duro, está líder con cuatro puntos compartiendo unidades ahí con Estudiantes de la Plata, pero en el campeonato local es donde espera poder remontar esta situación y si te comento la fecha, digo, que ya iremos con ellos porque hubo resultados sorpresivos, hemos tenido buenos partidos en esta jornada ocho, así que ojalá O'Higgins, lo que espera la hinchada, ¿no? Y lo que espera también el propio equipo, cuerpo técnico, poder reencontrarse con los abrazos en su casa, en el teniente. Pasamos también a recordar que nos pueden ver, pueden visualizar esta transmisión a través de nuestras distintas plataformas, ya sea YouTube, ya sea ex Instagram también, pueden ir a visitar, a seguir a Voz Deportivo, suscribirse también a nuestro canal, pasemos a saludar a Felipe Vicente, dice, bueno a los cabros, ya está en sintonía de Voz Deportivo, dice, te seguimos de campeones para salir a ver al capo, claro que sí. Saluda a Felipe Vicente hoy, que había hecho una consulta ahí, ¿qué pasa con el Pitu Contreras? ¿Qué pasa con el Pitu Contreras? ¿Qué pasa con el Pitu Contreras? Nicolás y Diego, así es, Simón Contreras ha estado con desgaste físico durante el entrenamiento, por lo cual no ha sido considerado en el once titular de Juan Manuel Alcón Zaval. Pero ha sido a la banca, ¿verdad? Sí, sí, está citado. Para esta parte. Puede ser, puede ser variante el día de hoy, Diego y Nicolás. Pero el partido anterior, frente a Calera, estuvo citado. Estuvo citado. Pero el desgaste físico de los entrenamientos, muchachos, fue lo clave que el jugador no está hoy en la oncena titular, digo. Pero, ¿será que el jugador quizás no está a punto físicamente? ¿Tuvo alguna dolencia en los primeros partidos? ¿Que no ha podido estar al mismo ritmo que sus compañeros que hoy día pueden ser titular? Nicolás, la información que maneja Voz Deportiva, el jugador no estaba a punto en los entrenamientos y ha hecho entrenamiento físico después de junto a su rato de compañeros. El día de hoy, si tú me preguntas, el jugador está al 100%. Perfecto. Vamos con José Antonio Bendigo ahí, a ras de piso. ¿Cuál es la temperatura el día de hoy de este domingo? 14 de abril, José Antonio. Tenemos 17 grados, parcialmente nublado, pero cielos mayormente despejados, Diego. Un clima bastante agradable. Aquí a la sombra corre un poquito de brisa. Se agradece haber traído chaqueta, haber escuchado a la mamá ahí antes de salir de la casa, la clásica. Pero el campo se ve en regulares condiciones. Recordemos que sucedió algo con este campo. ¿Qué pasó? El palestino lo había inscrito como cancha principal para disputar sus compromisos a nivel internacional y la gente de Conmebol, las autoridades, al revisar el estado de este campo de juego, le denegaron a que el permiso al elenco árabe. Entonces, eso da un poco de luz acerca del estado de la cancha. Desde aquí arriba, en realidad, a ras de suelo, como bien dices tú, se ve con algunos manchones, algunos lugares disparejos, pero en general regular. ¿Ha mejorado? ¿Ha mejorado bastante? Ha mejorado, mejorado. Hay que hay que reconocer el trabajo que se ha hecho y yo siento que en la medida en que se deje utilizar tanto, como va a suceder con el hecho de palestino, va a mejorar. Pero yo le pongo un 5-3. Perfecto. Buena notita para el estado. Buena nota. El terreno del juego. ¿Qué nota? Sí, la voy a repetir. ¿Qué nota? Sí, un 5-3. 5-3. Un 5-3. Perfecto. Aprobó, aprobó. Claro, no está en un estado, digamos, sobresaliente, pero sí, Bastián, desde acá, desde arriba. ¿Cómo la ves tú? Yo veo que tiene un par de mantroncitos, me imagino que es un tipo de hongo que suele suceder en esta latitud del planeta, claro, sí también, y también ya es una época otoñal, pero se ve pareja, hay que decirlo, se ve pareja la cancha. Sí, Diego, tal como decías, una cancha pareja muy, de aquí tenemos vista espectacular, Diego. Se ve, para mí, nota 5-5. Ah, mira, sube la nota para el terreno de juego. Eso sí, hay que decir, tiene una pifia muy... Ah, ¿como cuál? A ver. Por el lado de la banda derecha, de mi lado, todo lo que es la sector Andes, hay unos manchones que fueron tapados con pintura especial de pasto. Ah, perfecto. Y por el lado izquierdo también se nota cerca del área del córner, Diego. No sé si lo puedes visualizar. Sí, sí, sí. Mientras, para el sector de la barra visitante, se ve muy poco estos manchones. No sé si pueden verlo por ahí. Sí, sí. Con lo cual... Pero de todas maneras, ha mejorado. Sí, sin duda. Respecto por lo menos a un mes. O'Hins pidió exclusivamente el cambio de pasto, ya que se empieza a trabajar desde ya. Nicolás, ¿cómo se va desarrollando la fecha, esta número 8 del campeonato nacional, que partió el día sábado, ¿verdad? Así es, con jornada sabatina y con un partidazo, porque, a ver, si yo les digo en estos momentos el resultado, muy holgado por lo demás, como el de Unión Española, ante Everton, 4-2. No sé si, 4-2, pero fue un partido que no se definió sino hasta el minuto final. Porque Unión Española lo comenzó ganando, tempranamente de hecho, y en el último tramo del partido, estamos hablando de los últimos 15 minutos, Everton lo da vuelta, lo revierte. La situación parecía cuesta arriba para los hispanos, pero luego viene este frenesino del cuadro que hoy adiestra Miguel Ponce, y convierte dos tantos, el último, ahí con suspenso y todo, para decretar el 4-2 por Unión Española, recuperándose de su derrota anterior ante la Universidad de Chile, y de esta manera ir avanzando en la tabla de posiciones. Unión Española que no comenzó muy bien el torneo, pero se ha afianzado últimamente y ha estado ahí entre la parte alta de la tabla. Nos trasladamos Diego hasta el día 14. Viajamos al norte. Así es, porque el día viernes, Unión Española, Everton. Día sábado abrió la, en este caso, la jornada Deportes, Iquique, frente a la Universidad Católica. 3-2 para los cruzados. Partido, partido que no dejó de ser polémico, la mano de Puch, el tema de arbitraje, la demora, que fue muy cuestionado el juez el día de ayer. Sí, sí. Y con un gol de Nicolás Castillo al último minuto. Y un Iquique también que somos su segunda derrota consecutiva en este campeonato. Se veía lejano quizás que Iquique afrontara este mal pasar, con lo que por lo menos había mostrado hasta el partido de acá en Rancagua. Y comienza ya a perder un poco de terreno frente a una Universidad de Chile que también juega hasta ahora, ¿verdad, Nicolás? Así es, con Universidad de Chile, Coquimba, las 12.30, pero vamos a ir entonces resultado por resultado. El día de ayer, vale decir, la jornada sabatina, Unión Española 4, Everton 2, en el Estadio Santa Laura Universidad de SEC. Posteriormente se dio el encuentro entre Deportes Iquique y Universidad Católica, con los iquiqueños sufriendo su segunda derrota consecutiva, restando la pisada ahí en la parte alta de la tabla y se asoma una bonita oportunidad ahí para la Universidad de Chile. 3 a 2, un partido que también se definió en el final con un gol de tiro libre de larga instancia de Nicolás Castillo, que le vuelve a marcar a Deportes Iquique y con una complejidad ahí del portero nortino que el balón le da un pique y de esta manera entra a la red para decretar el 3 a 2 final. 12.30 horas, a la misma, en el mismo momento que Higgins, comienza también el compromiso entre la Universidad de Chile con la oportunidad de extender su ventaja en el liderato, enfrenta, recibe a un Coquimbo unido que viene de ganar en Copa Sudamericana. A la misma hora, y para eso aquí estamos, Higgins frente a Huachipato. Posteriormente a las 15 horas, Newblense-Palestino. Partidazo. Sí, en el estadio ahí Nelson Hoyarsun de Chile. Un palestino, Nicolás, que puede alcanzar, incluso pasar la cuota de Higgins porque tiene un partido pendiente el día de miércoles. Y que lo va a saltar, efectivamente, el día de miércoles, ante el rival de hoy, Huachipato. Palestino-Hughachipato, el día miércoles 17 de abril. Luego a las 20 horas tenemos el Laudax Italiano-Unión-La Calera. Este es en el reducto ahí de la Florida. Mientras que ya el día de mañana a las 18 horas, Cobresal enfrenta a Copia y después un Cobresal que le ha costado encontrarse con el triunfo, Diego, a pesar de ser el subcampeón actual del fútbol chileno, no ha logrado mostrar sus credenciales. Viene de un panorama internacional que no le ha sido favorable. Ahora en el plano local tampoco se ha visto con victorias entre empates y derrotas. Recibe un Copiapú que va de menos a más ya con dos triunfos consecutivos. Y termina la fecha. ¿Cuándo termina la fecha? El día de mañana a las 20, 30 horas, Diego. ¿Día lunes? Un partidazo, creo yo. Un partidazo histórico. ¿Quién se enfrenta? Colo-Colo y Cobreloa. Uy. Un historial parejo. Hace mucho no se daba... Un clásico antaño. Claro. Hace mucho no se daba este duelo, pero en lo que es torneo local. Porque se han enfrentado en Copa Chile, pero no desde primera división, desde hace mucho. Y ya el día de mañana en el estadio monumental Colo-Colo, Cobreloa, cerrando la fecha 8, Diego. 2013 más o menos que Cobreloa ya ahí descendió. Y recién este año volvió a la primera división. ¿Quiénes no estarán presentes el día de hoy? Me parece que 2014, 2015, en esa temporada. Fue el 25 de abril del 2015 en fórmula. Perfecto. Mira, el informe Navarro atentísimo. Navarro tiene ahí, preciso. ¿Quiénes no estarán presentes el día de hoy? Bastión Navarro por parte de los GINES. ¿Quiénes se pierden el partido por lesión? Diego, así como tú lo decías, ¿quién se pierde el partido el día de hoy? Es el carterano, el número 19, Matías Belmat, quien actualmente está operado desde enero del 2024 y el día de hoy se encuentra en kinesioterapia. También tenemos con el número 27 a Esteban Moreira, quien actualmente... ¿Qué le pasó a Esteban Moreira? Luxación de hombro izquierdo de Muy complicado, complicado. Quien fue operado en marzo del 2024 y actualmente se encuentra en fase de rehabilitación inicial. Perfecto. ¿Y qué más está presente? Hay un jugador que falta ahí a la mayoría. Sí, el número 6, el capitán de O'Higgins de Arrancagua. No te puedo creer. Juan Fuentes, quien su diagnóstico es sobrecarga muscular en cuádriceps de pierna izquierda. Una lesión que no es primera vez que le ocurre, ¿eh? No, es la tercera ya, Diego, que obtiene Juan de sobrecarga en sus piernas y actualmente está en Kine. Perfecto. Desde su vuelta al club, creo que Juan Fuentes hace una seguidilla, por lo menos dos veces por campeonato de lesiones, Nicolás. Esta es la tercera, Diego. Sí, y también en lo que es el plano futbolístico, muchos se preguntan incluso algunas posiciones en las que se desempeña Juan Fuentes y no rinde al 100% para muchos y que ha sido en este caso dardo de cuestionamientos, de críticas, pero aún así es un jugador que se ha sostenido últimamente en el cuadro de O'Higgins, que ha sido en más de una ocasión prenda de garantía, pero claro, ahí está la cuestión, ¿no? En cuanto a gustos, ¿dónde ver a Juan Fuentes? ¿Como volante, como un contención o como un central que es también donde se ha desempeñado? Tenemos también algunas bajas en el cuadro visitante, Diego. Sí, también viene con novedades. Así es, porque el volante, Jason Vargas, que también se ha podido desempeñar como un extremo en anteriores equipos y tal, lo ha hecho así en Guachipatu, no estará presente el día de hoy y en su reemplazo iría Jimmy Martínez, que es un agente ofensivo y a de larga data en el cuadro acerero. El lateral izquierdo, Leandro Díaz, tampoco dirá presente el día de hoy. Baja sensible a esta altura. Así es, baja sensible y que lo reemplazará en el once, aquí un breve adelanto, lo reemplazará Antonio Castillo con la número dieciocho. También otro nombre que el día de hoy no estará. Es Antonio Castillo desde la cantera, ¿verdad? Así es. Un Guachipatu que está caracterizado por suplir de muy buena manera. Sí, históricamente entre las mejores canteras. Claro, o sea, de hecho, crean de alguna manera la oportunidad, así como también ocurría acá en O'Hins, que los jugadores estaban debutando en contextos de vicisitudes, donde se había lesionado el titular, donde quizás la presión era mucho, pero acá en Guachipatu los jugadores jóvenes saben a lo que tienen que enfrentarse. Y ojo, Diego, también porque Guachipatu ha sido de los cuadros del fútbol chileno, que se ha caracterizado por la contratación de jugadores, gran parte de ellos jóvenes, que no necesariamente tienen que ver con la cantera, pero de fútbol o de ligas que no están acostumbrados a llegar acá al fútbol chileno. Por ejemplo, la liga venezolana o liga de Centroamérica. Recordarás tú, por ejemplo, cuando llegó Jefferson Soteldo. Acá en el cuadro de Guachipatu, también un jugador de un delantero panameño. Bueno, mira, se me fue el nombre, pero generó una marca acá en el fútbol chileno que posteriormente se fue a la Universidad de Chile. Sí. Sí, él mismo. Lo estamos buscando, lo estamos buscando. Pero ha sido entre los cuadros que ha logrado la contratación de algunos jugadores que posteriormente han generado repercusiones acá en el fútbol. Bueno, no por nada, muchos se fueron también a la Universidad de Chile junto con el técnico. Sí. O sea, jugadores que ya estaban probadísimos probadísimos dentro de este plantel y que vienen también a sufrir año a año a estas salidas que tienen. Bueno, por ejemplo, una salida también de Javier Altamirano. Claro. Que también es muy sensible. O sea, un jugador que brille en Estudiantes de La Plata, que está pronto también a Oliver José Antonio. Gabriel Torres. Gabriel Torres iba a dar la punta del jugador panameño que tuvo destacada campaña en Guachipatu hace algunos años. También recordar el nombre de Rómulo Otero. El mismo. También se me quedaba destacado mediocampista ofensivo, incluso que llegó a ser seleccionado venezolano en su momento. Así es. Bien ahí, Barriguelas. Y te nombro, además, otras dos bajas del cuadro de Guachipatu. Además de Brian Palmesano, Jason Vargas y Leandro Díaz, suman Claudio Sepúlveda e Imanol González, el defensa central. Perfecto. Llega el momento que tenemos que presentar. Un momento importantísimo dentro de nuestra transmisión a campo deportivo. Nos vestimos de gala. ¿Sabe de qué estoy hablando? Así es. Sí, una leyenda. Lo dijimos acá, una leyenda de la radiofonía local y nacional también, nuestro amigo Manuel Villegra. ¿Cómo te va, Manuel? Bienvenido. Un gusto en saludarlo a Nicolás. Perdón. Producción me tenía apagado. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Buenos días, Diego. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos los colegas de la radio Bonita FM, la 92.5. Día lindo, parece día primaveral, pero estamos en día otoñal desde acá, desde el estadio El Teniente de Arrancagua, para llevar luego las alternativas y el desarrollo de este compromiso entre O'Higgins Arrancagua, calidad de local, y que tiene que ganar hoy día para que quede bien arriba en la tabla, y también el club deportivo Guachipato, que es de la región del Bío Bío. Actualmente juega en nuestra primera división del fútbol chileno. Estaba viendo por acá el año de la fundación. Guachipato se fundó un 7 de junio del año 1947, por lo tanto ya tiene 76 años de vida. Yo me acuerdo que Guachipato salió campeón por allá en el año 74, no me acuerdo qué otro año. En el 2012. 2012 también. Y el año pasado. Tiene toda la razón, ¿no? Sí, tres estrellas. Tres estrellas. Bueno, bien, Guachipato, lo está pasando mal la gente de esa localidad, por el asunto del acero, pero bueno, dicen por ahí que el fútbol puede mitigar las penas, las amarguras y todo lo demás. Amigos míos, buen cometido para todos ustedes. Comienzo a saludar a nuestros gentiles auspiciadores. Santo Tomás, Instituto Profesional de Centro de Formación Técnica. Estamos adscritos a gratuidad. Conoce este beneficio en tupuedes.cl. Santo Tomás, tú puedes. También estamos con la ilustre Municipalidad de Rancagua. Te invito a ser parte de la campaña. Dota a un amigo. Visita Rancagua.cl. Voz Deportiva. Impecable toda la data que siempre nos entrega Manuel Villagra para comenzar siempre esta transmisión. Ahí el datito. Imperdible. José Antonio, quiero ir contigo porque veo que los arqueros ya están calentando en el terreno de juego. Nicolás Peronich y Diego Carreño ya se encuentran haciendo trabajo de pre-competencia junto a su preparador de arquero, Rolando Urzúa. Se ve haciendo Nicolás Peronich un trabajo de movilidad articular, flexionando su hombro, un poquito de rotación de tronco, movimientos pliométricos, potentes, lentamente poniendo a punto su cuerpo para estar al 100. Bien, atento con los reflejos listos y dispuestos. Tiendas Splay Parada 111, autoridad en jeans, todos los modelos y tallas en jeans. Tiendas Splay Parada 111, es la manía de vender barato. Brasil Esquina de la Estarria y sus locales en la Galería Brasil. Tiendas Splay Parada 111, ferretería Valparaíso de Rodrigo Rorro Toledo. Las mejores ofertas, Volcanita de 10 a 5.900 pesos. Terciado Ranurado de 9 a 19.900 pesos. Despacho Arrancagua, paga al llegar a tu casa a la mercadería. En efectivo, transferencia o tarjetas bancarias. ¿Dónde está Ferretería Valparaíso? Ahí en La Tuna. La Tuna está en la parcela 62 de San Fernando. Llámenos al más 56-9-98-20-40-51. Ferretería Valparaíso. Bastián Navarro, ¿qué datos nos puedes aportar también para este encuentro el día de hoy? Nicolás. Diego, el día de hoy, como el dato más principal, hace cinco meses y nueve partidos que Guachipato no sufre ninguna expulsión. De hecho, Guachipato es el club que acumula más tiempo sin sufrir expulsión en primera división. La última tarjeta roja la recibió Jimmy Martínez en el empate 1-1 con Magallanes un 12 de noviembre del año 2023. 23, perfecto, un equipo con buena disciplina. Muy buena disciplina para Guachipato. Oye, acá nos hacía la consulta en YouTube. Felipe Pozo, me parece. Sí. Que, ¿cómo estaba la situación de María Belmar? El alantero dojín es que, recordemos, sufrió lamentablemente ahí una... Un inconveniente, una ruptura de ligamento previo a la sesión que iba a tener con el cuadro de deportes Temuco. Ahí en la primera vez. No se logró dar, dada esta lesión, se encuentra recuperándose de muy buena manera. Pero ahí recalcar, sobre todo ante esta consulta, que el jugador no está habilitado para esta primera rueda. Independiente si se recupera antes, no podría disputar ningún minuto de esta primera rueda. Sí podría ser inscrito de cara a la segunda fracción de este campeonato nacional. Hay una ventana que se abre en ese momento. Mario Palma García, ingeniería y montaje, obras civiles y mineras. Arriendo de todo tipo de maquinarias, todo con la experiencia de Mario Palma García. Múnich 369 en Rancagua. Iván Schneider, servicio técnico para su auto de las mejores marcas. Citroën y Peugeot. Contamos con tecnología de última generación. Para todo tipo de diagnóstico y reparación, Iván Schneider. 1 y 2 de octubre, 127 Rancagua. Con la victoria de Unión Española y también la victoria de visitante de la Universidad Católica. ¿Cómo va quedando la tabla de posiciones, Nicolás? Mira, a pesar de que vamos en la fecha 8, ya hay algunos equipos que están sacando ventaja, sobre todo en el liderato. La parte más peleada está en el sector medio de la tabla de posiciones. Vamos desde el primer puesto con la Universidad de Chile, que va a jugar a la misma hora que O'Higgins, ¿no? Y que mantiene 19 unidades. 12 goles a favor, 4 en contra, una diferencia positiva de 8 tantos. Ahí el cuadro universitario, entonces, en el primer puesto con 19 puntos. Invicto, el único invicto de momento en el plano local. Deportes y Quique lo escolta con 16 puntos que el día de ayer no logró hacerse fuerte en casa. Con un polémico arbitraje, pero cayó 3 a 2 ante la Universidad Católica. Deportes y Quique quedan en el segundo puesto con 16 puntos. Tercero, Unión Española, que con su triunfo frente a Everton en condición local, alcanzó las 13 unidades. Universidad Católica en el cuarto puesto con 12 puntos. O'Higgins en el quinto lugar con 12. Sexto lugar para Palestino con 11 puntos. Misma cantidad para Joaquín Munido, quien está en el séptimo lugar de la tabla. Octavo puesto para Everton de Mía del Mar con 11 puntos. 10 para Colo Colo en el noveno lugar. 10 puntos también para Nublese, quien se encuentra en el décimo puesto. Un puesto más abajo, Cobreloa con 10 unidades. Huachipato, el cuadro rival del día de hoy, con 8 puntos en el decimosegundo lugar. Puesto 13 para Deportes Copiapogos con 6 puntos. Lugar número 14 para Unión La Calera con 5 puntos. Y acá vamos a la zona roja, a quienes están hoy en el descenso. Audax Italiano en el puesto 15 con 4 puntos. Y en el último lugar, con apenas 2 unidades, Cobre Sal. Esta es la tabla. Paraíso Azul, elegante, disenguido, privado. Fácil acceso a estacionamiento, privado. Sanitizado con las normas señaladas. Paraíso Azul es íntimo. Estamos en el Marza 322 en Rancagua. Lomucio Electricidad. San Martín 576 en Rancagua. Empresa Lomucio. Trabajamos con los mejores. José Antonio, cuando el equipo sale a calentar a la cancha, ¿qué nos puedes contar? ¿Hay una novedad, la indumentaria de lo que será la vestimenta el día de hoy para enfrentar a Huachihuahua, el actual campeón del fútbol chileno? Y mientras suenan los acordes de Seven Nation Army, una canción altamente motivante, todo el rock ahí para ambos elencos mientras hacen su trabajo precompetitivo, claro, te comento que O'Higgins va a ir con vestimenta alternativa, camiseta roja, pantalón corto de color negro y medias rojas. Mientras que Huachipato también lo va a hacer con una vestimenta tradicional de un color celeste con algunos vivos blancos y negros. Se invierte en los papeles. La visita va a jugar de celeste esta tarde en el Teniente Rancagua. Ventexor, el mall de las llantas y neumáticos con más crecimiento y experiencia. Ventexor, Emanuel Montz, 1462, esquina La Granja, paso nivel Rancagua Sur. Ventexor, Jaime Gallegos, rectificadora de motores. Jaime Gallegos, estamos en la calle López, número 170, letra A. Y ahora con su local de accesorios para sus vehículos en Comercial Victoria. Illanes 303, letra B. Perfecto, ya tenemos información, tenemos todo lo que respecta a la oncena titular de O'Higgins de Rancagua y la pasamos a conocer en la voz del genio, del que sabe, en la voz de Nicolás Vélez. Gracias, Diego, porque así es. Vamos con la formación, los titulares que presenta el día de hoy O'Higgins de Rancagua porque en el arco tendrá a Nicolás Peraric con la número 22. La línea defensiva compuesta como lateral derecho y capitán el día de hoy, número 17, Moisés González. Dupla de centrales compuesta por Leonel Mosevic con la número 26 y 14 para Juan Ignacio Díaz y dejar el retorno a la cancha. Antonio Díaz con la número 15 como lateral izquierdo. En el medio campo estará, como siempre, Camilo Moya con la número 5, con la número 8, Jerko Leiva. Número 7 para Martín Sarrafiore. Y número 10 para el goleador O'Higgins, Brian Radelo. Arriba, se vuelve a reiterar entonces con la número 28, Esteban Calderón, sub-21. Y también el jugador paraguayo nacionalizado chileno con la número 9, Arnaldo Castillo. Copelia, los mejores vinos, licores, cervezas, están en la mejor botillería de la población Rancagua Sur. Calle Valparaíso 190, local 2, a Pasitos del Marza. Copelia, su botillería de la población Rancagua Sur. Peralta y compañía de abogados, asesorate con los mejores, juicios de familia, laborales, penales y civiles. Cancela hasta en 12 cuotas tu asesoría legal. Peralta y compañía de abogados, Cuevas 7.90, segundo pisos. Cuevas con San Martín, San Martín con Cuevas, Peralta y compañía de abogados. José Antonio, respecto al partido pasado frente a Unión La Calera, solo hay una modificación que es el ingreso de Jerko Leiva en desmedro de Juan Fuente, que está lesionado, pero lo demás es una fórmula ya probada. Bueno, y también el regreso de Antonio Díaz, obviamente, con una gran participación el otro día de Pedro Navarro, pero el engranaje más o menos es muy similar. La estructura se mantiene y también da luces de que quizás el cuerpo técnico halló la fórmula. Exactamente, Diego. Me parece a mí que lo más cuerdo, lo más razonable, es repetir el equipo que gana. Por mucho de que a veces Juan Manuel Asconzaba, el declare, que le gusta darle rebaje a sus jugadores, fomentar la competencia a nivel interno. Me parece que un jugador que mantiene su presencia en el once inicial es un jugador con confianza. Se empiezan a conocer, se empiezan a dar triangulaciones, jugadas asociadas. Así que suma puntos por ese lado la cabina técnica. Vamos a ver qué tal resulta la apuesta. Es Voz Deportiva a través de la Radio Bonita, hoy con equipo completo, junto a Diego Lea, Bastián Navarro, José Antonio Vargas, Nicolás Félix, y luego vendrá el vibrante relato de Joel Rodríguez. Perfecto, también le vemos acá en nuestras redes sociales, en ex. Mauro dice, hoy estaré desde la quinta región viendo al capo. Vamos, claro que sí, en sintonía de nosotros de Voz Deportiva. Nicolás, llega la hora también de conocer, ah, tenemos más comentarios por acá, sí, en la plataforma de YouTube también, nuestro queridísimo amigo Jaime Torres, dice que sea una excelente transmisión, muchachos, y que gane nuestro querido capo de Provincia. Aguante Voz Deportiva, claro que sí, Jaimito, te leemos acá, y te leemos a todos, los leemos a todos. Así que ustedes, conéctense, suscríbanse a nuestros canales, y participen acá junto a nosotros en Voz Deportiva. Conocemos entonces la oncena titular también del equipo visitante del actual campeón del fútbol chileno, Guachipato. El once dispuesto por el director técnico Javier Sanguinetti comienza en el arco con la número uno, Martín Parra. Línea de cuatro, como lateral derecho, y quien anotó frente a Gremio en Copa Libertadores, Felipe Loyola con la número cinco. El dúo defensivo, los centrales, comienza con el capitán y con la número cuatro, Benjamín Gasolo. Renzo Malanca lo estará acompañando con la número tres, y como lateral izquierdo, Antonio Castillo con la número dieciocho. Medio campo, Lucubre, Santiago Silva con la número quince. Con la veinte, Jimmy Martínez, y otro que anotó en Brasil, Gonzalo Montes con la número ocho, para dejar una dupla ofensiva y que hay que tener bastante ojo. Con la número veintitrés, Cris Martínez, y con la número nueve, el canterano de Guachipato, Maximiliano Rodríguez. Hexa, ingeniería en motores eléctricos. Hexa, ingeniería en electromecánica. Todos nuestros profesionales se han capacitado en Alemania y Estados Unidos. Estamos en la ruta H-40, Pasadito Cruz-Olivar, y en la calle 1 y 2 de octubre, 193, en Rancagua. Maestranza Río Amarillo, fábrica de estructuras, estanques, corte y dimensionado de planchas, mediante equipo láser. Reparaciones en general, Maestranza Río Amarillo, camino a Doñigüe sin número, cerca de California. José Antonio, ¿cuáles son los jugadores para estar atentos, para seguir con la mirada en este partido por parte de Guachipato? Mira, sabes que es bastante interesante que hay un jugador que yo te diría que es el distinto de Guachipato. Al menos ha demostrado su habilidad en los partidos de Copa Libertadores, el caso contra Estudiantes de la Plata, contra Gremio, que es Julián Brea. Un jugador argentino, extremo, por la derecha, delantero, que tiene regate, tiene uno contra uno, tiene buen desborde y centro. Lo dejan en la banca, me parece puede ser por dosificar. Recordemos que Guachipato tiene una cargada agenda de partidos. Diego, te cuento que en 10 días se le vienen 4 partidos al elenco dirigido por Javier Sanguinetti. ¿Te lo relato? Ya pues, vamos, pongámosle. Este día, domingo, cierto, 14 de abril, contra O'Higgins de Rancagua. El miércoles 17 de abril, una fecha recuperativa, la fecha 7, contra Palestino en la Cisterna. Luego, el domingo 21, recibe a Iquique, en Talcahuano, para rematar el miércoles 24 versus The Strongest, también en condición de local. La agenda complicada para el conjunto hoy visitante de Guachipato. Somos voz deportiva, verdad, pasión en fútbol. Compra por mayor o al detalle, directo desde la Vega Baquedano, en Bodeguita de la Vega. Te ofrecemos una amplia variedad de lácteos, también tenemos carnes, cecinas, embutidos y congelados. Local 7 y 8 de la Vega Baquedano. Nuestro sitio web, bodeguitadelavega.cl. Te esperamos de lunes a sábado con los mejores precios para tu hogar o tu local comercial. La Casa del Músico. Buscas instrumentos musicales, guitarras, audio profesional, de todo para el músico. En La Casa del Músico, Cueva 760, Rancagua. Vamos entonces con información también, porque ayer hubo fútbol femenino, Nicolás. Sí, sí, jornada redonda para el fútbol femenino que extiende ya su arranque a dos victorias consecutivas. Un buen pasar de las representantes del fútbol de O'Higgins en la rama femenina. 2 a 1 en condición de visita, venció a Deportes Recoleta por la fecha 2 del ascenso. Anotaciones tempraneras. Número 3, o mejor dicho en el minuto 3. Diana Quesada abrió la cuenta para O'Higgins de Rancagua a los 38 minutos. Emiliana Vidal igualó para las locales, mientras que en el minuto 56, Alejandra Manso convirtió el tanto definitivo. El 2 a 1 para el cuadro O'Higgins, con el cual suma 6 unidades y se encarama en la primera posición de la zona centro-sur. Resta también conocer lo que va a pasar el día de hoy, también. Todavía no finaliza el partido, se está jugando entre la rama femenina de Deportes de Santa Cruz, frente a Barnechea y quedó libre el cuadro de Magallanes. Así que, buen momento para la rama femenina que está en este proceso de recuperar confianza, luego de haber descendido en su primera experiencia en primera división. Dos temporadas logró sostenerse ahí en la máxima categoría el fútbol femenino, y hoy en el ascenso ya registra dos triunfos al hilo. Santo Tomás, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, estamos adscritos a gratuidad. Conoce este beneficio en tupuedes.cl. Santo Tomás, tú puedes. Ilustre Municipalidad de Rancagua, te invito a ser parte de la campaña Adopta a un Amigo. Visita rancagua.cl. El encargado de impartir justicia el día de hoy es el árbitro Matías Riquelme. Asistente número uno, Eric Pizarro. Asistente número dos, Diego Gamboa. Cuarto árbitro, Franco Jiménez en el bar, Juan Lara. Asistente de bar, Diego Yeñez. Bastión Navarro, ¿qué dato podríamos aportar sobre el árbitro principal del día de hoy, Matías Riquelme? ¿Ya dirigió 15 este campeonato? Gracias, Diego. Matías Riquelme, de 31 años, este año 2024, lleva dirigiendo cuatro partidos, que serían tres en primera división de honor de nuestro fútbol chileno, un partido en primera B, con un total de 19 tarjetas amarillas, solamente una expulsión. Sus últimos tres partidos en primera división serían Everton y Palestino en un 0 a 0. Universidad de Chile versus Ujín, donde el cuadro de Ujín cae por la cuenta mínima. Y Cobreloa versus Cobresal, en un clásico minero que triunfó Cobreloa por 2 a 1. Tiendas de play, parada 111, autoridad en jeans, todos los modelos y tallas en jeans. Tiendas de play, parada 111, la manía de vender barato. Estamos en Brasil, esquina de las Tarria. Tiendas de play, parada 111. Tenemos comentarios también en nuestras redes sociales, Nicolás. Así es, en YouTube. Renatito Juega y Lucianito nos escribe, saludos a la dupla Villagra. Esto es lo que nos lleva acá desde nuestra cuenta de YouTube, nuestra querida voz comercial. Porque Manuel no anda solo. No, no anda solo. No, no me mandan solo. Anda, me mandan acompañado. Anda muy bien escoltado. Anda muy bien escoltado, claro que sí. Así es. Bueno, y respecto de este enfrentamiento, Diego, hay dos detalles importantes de los cuales hay que tomar consideración. Porque para el compromiso del día de hoy se realizará un minuto de silencio por Margarita Pilar Campos Pérez, madre del jugador Antonio Díaz. Y otro detalle también, no menor, es que los jugadores saldrán a la cancha de la mano de 22 socios niños de O'Higgins, en el contexto del aniversario número 69 de Exclusión. Perfecto, un aniversario que, claro, topó el otro día, el día domingo, 7 de abril, jugando en Calera. Por lo tanto, no hubo espacio para hacer todas estas festividades que hoy, hoy ya prometen saltarse. En la semana vimos también, en este gesto de identidad de parte de los jugadores para la ciudad, esta fotografía ahí en el memorial de los 16, muy cerca acá del estadio El Teniente, acá en la población Isabel Riquelme. Y un acto muy bonito. Creo que son de las cosas que hay que destacar por parte de toda la gente que trabaja en el club, por parte también de los mismos jugadores que tienen esa prestanza también, esa disposición siempre positiva para estos actos. y que a la gente también le gustan, a la gente también le impregnan de ese sentimiento de pertenencia, lo cual también como rancauinos es un orgullo para tener con los kings de Arancabua. El O.I.O.I., usted sabe quién inventó el O.I.O.I., ¿no? ¿Quién lo inventó el O.I.O.I.? ¿Usted sabe quién inventó el O.I.O.I.? No, ¿quién lo inventó el O.I.O.I.? El O.I.O.I. lo inventó el destacado abogado Carlos Latife. Él fue el inventor del O.I.O.I. Rá, rá, que no es ninguna ciencia, pero se quedó en la retina y se quedó hasta el día de hoy. Sí, sí. El O.I.O.I. lo inventó, como te decía yo, Carlos Latife, que es de una familia de abogados. Es como el patriarca ahí de los abogados que lamentablemente ya no está. Carlitos Latife que también en su tiempo perdió un hijo en un accidente automovilístico, la pasó mal. Así que un merecido homenaje también para Carlitos, que era ojiguiniano. Siempre lo veíamos también en el estadio del Teniente Borrancagua, en el antiguo estadio, cuando no estaba tan remozado como lo tenemos hoy día. Y qué legado dejó con el O.I.O.I. para todo el show de Higgs. Un grito de guerra ya, o sea, va en el ADN. Muchachos. De la Instagram como los hijos, Antonio. Quería mandarle un caluroso saludo a un miembro de nuestro equipo. Sí. De la familia más deportiva. ¿A quién? ¿A quién? Adán Caro, primer hombre en la tierra. Saludo para Adán. Quería recordar una nota que él nos dejó, que es que uno de esos 22 niños, que como bien comentó Diego, va a ingresar a la cancha junto a los jugadores, en el marco de las actividades conmemorativas del aniversario del club. Uno de esos 22 pequeños será, ni más ni menos, que Diego Caro Muñoz, hijo de nuestro compañero de labores, Adán Caro. Así que vaya un gran saludo para Adán Caro y su hijo Diego. ¿El segundo hombre en la tierra? El segundo hombre en la tierra. Estamos todos compadres. Oye, me llega otro comentario acá, José Munizaga. Saludos a todos los capos de corazón de Parinacota a la Antártica. Siempre celeste, José Munizaga de Antofagá. Saludos, José. Ferretería Valparaíso de Rodrigo Rorro Toledo. Las mejores ofertas, Volcanita de 10 a 5.900 pesos. Terciado ranurado de 9 a 19.900 pesos. Despacho Arrancagua. Tú pagas cuando llegue tu mercadería a tu hogar. Y puedes pagar en efectivo, transferencia o tarjeta bancaria. Estamos en San Fernando, en La Tuna. En la parcela 62, Ferretería Valparaíso. Llámenos a la 56-9-98-20-40-51. Ferretería Valparaíso. Diego, una leve observación acá en los trabajos de pre-competencia que aún se mantienen. ¿Qué observamos? Por el cuadro Hines, que ha estado realizando mucho trabajo de toque corto y preciso. No mantener mucho tiempo el balón en los pies. Pueden acompañarse con un compañero. Mientras que, integrantes de Guachipato, jugadores han intentado probar el arco. Y siendo sincero, por los lanzamientos que vi, no andan muy finos. No andan muy finos. Esperemos que, bueno, al menos lo que se espera desde el hincha, ¿no? Para el Hines. Es que esto se mantenga durante el partido. Varios tiros. Sin portero, y si no iba al travesaño, si no iba al metal, iban hacia afuera. Uno que otro dentro del arco, pero casi con muy poca finura. Compadro, con mucho caro. Sí. MPG de Mario Palma García. Ingeniería y montaje, obras civiles y mineras. Arriendo de todo tipo de maquinarias. Todo con la experiencia de Mario Palma García. Munich 369 Rancagua. Pasamos también a recordar para toda la gente que se está sumando a nuestra transición. Estamos acá en vivo e indirecto desde el Estadio del Teniente. Nicolás, la oncena titular de Fines. Arrancamos para el día de hoy. Enfrentar a Guachipato acá en el pasto del Estadio del Teniente. Que está muy, muy, muy mejorado. Respecto a por lo menos un mes. Así es, Diego. Nicolás, se espera Nicola, número 22 en el arco. Línea de cuatro en el fondo. Con la número 17, Moisés González como lateral. Derecho y capitán el día de hoy. 26 para Leonel Mosevic. 14 para Juan Ignacio Díaz. Y con la número 15, Antonio Díaz. Quien regresa luego de su ausencia al partido anterior. Camilo Moya con la número 5 en el mediocampo. Lo acompaña Martín Sanrafiore con la número 7. 8 para Jerko Leiva que viene de marcar frente a Unión La Calera. Y también el goleador de Giles. Brian Ravello volante con la número 10. Mientras que arriba, ¿cómo estarán los agentes ofensivos? Los encargados de los goles. El canterano con la número 28, Esteban Calderón. Quien se repite el plato el día de hoy. Y también Arnaldo Castillo, delantero ahí con la número 9. El killer del área que espera seguir sumando alegrías la jornada de hoy. Iván Schneider, servicio técnico para su auto de las marcas Citroën y Pechó. Contamos con tecnología de última generación. Para todo tipo de diagnóstico y reparación, Iván Schneider. 1 y 2 de octubre, 127, Rancagua. Bastiana, ahora nos vamos contigo. Hay información. Así es, Diego. Vamos con... repasemos un poquito con los minutos sub-21. Con el número 13, Martín Maturana lleva un total de 87 minutos. Cristóbal Castillo con 91 minutos. Esteban Calderón, que hoy día, tal como decía Nicolás, repite el plato con 175 minutos. Y Joaquín Tapia, que lleva 61 minutos. O'Higgins lleva un total de 414 minutos. Y le queda por cumplir 1.476 minutos. Paraíso Azul, elegante, distinguido, privado, de fácil acceso. Tenemos estacionamiento para ustedes. Paraíso Azul, sanitizado, con las mejores normas señaladas. Paraíso Azul, íntimo. Almarza 322 en Rancagua. José Antonio, ¿qué nos puede relatar sobre lo que está haciendo O'Higgins en esta fase de calentamiento? Estacionamiento previo a lo que será este cotejo frente a Aguachipato. Están trabajando los jugadores remates desde lo que vendría siendo la entrada del área. Con disparos resultados. Preparando cierto... Afinando el perfil izquierdo, el perfil derecho, borde interno, empeine. Tratando de armar el remate lo más rápido posible y darle potencia y ubicación. Lomucio, electricidad, San Martín 576, Rancagua. Empresa Lomucio, trabajamos con los mejores. Seguimos acá en esta transmisión, en esta previa del partido entre O'Higgins y O'Higgins y O'Higgins. Aguachipato, válido por la fecha 8 de este campeonato nacional chileno. ¿Qué me puedes contar acerca de la suplencia del conjunto hoy dirigido también? Ya vuelve Juan Manuel Alconzal, Nicolás. Las opciones para el día de hoy de cara al compromiso frente a Aguachipato te las comento. Con la número 1, Diego Carreño, opción en el arco. Número 4 para Pedro Navarro, quien retorna a la banca. 11 para Carlos Ausqui, 16 para Cristóbal Castillo, 18 para Diego Buranote, 21 para Octavio Bianchi y 23 para Brian Torrealba. Es Voz Deportiva Radio Bonita FM 92.5 y en bonitafm.cl también usted puede ingresar a diario para que escuche todos los programas de nuestra emisora. A esta hora, Voz Deportiva. José Antonio, en la semana conversábamos que Martín Sarrafiore estaba en duda. Lo habían golpeado bastante en el partido de Fentacalera. De hecho, salió como la primera sustitución en ese cotejo a los 45 minutos. Pero hoy está la titular. ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son los jugadores claves de este Jigis de Arancaba cuando ya se van a vestuarios? A cambiarse, a alistarse, a ponerse en la polemita roja. Porque se vienen pronto los jugadores acá en la cancha del Teniente José Antonio. Te doy la columna vertebral, Diego. Nicolás Peronich, Leonel Mosevic, Juan Ignacio Díaz. Cubierto ahí el puesto de portería, los defensas. En el mediocampo, el trabajo que ha hecho Camilo Moya, que ha sido el más regular. En el mediocampo, Brian Ravello y Martín Sarrafiore. Muchas veces, cierto, se dependía de un solo jugador en creación. Un jugador que pudiese ser el distinto, el que cambiara el ritmo. El que ofreciera algo especial. Y hoy en día esa posición o esa característica está bien cubierta por estos dos jugadores. Y arriba el sacrificio, la entrega y el despliegue que siempre entrega Arnaldo Castillo. Es Voz Deportiva a través de la radio Bonita 92.5. Recordando también el aniversario de la institución celeste que durante este mes de abril está celebrando. Pregunta para mis colegas. ¿Usted sabe de qué color iba a ser la primera indumentaria que iba a tener O'Higgins? Iba a ser de pantalón azul, camiseta roja. Ese iba a ser los colores de O'Higgins. Pero la Federación de Fútbol aquel año lo prohibió porque era el uniforme, los colores de la selección chilena. Segunda pregunta. ¿Por qué O'Higgins? ¿Por qué O'Higgins? Le hago la pregunta en este mes de aniversario. ¿Por qué ocupa el celeste? ¿La selección uruguaya? Correcto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. La selección uruguaya había salido campeón aquel año. Entonces, ya. Nos prohibieron usar el rojo. Nosotros tomamos al campeón del mundo, Uruguay. Recuerdo que hacemos a esta hora en Voz Deportiva. Perfecto, mira. Perfecto. Hoy está buena, me gusta esa dinámica. Esta trivia. Sí, esta trivia. Esta trivia. El marzo del aniversario. Usted también puede participar. Sí. Vamos a hacer algo ahí en redes sociales posteriormente. Tenemos la banca de Huachepato también, Nicolás. Así es, Diego. Te la comento porque la banca la compone. Nicolás Carrasca, con la número 22, mediocampista central. 18 para Joaquín Gutiérrez. Y con la número 28, su hermano, Maximiliano. Bruno Gutiérrez. Ambos defensores y quienes se pueden desempeñar como laterales. 17 para el guardameta Zacarías López. 11 para Sebastián Saez. El Sacha. 29. Claudio Torres, delantero. Y con la número 14, opción en el mediocampo, Carlo Villanueva. Esta es la banca de Huachepato. Venta Store. El molde de las llantas y neumáticos con más crecimiento y experiencia. Venta Store. De Manuel Monc. 14.62. Seguirá en la granja. Pasa un nivel rancagua sur. Eso es Venta Store. José Antonio. Huachepato es un equipo que viene de jugar Copa Internacional. En este caso, Copa Libertadores en Brasil. Y por lo tanto, viene con una carga física importante a considerar. ¿Será un rival, así como también fue Calera o también fue Palestino, que finalmente muestra todo su poderío en el segundo tiempo? Y en el primero, primero, viene a ser como un poquito más de estudio. ¿Sabes qué? Va a ser interesante ver eso respecto al parado inicial que muestra el elenco acerero y a la disposición táctica. Puede ser que entre un poco a esperar, a darle un poco a la pelota a O'Higgins para salir de contragolpe, entendiendo que eso representa un gasto físico menor. Y le sería conveniente, considerando la carga de partidos que comentamos que enfrenta el elenco cirúrgico. Jaime Gallegos, rectificadora de motores. Jaime Gallegos. Estamos en la calle Lope, número 170, letra A. Y ahora con su local de accesorios para su vehículo en Comercial Victoria. Y ya en 303, letra B. Perfecto, Bastián. También queremos conocer las samarías del conjunto celeste. Las samarías que contemplan al plantel celeste. Así es, Diego. Ya te comento ya, las tarjetas samarías son tres para Juan Ignacio Díaz, dos para Antonio Díaz, dos para Camilo Moya, dos para el canterano Esteban Calderón, dos para el perro Ausqui, una para Pedro Navarro, también así, una para Martín Serrafiore, una para el sicario Leonel Mosevic, una para Octavio Bianchi, una para el arquero titular Nicolás Pedanich, y una para el grande Arnaldo Castillo. Recordar también que O'Hins tiene solamente un jugador con tarjeta roja que fue Martín Maturana. Copelia, los mejores vinos, licores, cervezas, están en la mejor botillería de la población Rancagua Sur, calle Valparaíso 190, local 2, a pasitos de Almarza. Copelia, su botillería de la Rancagua Sur. Nicolás Vélez, ¿qué dice el frente a frente? Sí, José Antonio, vamos contigo. Quedándome con el apunte que habíamos dado acerca de la carga de partidos de Huachipato, no es equipo B el que presenta hoy día el elenco siderúrgico. Si uno compara la oncena inicial que va a disponer el día de hoy, con la que entró en Porto Alegre, versus el equipo de gremio, hay solo dos nombres que salen. Perfecto, también. Serían Leandro Díaz y Jason Barca, reemplazados por Gaby Martínez y Antonio Castillo. Es poco lo que cambia el elenco de Huachipato. Muchas gracias acá, nos están trayendo un cocaví. Sí, sí, se agradece. Muchas gracias a los amigos. Se agradece. Un cocaví. Nicolás Vélez, tenemos el frente a frente en primera división entre O'Higgins y Huachipato. ¿Qué dice el historial? Oye, esto pinta para clásico. Pinta para clásico. Está todo parejo. Al menos los números así lo dicen. Y te lo comento a continuación. Ojo, esto es en primera división. Así es, porque en partidos jugados ambos suman 82 encuentros. 33 triunfos para O'Higgins, 33 triunfos para Huachipato. 16 empates, 112 goles convertidos para O'Higgins, 113 goles para Huachipato. O sea, tremendamente disputado este historial. Y que el día de hoy al menos se esperan ver diferencias. Que alguien pueda sobreponerse, mantener una ley de ventaja. O quizás todo quede igual. Aunque sea mínima. Claro, aunque sea mínima. Todo vale. Porque con un empate todo va a quedar igual. Así que... Claro, todo vale. Pero esa es la estadística, Diego. Que el día de hoy se mantiene como un condimento para este encuentro entre O'Higgins y Huachipato. Peralta y compañía de abogados, asesórate con los mejores. Juicio de familia, laborales, penales y civiles. Cancela hasta en 12 cuotas tu asesoría legal. Peralta y compañía de abogados. Cuevas 7.90, segundo piso. Cuevas con San Martín. San Martín con Cuevas. Peralta y compañía de abogados. Ya se viene el partido. Cinco minutos más. En cinco minutos comienza a robar la pelotita acá en la engramada del estadio del Teniente. Y nosotros también queremos sentir el pálpito. ¿Cómo está ahí, José Antonio? ¿Cómo viene la gente? ¿Sigue llegando? ¿O ya se contempla un virtual más o menos lleno? ¿Cómo lo ves tú? Continúa llegando la gente al principal reducto deportivo de la sexta región. Yo calculo más o menos palpitómetro. Actualmente unas 3.500 a 4.000 personas. Me la juego que van a ver alrededor de 5.000 el día de hoy. Gracias, José Antonio Vargas. Y ya cuando los equipos se van aproximando al terreno del juego. Ya saliendo el cuadro de Guachipato que está con una vestimenta blanca completa y con unas franjas azules de manera vertical. Ese es el vestuario, la indumentaria que presenta el día de hoy el cuadro de Guachipato. Estamos a la espera de conocer también la salida de O'Higgins que en el día de hoy se enfrentará, jugará a este duelo con vestuario rojo. Tal como lo hizo frente a la Universidad de Chile en el Nacional. Hoy lo replica acá en el estadio El Teniente. Claro que sí, cuando ya hay equipo de Guachipato en el pasto del estadio El Teniente. Nosotros llega el momento, también un importantísimo momento de nuestra transmisión. Porque vamos a dejar a la voz encargada de llevarte todas las emociones. Todo lo que te da desde este partido. Tenemos acá junto a nosotros a nuestro relegator titular. Joel Rodríguez. ¡Bravo! Muchas gracias Diego, así es efectivamente para vivir y llevarles a ustedes lo que será esta octava jornada para el capo de provincia O'Higgins. Que hoy vestirá de vestimenta alternativa, color rojo, pantalón negro, medias rojas. Las que viste el capo de provincia, vestimenta tradicional para el conjunto de Guachipato. A pesar de que igual está jugando de blanco el equipo de la usina. Se mantiene este respeto por ser el actual campeón vigente del torneo 2023. Así es que le llevaremos todos los detalles para esta octava fecha. Entre la visita al conjunto de Guachipato y el local O'Higgins de Rancagua. Exa Ingeniería en Motores Eléctricos. Exa Ingeniería en Electromecánica. Nuestros profesionales se han capacitado en Alemania y Estados Unidos. Estamos en la ruta H40, Pasadito Cruz y Olívar. Y en 1 y 2 de octubre, 193 Rancagua. Se realizará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la madre de uno de los jugadores de O'Higgins de Rancagua. Como lo es la señorita Margarita Pilar Campos Pérez. Madre del jugador Antonio Díaz. Así es que vendrá un respetuoso minuto de silencio. La hinchada ya le ha hecho sentir el cariño al Antonio Díaz. Lo mismo ocurrió en el partido visitante frente a Unión La Calera a la fecha anterior. Así es que todos quienes se arrancaban en este preciso momento hace el saludo cordial a toda su parcialidad. A la trinchera celeste que está apostada allá en la galería de los 16. Y vendrán a hacer la foto de rigor junto a estos 22 niños socios que acompañan al capo de provincia para enfrentar al conjunto de Guachipato. Maestranza Río Amarillo, fábrica de estructuras, estanques, corte y dimensionado de planchas mediante equipo láser. Reparaciones en general. Maestranza Río Amarillo, camino a Doñigüe sin número, cerca de California. Impartirá justicia para este compromiso el juez central de la briga, el señor Matías Riquelme. Secundado por don Eric Pizarro, segundo asistente don Diego Gamboa. Para dejar como cuarto árbitro de este compromiso el señor Franco Jiménez. Para el bar estarán el señor Juan Lara y asistente de bar don Diego Yáñez. Asesor presencial don Juan Pablo Torren. Compra al por mayor y al detalle. Directo desde la Vega Baquedano en Bodeguita de la Vega. Te ofrece una amplia variedad de lácteos, carnes, asinas, embutidos y congelados. Somos el local número 7 y 8 de la Vega Baquedano. Visita nuestro sitio web bodeguitadelavega.cl. Te esperamos de lunes a sábado con los mejores precios para tu hogar y tu local comercial. Mientras realizan el sorteo de rigor, ahí en la mitad del terreno de juego, ambos capitanes. Por el conjunto de Keynes de Rancagua, Moisés González. Mientras que por el lado del conjunto de Guachipato lo hace el jugador Benjamín Gasolo. Mucho público el que se siente a esta jornada de día domingo, mediodía, día de misa. Con sea Antonio Vargas. Le doy el paso a usted que estará con los comentarios en labores de cancha. Ahí al borde del costado del terreno de juego. ¿Cuánto público se la juega para hoy? Considero que van a haber alrededor de unas 5.000 personas hoy día en el Estadio del Teniente. Ya se ven 4.000. El horario tal vez no ayuda mucho. Muy temprano tal vez la gente prioriza compartir desde lo familiar en vez de venir al estadio. Y llegó gente desde la usina, ¿no? También de la ciudad de Talcahuano. Sí, se ven en el sector sur, en la Galería Rengo. En el extremo que da hacia la tribuna oficial, te diría unos 50, 70 hinchas de la usina. La Casa del Músico. Buscas instrumentos musicales, guitarras, audio profesional. De todo para el músico en La Casa del Músico. Cueva 760 Rancagua. Entonces, escucharemos el ambiental de Voz Deportiva para escuchar los detalles de este minuto de silencio respetuosamente. Que no es tan fuerte, por su calidad, madre. Madre de nuestro jugador y canterano, Antonio Díaz Campos. Vamos a realizar. Víjate un nuevo silencio. Ese nombre. De la segunda. Margarita Campos. Feche, que más descansé en este conmático. En este momento se está realizando el respetuoso minuto de silencio Que se adhiere también a nuestro programa Voz Deportiva de la radio Muchas gracias Ahí estaba entonces el respetuoso minuto de silencio Y arrancará el fútbol acá en la ciudad de Rancagua en el estadio El teniente en el Fortín Celeste O'Higgins de Rancagua atacará de sur a norte Hacia donde está la galería de los 16 Me parece a la distancia que ganó el sorteo del conjunto visitante Arranca el fútbol acá en Rancagua O'Higgins Enfrentando al conjunto de Huachipato Es Voz Deportiva y ya estamos con el vibrante relato de Joel Rodríguez El balón es disputado a la mitad del terreno de juego Balón que alcanza a pivotear un hombre En el conjunto de la usina de recuperación Va por cuenta del jugador Camilo Moya Buscando la apertura para Esteban Calderón Aquí está Esteban, aquí está el canterno Rancaguino Arrimite sobre la franja derecha Va a ingresar a la era Dejó escapar el balón Se le colaba por la espalda Camilo Moya Pero el balón fue muy fuerte, muy rápido Hay el primer tiro de mitad que favorece al conjunto de Huachipato Santo Tomás, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Estamos adcritos a gratuidad Conoce este beneficio en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes Salida del fondo del conjunto de la usina a través de su portiro Martín Parra Seguiéndole esférico para el jugador Malanca Que correrá por el sector izquierdo Ahora viene el zapatazo largo de Castillo Buscando presencia en ofensiva de Cris Martínez Pero está atento, está atento El golero Rancaguiro Nicolás Peranich Para la salida al conjunto del capo de provincia Ilustre Municipalidad de Rancagua Te invito a ser parte de la campaña Adopta a un amigo Visita www.rancagua.cl Zapatazo largo desde el fondo Aquí está Mosevic Mandando el balón, buscando el espigado El jugador, el paraguayo Castillo El rebalón lo vuelve a recuperar ahora el conjunto de Huachipato Salida a través de Castillo También el conjunto de la usina El balón es disputado en la mitad del trono de juego Aquí aparece Gonzalo Montes Tras la del esférico sector ofensivo No alcanza a llegar el jugador Rodríguez Recupera a Gil de Rancagua A través de Camilo El pase va para Arnaldo Se cruza en el fondo Gasola pero deja escapar el balón Se va a tirar de mitad Que favorice a Huachipato Tiendas Splay Parada 111 Autoridad en jeans Todos los modelos y tallas están ahí En Splay Parada 111 Tienen la manía de vender barato Brasil es quiera la estarria Y sus locales en las galerías Brasil Tiendas Splay Parada 111 Salida del fondo de la obra del conjunto de la usina Tenemos ya dos minutos Dos minutos esta primera parte Ciro a Ciro la cuenta Aquí el balón le pertenece a Camilo Moya En territorio celeste Que hoy viste de rojo Jugando con el portero el Nico Peranich Buscando salida ahora propia A través del sector derecho Aquí va a llegar el balón para Moisés González González con el portero Nico Peranich Buscará un zapatazo largo Está en solitario Ahí está el Toño Díaz El balazo muy alto para él Muy alto para Antonio Díaz Será saque de costado Que favorice al conjunto de la Ciro Ferretería Valparaíso De Rodrigo Rorro Toledo Las mejores ofertas Volcanita de 10 A 5.900 pesos Terciado ranurado de 9 A 19.900 pesos Despacho Arrancagua Paga al llegar a tu casa En efectivo Transferencia o tarjeta bancaria Estamos en la tuna Parcela 62 En Fernando Ferretería Valparaíso Se equivoca Montes En la entrega Quiso buscar Al jugador Maximiliano Rodríguez El balón se pierde En el fondo rancaguino Habrá tiro de mitad Que ya juega El conjunto MPG de Mario Palma García Ingeniería, montaje Obras civiles y mineras Arriendo de todo tipo De maquinaria Todo con la experiencia De Mario Palma García Múnich 369 Arrancagua Zapatazo muy largo Queriendo buscar Al paraguayo chileno Arnaldo Castillo Será tiro de mitad Que favorice al conjunto De la usina Es Voz Deportiva Radio Bonita FM 92.5 Y en Bonita FM.cl Está relatando Joel Rodríguez Tres minutos Esta primera parte Tres minutos En esta primera parte Octava ficha Acá en el estadio El teniente de Rancagua Cero para O'Higgins Cero para Guachipato El balón Le pertenecía al jugador Castillo Hace rebotar el esférico Sobre la extremidad Del jugador Calderón Abraza Que de mano Que juega El conjunto Fuera tiro Iván Schneider Servicio técnico Para su auto De las marcas Citroën Y Peixó Contamos con la tecnología De última generación Ya lo sabe Para todo tipo de diagnóstico Y reparación Iván Schneider 1 y 2 de octubre 127 Rancagua Hemos visto en estos Primeros minutos Casi llegando a los 5 Dos cuadros Que les cuesta Generar juego por medio Y han intentado Mediante balonazos largos Arriba se mantiene Solamente Arnaldo Castillo Mientras que Esteban Calderón Junto con Brian Ravelo Se ocupan de las zonas Exteriores Y Jerko Leyva Con Camilo Moya En el medio campo Casi con labores de contención Son algunas de las Aproximaciones Que ha tenido Gínez Que no ha logrado todavía Encontrarse con los guantes Del guardameta Martín Parra Paraíso Azul Elegante Distinguido Privado Fácil acceso Estacionamiento Para nuestros clientes Sanitizado Con las normas señaladas Paraíso Azul Es íntimo Al marzo 322 Rancagua De hecho cerca De los 5 minutos Nicolás Brian Ravelo No ha tocado El balón No, no lo ha tocado Ha estado mirando Solamente Como reitero Esta presión Que ha hecho Gínez En 3 cuartos Claro Esta presión Que ha hecho Gínez En los 3 cuartos de cancha Impide también Una buena salida En el cuadro de Guachipato Pero el cuadro de aceleros También ha hecho lo propio En Terreno Piranich Cediendo Sobre el costado derecho La presencia del canterano Aquí está Moise González Lanza el esférico Balón que va a caer En 3 cuartos de cancha La recupera Y Deayan Ravelo Con la mano Dice el juez del compromiso Don Matías Riquelme Tiro libre en el fondo Que ya juega El conjunto de Guachipato Vente Sor El molde de las llantas Y neumáticos Con más crecimiento Y experiencia Vente Sor Emanuel Mon 14-62 Rancagua Esquina La Granja Paso nivel Rancagua Sur Vente Sor Acá viene el testazo En el fondo Aparecía Juan Ignacio Díaz Era saque de costado Que favorice al conjunto De Guachipato Voz deportiva Radio Bonita FM 92.5 Acá bajaron a Montes Sanciona El juez del compromiso Hay tiro libre Juan Antonio Vargas Hay tiro libre Que favorice al conjunto De la usina Jaime Gallegos Rectificadora de motores Jaime Gallegos Calle Lope Número 170 Letra A Y ahora con su local De accesorios Para su vehículo En Comercial Victoria Yanes 303B Así es El árbitro Da la orden De que se repita El tiro libre Al parecer Novia Silvato Se dispone ya El jugador 8 Gonzalo Montes De Guachipato Para servir el tiro libre Ojo Que este tiene buena pegada Aquí vendrá el tiro libre Que favorice al conjunto De la usina Si prepara Fringe al esférico Aquí viene el conjunto De Guachipato Al lanzado Centro Montes Balón al punto penal Cae un par de rebotes De por medio Pero con mano Indica el juez del compromiso Se la tiro libre En el fondo Aquí ya juega El capo De provincia Copelia Los mejores vinos Licores Cervezas Están En la mejor botillería De la población Rancagua Sur Valparaíso Valparaíso 190 Local 2 Apacitos del Marsa Copelia Su botillería De la población Rancagua Sur Don Juan Antonio Vargas Me menciona Los hombres Iniciales El once inicial De Javier Sanguinetti En el conjunto De Guachipato Con la uno Martín Parra En portería Lateral derecho Felipe Loyola Benjamín Gasolo Renzo Malanca La dupla de centrales Lateral izquierdo Antonio Castillo Medio campo Con Jimmy Martínez Santiago Silva Gonzalo Montes Para dejar en delantera A Cris Martínez Y Maximiliano Rodríguez Aquí está El conjunto De Javier Rencagua Y Balón Le perteniza Ravelo Ravelo Cediendo el físico Para Sarrafiore Más atrás Lo va a esperar Juan Ignacio Díaz El balón Azo largo Por alto Cerca del vértice Del área Golpe de cabrisa Defensivo Alcanzaba a llegar El defensor del conjunto De la usina Saque de costado Que favorece El campo de provincia Peralta y compañía De abogados Asesorate con los mejores Juicios de familia Laborales, penales Y civiles Cancela hasta en 12 cuotas Tu asesoría legal Peralta y compañía De abogados Cueva 790 Segundo piso Saque de costado Los jueces Molina Vendrá dentro del área Pivoteo Nombre Ahí está Castillo Golpe de cabiza Dilo Yola Él va a embackear Fuera del área Lo auxilia Aquí está Antonio Díaz Va a lanzar El centro Exigido El rebote En el Fuerza Un llego Silva Y saque de costado Que ya juega El campo de provincia Exa ingeniería En motores eléctricos Exa ingeniería En electromecánica Nuestros profesionales Están capacitados En Alemania Y Estados Unidos Estamos en la ruta H40 Pasadito Cruz Olivar Y en 1 y 2 de octubre 193 Rancagua Se repetía la jugada Buscando al espigado Arnaldo Castillo Pero el balón Es devuelto Por la saga Del conjunto de Guachipato Y saque de costado Otra vez lo ofrecerá Antonio Díaz Buscando el centro El primer poste Alcanza y ganó En el fondo Aquí el rechazo Va por cuenta De Loyola Loyola buscando a Rodríguez Este pone La pausa Se equivoca La entrega a Loyola La recuperación Va por cuenta De Díaz Antonio Díaz El frano Se le queda El portero Martín Parra Nada ocurre En 9 minutos 9 minutos Esta primera parte Acá en Rancagua Con el luminoso A la distancia Para El recuerdo El marcador Cuántos partidos De ese marcador Con Presencia manual De un hombre ahí Que jugaba Con los números O'Higgins De Rancagua Cero Guachipato Cero Y que murió en el acto ¿Se recuerdan? Sí Sí Cuando vino Una de las barras Bravas A nuestro país Murió de un infarto Un paro cardíaco Maestranza Río Amarillo Fábrica de estructuras Estanques Cortes dimensionados De planchas Mediante equipo láser Reparaciones en general Maestranza Río Amarillo Camino a Doñigo Con seis números Cerca de California Viene el jugador Jimmy Martín Alanzador En el centro Dentro del área Golpe de cabeza No Fuera Fuera del terreno De juego Se pierde Sobre La parte horizontal Del arco Defendido por Nico Peranich En diez minutos Lo comenta Lo desmenuza Está ahí Con la pizarra Atento Atento A todas las jugadas De estos diez primeros minutos Con Nicolás Benis Bueno Hoy Un intento De cara al arco Higgins Es que lo justamente Disparó En este caso Antonio Castillo Con la número dos Quien se aproximó Por el costado Izquierdo Del terreno De juego Y con un guachipato Que hay que tener mucho ojo Con el número ocho Estamos hablando De Gonzalo Montes Que viene inspirado Viene de marcar El dos a cero Frente a Greño Que decretó El resultado Definitivo Y que en este partido Está siendo el principal Agente de salida Del cuadro de guachipato Por él pasan los balones Desde el medio campo Hacia el sector ofensivo Esta vez No fue la excepción Intentando ahí Con Chris Martínez Y en una jugada Que no tuvo buen puerto Se mantiene el cero cero En diez minutos De juego Compra por mayor o al detalle Y directo Desde la vega paquedano Somos Bodequistas de la vega Te ofrecemos Una amplia variedad De lácteos Carnes, cecinas, embutidos Y también congelados Local 7 y 8 Visita nuestra página web Me gusta esta cero cero Y disparó Gol Uy, uy, uy Lo vi adentro Señora, señor Lo vi adentro El disparo De pierna izquierda 18, 19 metros En diagonal A la portería De Martín Parra Que voló El balón golpeó En el poste Trasero del arco Lateral De la malla lateral Del arco Que defiende Martín Parra Estuvo el primero Del capo de provincia José Antonio Vargas Le sacó pintura Nomás El remate Martín Serrafiore Bastante peligroso Se salvó Guachipato En esta Voz Deportiva Radio Bonita FM 92.5 Y se venía Contra el conjunto De la usina Alcanza a anticipar El portero Lico Peranich Balón que es devuelto aquí Alcanza a llegar Con un golpe de cabeza Juan Antonio Díaz El balón le pertenece ahora Al Juan Ignacio Díaz El balón le va a quedar Al portero Lico Peranich Buscando un zapatazo De pierna derecha La pasada Del jugador El Antonio Díaz Tiene que retroceder El esférico Para la aparición Del jugador Díaz En el fondo Rancaguino Y este con Mosevic En 12 minutos 12 minutos Acá en Rancagua Don Pipi Barra Me menciona Los 11 inicianes Del técnico Juan Manuel Asconzabal En el capo De provincia Un apunte Ante Joel Una corrección Fede Ratas Por la derecha El antero extremo Tenemos a Julián Brea En Guachipato Ya lo habíamos consignado Muchas gracias Perfecto En unos minutos Te doy la de aquí Ok Acá viene la salida Al conjunto de Guachipato A través de Loyola Y este se la seguimos Para Montes Montes Y jugando en el fondo El conjunto de Guachipato A través de Gasolo Gasolo con Malanca Y este jugando Con el jugador Castillo La devolución A través Para Malanca ¿Será tan Malanca? El jugador de Guachipato Salida a través de Gasolo La última línea Al conjunto de Guachipato Sale en el primer cuarto Del territorio El equipo aforastiro Aquí va a llegar Montes Seguiendo el esférico Hacia el medio Para Santiago Silva Se equivoca En la devolución El conjunto de Guachipato Recuperó Quince Arrancamos Entre cuartos de cancha Aquí el balón Le pertenece A Brian Ravillo Seguiendo el esférico Para el jugador Gierko Leiva Que recuperó No Esta es Se pone la titular El jugador Gierko Leiva Ahora buscando El esférico Sobre el sector izquierdo Está el Toño Díaz Seguiéndose atrás Para Ignacio Díaz Y este para El jugador Mosevic En trece minutos Con treinta Trece con treinta Cero para O'Higgins Cero para Guachipato La casa del músico Buscas instrumentos musicales Guitarras Audio profesional ¿Te gusta el karaoke? Bueno de todo En la casa del músico Estamos en cueva Siete a sesenta Arrancagua Se acomoda perfectamente Aquí está Calderón Cediendo el esférico Hacia atrás El balón Le va a quedar A Sarrafiore Y este hacia atrás Para Camilo Boya Si le pega Camilo Si le pega Camilo El centro Le llegaba el Toño Díaz Le llegaba A Brian Ravillo En definitiva Era un centro Quiso disparar a portería Camilo Boya En definitiva Lanzó un centro Un globito Buscando a Brian Ravillo Estuvo atento El golero Martín Parra Ahí estuvo también La llegada del capo De provincia José Vargas Intentó sorprender Camilo Boya Lanzando un centro Cuando todo el estadio Pensaba que era matar El arco No le entendió También su compañero Brian Ravillo Y la pelota Se perdió En las manos Del portero Martín Parra Santo Tomás Instituto Profesional Y centro de formación técnica Estamos adquiridos A greutidad Conoce este beneficio En tú puedes Punto CL Santo Tomás Tú puedes Cuando usted quiera No más Pepe Vargas Me menciona Los 11 iniciales Del técnico Juan Manuel Asconzabal Acá el valor Le pertenece En la saga El conjunto Rancaguino Se dieron del esférico Hacia atrás Uy La perdieron en la salida Aquí está Qué error Qué chambonada De la defensa El conjunto 15 Rancagua Se alcanza a recuperar Camilo Moya Lo bajaron Con falta de infracción Sí señor Los pinta Matías Riquelme Hay tiro libre Que ya juega El capo de provincia Ilustre Municipalidad De Rancagua Te invito a ser parte De la campaña Así es Hay que tener Cuidado Con lo que Haga Martín Serrafiore Que si bien fue El encargado De generar de momento La opción más clara Del partido a favor De O'Higgins También tiende A ayudarse mucho Con el balón Y ahí estuvo Camilo Moya Para poder Poner paños fríos En el cuadro De O'Higgins Tiendas El pay parada 111 Autoridad en jeans Todos los modelos Y tallas en jeans Tiendas El pay parada 111 La manía De vender barato Brasil Esquina la estarria Aquí se va en demanda Rabero La marca del cuerno Yola Cerca del banderín Del con Rabelo Tiró un centro Y tiró Y el jugador Estoño Díaz Le va a quedar Dentro del área Ahora El centro va para Calderón A punta Calderón Le va a quedar un hombre Disparó Disparaba de pierna A izquierda Ahí estaba Jerko Leiva Que tiene Tiene el gol En los pies Ya había notado Ya lleva dos conquistas Con el capo de provincia Ahí estuvo La llegada Una de las más claras También Pepe Vargas Para el capo de provincia Avisa Jerko Leiva Remate de zurda Se va Levemente desviado Por el primer palo Del portero Martín Parra Destacar El taco Que puso Brian Ravello Que permitió El centro Por parte de Antonio Díaz Tenemos Tenemos información Acá del informe Navarro También Muchachos Nicolás Así como decía Harto diálogo Entre el director Técnico Juan Manuel Alconsal Con su pupilo Camilo Moya Que es Juegue más simple Y las salidas No se compliquen Bastien Se la juega Con un palpitómetro De público Lo que ha llegado Este mediodía Bastien Joel Yo estimo 5500 personas Por ahí andamos Por ahí andamos Así es que Acá habrá saque de costado Que a favorice Al conjunto de Guachipato En la mitad del terreno De juego Lina media 17 minutos 17 minutos Acá arrancaba Octava fecha Somos voz deportiva El equipo que crece Y crece El balón Lo va retomando El conjunto de Guachipato A través de Martín Parra Seguiendo el esférico Para la salida De Benjamín Gasolo Aquí está el espigado Gasolo Cediendo en corto Para Montes Y este buscando la apertura Para el control de Loyola Y este más arriba Para Bría Este es un jugador Interesantísimo Lo que ha mostrado En la Copa Libertadores El jugador Benjamín Bría Pero acá no ha podido En la salida A través de Camilo Boya Por cuenta del campo De provincia Más abierto está Brian Ravello Lo espera también Arnaldo Castillo Para el baléférico Enganchó Castillo Lo espera por el medio Ravello Prefirió ceder hacia atrás Para el Toño Díaz Aquí está Lucha Fuercequía Guapía El jugador Rancahuino Le robaron el elférico Ahora a Brian Ravello Que levanta las manos Pidiendo la falta La infracción Nada ocurre Se va en demanda Ahora Bría Va a lanzar el centro Prefirió enganchar por dentro El pase en corto Ahora para Jimmy Martínez Y este buscando a Montes Alcanza a llegar también El jugador Santiago Silva Se equivocan la entrega En definitiva Era Castillo Se viene la contra Ahora dos Higgins Arrancagua Atacan dos Defienden dos Aquí está Arnaldo Se equivocó en el centro Buscando a Calderón Se cambiaron de banda Los dos delanteros Pero nada ocurre Dieciocho minutos Dieciocho minutos Acá en Rancagua Ataba fecha Guachipato cero O Higgins De Rancagua cero Terretería Valparaíso De Rodrigo Rorro Toledo Las mejores ofertas Volcanita de 10 A 5.900 pesos OSB de 9 A solamente 13.200 pesos Depacho gratis Arrancagua Paga al llegar Cuando llegue La mercadería A tu casa Con efectivo Transferencia O tarjetas bancarias Estamos en la tuna Parcela 62 San Fernando Llámenos Alma 56 9 98 20 40 51 La subida Va por cuenta de Castillo Para el conjunto de Guachipato Centralizando ahora Para la presencia de Montes Este buscará de pie a la derecha La apertura para Loyola Para el baleférico Va a enfrentar la marca Del Toño Díaz Aquí está Loyola Se dio hacia el centro Se equivocó ahora Bría Una bría de jugada Ahí saque de costado Que lo hace efectivamente rápido El conjunto de Rancagua Que hoy viste de rojo Aquí está Rabero Lo bajaron Con falta Falta infracción No ha podido En todo lo que ha sido Esta media jornada De lo que digamos Ya de partido En 20 minutos No ha podido Loyola Con el movimiento Rápido Del jugador Brian Ravelo 19 minutos Se hiró a cero La cuenta de Can Rancagua El balafé Se va por cuenta de Montesvich Buscando la apertura De Moisés González Que esto no sube mucho Pero Es un excelente jugador Aquí está El jugador Moisés González Seguiendo el esférico Para Juan Ignacio Díaz Aquí está Díaz El trasandino Buscando ahora Centralizar ahora En tres cuartos de cancha Alcanza a llegar Sarrafiore con dos toques Buscando la habitación Para el Toyo Díaz Alcanza a llegar Loyola Despeje a Midias Porque la vuelve a recuperar Los Jiggins Arrancagua En tres cuartos de cancha El pase Iba para Sarrafiore Bajaron a un hombre Bajaron a Montes Acá Hay tiro libre Que a favorice Aguachipato MPG de Mario Palma García Ingeniería y montaje Obras civiles y mineras Arriendo de todo tipo De maquinaria Todo con la experiencia De Mario Palma García Miunicere 6-9 Arrancagua No se pierde de nada En veinte minutos Continúa el empate parcial Cero para O'Higgins Cero para Guachipato Lo comenta Nico Belis En veinte minutos Aún no hay un equipo Que logre un dominio Logre acomodarse En el terreno de juego La más clara Si bien la tuvo O'Higgins Y todavía no ha encontrado Quizás el camino La fórmula Para contrarrestar Lo planteado por un Guachipato Que intenta Desde un contraataque Poder marcar Diferencias Se mantienen las cifras En blanco Acá en el teniente Se iba en demanda Guachipato La recuperación De O'Higgins Arrancagua El rebote Maquiar Calderona Cediendo el esférico Ahora por el círculo mayor Caía Resbalaba un hombre Era Sarrafiore Que cayéndose Quiso habilitar a Castillo La recuperación ahora De Guachipato En la mitad del terreno de juego Círculo Círculo mayor Ahí en la mitad del terreno de juego Estaba Montes Cediendo para Pría Alcanza a ir al piso Limpiamente Con los aplausos A favor del Toyo Díaz Cediendo en corto Ahora para Camilo Moya Este devuelve la intriga La recuperación va Por cuenta ahora De Yerko Leiva Buscando la apertura Para Mosevic Pone la pausa Mosevic La devolución otra vez Ahora para Leiva Aquí está O'Higgins Arrancagua Buscando salida Limpia desde el fondo Buscará un zapatazo largo Díaz En definitiva Preferirá jugar No Quiso centralizar Pero el rebote Por cuenta de Rodríguez A Isaac de costado Que ya juega el capo De provincia Iván Schneider Servicio técnico Para su auto De la marca Citroën Y Peugeot Contamos con tecnología De última generación Para todo tipo de diagnóstico Y reparación Iván Schneider 1 y 2 de octubre 127 Arrancagua Se da la bella vuelta Sarrafiero Lo bajaron Los señores Lo bajaron Agarrón de camiseta Señor Estuvo allá al lado Nada pita El juez del compromiso Vuelve a recuperar ahora El jugador Camilo Moya Cediendo atrás para Leiva Y este más atrás Para Moisés González Aquí está Moisés Moisés Pierna izquierda Buscando la apertura Para Calderón Este pone la pausa Bajaron a El jugador Moisés González Nada indica El juez del compromiso El valor le sigue perteneciendo A Calderón Deja escapar el balón La pelota será Saque de costado Cerca del banderín Del córner Que ya jugará O'Higgins de Arrancagua Paraíso Azul Elegante Distinguido Privado Fácil acceso Estacionamiento Para nuestros clientes Todo sanitizado Con las normas señaladas Paraíso Azul Íntimo Al marzo 322 Arrancagua Aquí viene Rabelo Da la media vuelta El rechazo Va por cuenta de Berea Balón por alto Va a cabecear Antonio Díaz El pase va para Rabelo Se va a perfilar Rabelo Me gusta esta El paso en corto buscando A Sarrafiola Le queda el Toño Día Le quedaba el Toño Día Dentro del área De pierna a izquierda Quiso sorprender al portero Martín Parra El balón es desviado Se va fuera del terreno de juego Ahí Tiro de meta La que ya repone Guachipato Lomusio Electricidad San Martín 576 Rancagua Empresa Lomusio Trabajamos Con los mejores Par de patos 22 minutos 22 minutos con 30 De esta primera parte Cero a cero La cuenta Can Rancagua Octava ficha Somos voz deportiva El balonazo largo Buscando en diagonal La presencia de Rabelo Pero muy largo El balón se pierde Sobre la última raya Será tiro de meta Que jugará el conjunto De la usina Venta Store El mall de las llantas Y neumáticos Con más crecimiento Y experiencia Venta Store Manuel Montz 14.62 Esquina La Granja Paso Nivel Rancagua Sur Venta Store Ahora sí Pepe Vargas Me menciona Los 11 iniciales De O'Higgins De Rancagua Pero licha en portería Cuatro en defensa Moisés González Leonel Mosevic Juan Ignacio Díaz Y Antonio Díaz En medio campo Cuatro hombres también Hierco Leiva Camilo Moya Brian Rabelo Y Martín Serrafiore Para dejar en delantera A Esteban Calderón Y Arnaldo Castillo Jaime Gallegos Rectificadora de motores Jaime Gallegos Estamos en la calle Lope Número 170A Y ahora con su local De accesorios Para su vehículo En Comercial Victoria Y Llanes 303B Ahí está El pase Y va para Serrafiore Se le escapó El esférico Igual lo vuelve a recuperar Pero gana en el fondo El conjunto de Guachipato Se va en demanda Por aquí el sector El jugador Castillo Recuperaba a Montes En definitiva Lo deja pasar ahora Ahí el balón Lo recuperó Gince Rancagua En la saga Del conjunto celeste Que hoy Que hoy Viste de rojo Buscando salida A través de Díaz En el fondo En el fondo Rancaguino De pierna izquierda Buscará su portero Aquí está El disco Piranich 24 minutos 24 minutos Acá en Rancagua Nico Vélez ¿Por dónde podrá pasar El desequilibrar Este compromiso? Bueno El cuadro de Javier Sanguinetti Y por ende Intenta poner hombres atrás Para poder salir De un contraataque O aprovechar algún error De Gince Para encontrar la ventaja Acá viene el balonazo Dentro del área Penal 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 El centro A los Joel Bolina Del Toño Díaz Buscando presencia En la ofensiva Dejeron escapar Dos botes Y bajaron Esteban Calderón Peta penal El juez del compromiso Matías Riquelme Y está la primera opción La apertura de la cuenta A favor del capo De provincia Pepe Vargas Sabes que Es un penal Bastante ingenuo Un jugador Que estaba Al borde del área La recibe de espalda Al arco No revestía Mayor peligro Y la pelota Cuando ya casi Que se iba Por la línea De fondo El delantero De Guachip O sea El defensa Corrijo Me parece que es No sé si acá Solo O Loyola Uno de los dos Con la pierna en alto Va sobre el jugador Calderón Quien cae Y el árbitro No lo duda Al instante Prácticamente Dirige su mano Al punto penal Y cobra La sanción máxima Bueno y me parece Que no habrá Ningún tipo De reedición Porque ni los jugadores De Guachipato Reclamaron la jugada Resignados Asumiendo que La situación Si es mi historia de penal Y ya se prepara Desde los 12 pasos Ahí El paraguayo Nacionalizado chileno Arnaldo Castillo Para colocar Eventualmente Lo que podría ser La primera cifra Del partido Vendrá entonces El lanzamiento Desde los 12 pasos Arco norte Del estadio El teniente Rancagua Como dijera Un icónico Relator del fútbol Chileno Me voy a poner de pie Para esta jugada Minuto 26 Del primer tiempo Acá en Rancagua Octava ficha Puede estar La apertura de la cuenta Frente a frente Está el portero Martín Parra Junto Al paraguayo chileno Arnaldo Castillo El pepero Del capo de provincia Manos en garra Vendrá el zapatazo De pierna izquierda Pitazo del juez Del compromiso Le pegó Castillo Resbaló Castillo No puede ser Resbaló Castillo Una Chambonada Me parece Que Acusa Acusa Pepe Vargas Con Una Una Champa Ahí Justo en el punto penal No lo sé Pero si fuese así Pepe Debería haber posicionado De mejor forma El palón Ya no es tiempo De llorar Se pierde La más clara ocasión De la apertura De la cuenta Del capo de provincia Y sabes que En un partido Tan cerrado Como este Había que aprovechar Esta oportunidad Lamentable Lo que le sucede Al delantero Arnaldo Castillo No sé si Incluso le pegó Con los dos pies El árbitro Hice un gesto Así como Que se tendría que haber anulado En caso de que Este sido el gol Pero bueno Sigue a hacer El partido A los más grandes Les pasa Acá se viene el ataque A la contradora Del conjunto de Guachipato Le va a quedar a Montes Disparo Montes El rebote En camino Muy lleno En definitiva Se hará solo Tiro de mitad Que favorice Al capo de provincia Don Bastien Navarro Gracias Joel Por el pase Juan Manuel Conzaba El llama A la tranquilidad A sus pupilos Y Los retos A Martín Sarrafiore A que Mantengan la calma Y mantengan La posición de balón En el medio campo Copelia Los mejores vinos Licores Cervezas Están en la mejor botillería De la Rancagua Sur Somos Copelia Calle Valparaíso 190 Local 2 A pasitos del Marza Copelia Su botillería De la población Rancagua Sur Ahí saque de costado Que pobreza El conjunto de O'Higgins De Rancagua Yo se lo digo 23, 28, 340 Tenemos 5238 A ver Cuénteme Sabes que El árbitro Matías Riquelbe Ordenó tiro libre En directo Entonces es bastante probable Que le haya dado Los dos pies Al momento de Repararse al delantero O sea Usted está en lo correcto Si hubiese sido gol Hubiese sido anulado Y si hubiese sido Un remate hacia afuera Simplemente saque de fondo Exacto Y fíjate Que eso también Vuelve a Confirmar El mal estado De la cancha También del estado Del teniente Así es A ver que pasa Con esta cancha Con el correr del año Ojalá se mantenga bien Para todos los equipos Que juegan en ella Acá habrá saque De costado Que favorice A O'Higgins De Rancagua Peralta y compañía De abogados Asesórate con los mejores Estás aproblemado Juicios de familia Juicios laborales Penales y civiles Cancela Hasta en 12 cuotas Tu asesoría legal Peralta y compañía De abogados Cuevas 7.90 San Martín con Cuevas Cuevas con San Martín Nico Si queríamos buscar Un abre latas En este compromiso Era el momento ideal Este lanzamiento penal Acá atacan 4 Defienden 3 Atacan 4 Defienden 3 Está Calderón De parol El cortiro De definitiva Fue el central Alcanzó a llegar Malanca El rebote Era aquí A O'Higgins De Rancagua Disparó Ahora ayer Caleiva De pierna izquierda Para el fuera Será tiro de meta Que juega Guachipato Don Nico Benis Ahí estuvo El abre latas La ocasión Más clara Desaprovechada Para el conjunto Rancagua Así es Joel Un festival De farras Ha tenido O'Higgins En estos últimos minutos De tener un partido Completamente cerrado Fácilmente Le podemos contabilizar Tres opciones Como mínimo Para abrir El marcador No lo ha aprovechado De buena manera Y claro Ahí está Se viene O'Higgins Se viene O'Higgins Aquí está El brillante Brian Ravelo Da la media vuelta El carajo Leo de Ravelo Que viste la 10 Bajaron a Ravelo Marca el cuento El compromiso Si señor Falta infracción De Bría Sobre Ravelo Ahí por Sejía Con el Toño Díaz La pelota Es mía Mía nomás Será tiro libre En la mitad Del terror de juego Que ya juega El capo de provincia Exa ingeniería Motores eléctricos Exa ingeniería En electromecánica Nuestros profesionales Se han capacitado En Alemania Y Estados Unidos Estamos en la ruta H40 Pasadito Cruz Olivar Y en 1 y 2 de octubre 193 en Rancagua Caía Esteban Calderón Nada advierte El juez del compromiso Zapapazo En el fondo de Malenca Balón que va a alcanzar A pivotear Maxi Rodríguez El rebote Le va a quedar Al último hombre Juan Ignacio Díaz En el conjunto Rancabuino La devolución Va por cuenta Travedí y Malenca Recupera O'Higgins En Rancagua A través de Cerrafiore Y está juntándose Con Jerko Leiva Buscando la apertura Por el sector izquierdo Aquí está Juan Ignacio Díaz La devolución por el costado derecho El control perfecto De pierna derecha De el canterano Moisés González Buscan de la apertura Para el Jorge Irko Leiva Aquí está El Jorge Irko Leiva Buscando a Moisés De ando al centro A Moisés Fuera muy desviado Hay tiro de meta Que ya juega Huachipato En el fondo Maestranza Río Amarillo Fábrica de estructuras Estanques Corta y dimensionado Todo de plancha Mediante equipo láser Preparación en general Maestranza Río Amarillo Camino a Doñigua Sin números Cerca de California El penal de Castillo Es prácticamente Una radiografía De cómo ha estado O'Higgins El día de hoy Muy impreciso Sobre todo En la jugada final Hemos visto dos ataques En los cuales ha quedado Con mayor cantidad numérica El cuadro celeste En ataque Tres contra dos Cuatro contra tres Ha tenido la posibilidad De desplegar Para acercarse Y buscar una mejor situación De cara al arco Pero no han estado finos Ni los delanteros Ni los volantes De O'Higgins Desde el cuadro celeste Obviamente esperan Que esto no les pase La cuenta con el transcurso De los minutos Alcanza a llegar Bría Bría circula el balón Entre cuartos de cancha Balanza el centro Montes buscando a Rodríguez Aquí está Maxi Da la media vuelta Al disparo El rebote El rebote En Mosevic Descolocaba al portero El Nico Peronich La primera intervención De rigor que tiene el portero El Nico Peronich Pippi Vargas Va seguro Sobre su costado izquierdo Y se hace del balón Nicolás Peronich Yo te diría El primer remate del arco Recién en 33 minutos Por parte de Guachipato Aquí se viene O'Higgins De Rancagua Descanse nomás Bajaron Bajaron a Moiseo González Con falta de infracción Pita y marca El juez del compromiso Don Matías Riquelme Habrá tiro libre Que favorece al capo De provincia Compra por mayor o al detalle Directo desde la Vega Baquedano En Bodeguita de la Vega Que te ofrece Una amplia variedad De lácteos Carnes, asinas Embutidos y congelados Somos el local 7 y 8 De la Vega Baquedano Somos Bodeguita De la Vega Punto CL Vendrá el zapatazo Moiseo González Uy se equivocó En este tiro libre Recuperación de Breda Tiene que ir al piso El Toño Díaz Perfectamente Con aplausos para él Aplausos para él Para el Toño Díaz Bajaron ahora ayer Coleiva Marca el juez del compromiso No en definitiva Deja circular Nomás la pelota Aquí está El balón le pertenecía Al cuar Monte Robo Aquí se arrancaba Aquí está Arnaldo Se perfila Le dará de perra izquierda Aquí está Arnaldo Tiro de cinto Abajo Abajo Alcanzó a llegar Con el zapatazo Benjamín Gasolo Y hay tiro de rincón Corner Tirón de oreja Que favoriza El capo de provincia Número Número 1 Para el capo de provincia Es un tiro de esquina Citroën Schneider 1 y 2 de octubre 127 Rancagua Y le tengo fe Le tengo fe A este lanzamiento De rincón Niremos Hora del médico 33 para 34 minutos Arco norte Pasó de largo La ravelo Le quedó a Sarrafiore Buscando el primer poste No fuera del área Ahora el rechazo Apenas de la saga Al conjunto de Guachipato Ahora sí El valor le pertenece A Jimmy Martínez Buscando la apertura Para Pría Tiene que auxiliarlo Aquí está Lo anticipó perfectamente Escucharía El esférico Martín Sarrafiore Tiene que cruzarse En el fondo El cuerno Yola Será saque de costado En definitiva La casa Solo Hay saque de costado Que favorece Al capo de provincia La casa del músico Buscas instrumentos musicales Guitarras Audio profesional Te gusta el karaoke Todo lo encuentras En la casa del músico Jueva 760 En Rancagua Es Voz Deportiva Radio Bonita 92.5 El valor lo juega Mosevic Cediendo para Díaz En la mitad Del terreno De juego Lina divisoria En la línea En el ombligo Del rectángulo verde Del estadio El teniente de Rancagua Aquí va a pasar El jugador Era en definitiva Ayer Colei va buscando La proyección de Calderón Nada ocurre El balón se pierde En el fondo Será tiro de meta Que ya juega Guachipato Está relatando Para Rancagua En la sexta región Joel Rodríguez Voz Deportiva Radio Bonita FM Don Pipe Barca Me menciona Los hombres de alternativa Que tienen el banco El técnico Juan Manuel Asconzabal En el capo De provincia Con la 1 El arquero suplente Diego Carreño Con la 4 Pedro Navarro Brian Torrealba Defensas En el medocampo 16 Cristóbal Castillo 18 para Diego Guaranote Y cierran 5 hombres de refresco En la delantera Con la 11 Carlos Sausky Y la 21 Octavio Bianchi 35 minutos Aquí Bajaron a un hombre En la mitad del terreno De juego Sanciona el juez Del compromiso Don Matías Riquelme Queda el nombre tendido Pepe Vargas Hay tiro libre Que favorece a Guachipato Es Chris Martínez Es Chris Martínez Punto en el sector De la media cancha Acusa bastante dolor El jugador Chris Martínez Y le sacan Tarjeta María No más La primera del compromiso Es para un hombre O'Higgins Es para el número 8 Yerko Leiva Por falta sobre Chris Martínez Consignamos entonces La primera Carturina María De este compromiso Recién al minuto 35 Lo que menciona También un partido limpio Sí, sí O no, Nicolás La primera amarilla Para Yerko Leiva Partido limpio Recién en 36 minutos Tenemos una cartulina amarilla Y no es que el árbitro En este caso Matías Riquelme Se haya aguantado Haya dejado pasar Muchas jugadas Era meritoria en este caso Era una acción En la cual Guachipato iba con todo En el frente de ataque Yerko Leiva lo frenó Y lo hace Meritorio de tarjeta amarilla Aún lo mantienen A Chris Martínez El delantero de Guachipato Atendiéndose Pero ya se rincó De hecho Nicolás Para continuar con tu Comentario No han tenido Participación Ni Chris Martínez Ni Maxi Rodríguez En la ofensiva Al conjunto de Guachipato Claro Maximiliano Rodríguez Solamente un tiro Mordido Lo que vimos ahora Claro Lo que vimos ahora Pero nada más De eso Y ojo Es lo que mencionaba En el conjunto de Guachipato Guachipato Pepe Vargas ¿Qué ocurrió allí? Desde esta posición Al menos Vemos que estoy a 20 metros Bastante parejo Con su rendimiento Con su rendimiento El diablo de Camilo Moyo Clarito para quitar Y preciso para entregar El valor lo pierde Silva Pase filtrado buscando Castillo Apareció habilitado Aquí está Castillo Va a entrar Castillo Ingresó al área Fuera Fuera de Illa Se recupera Pase a tres dedos Aquí está Cerrofiore disparó El balonazo abajo Tiene que hacer el por tiro El balón sigue en movimiento Dentro del área Marcaron falta Infracción No en posición En posición ilícita Entró Cerrofiore Pepe Vargas Avisa o Higgins De Rencagua Interesante jugada Por el sector izquierdo De Arnaldo Castillo La termina con un pase De tres dedos A la posición De Martín Cerrofiore Le queda un poco largo El control Eso favorece La intervención De la defensa De Guachipato Pero Ya estaba todo anulado Por posición de adelante Nicolás ¿Cómo lo hacemos? La gente En redes sociales Se pregunta Si le dan la oportunidad A Bianchi No responde Si le dan la oportunidad A Castillo No responde Escuchaba en un medio Capitalino Que O'Higgins Es un equipo Muy bueno Futbolísticamente Pero Le falta el gol Es un equipo Con muy poca contundencia En el arco contrario Claro está De hecho El máximo goleador De O'Higgins Es Brian Rero Un volante Los delanteros Han tenido serios problemas De finiquito Desde la fecha 1 Bueno Podemos contabilizar Las anotaciones De Bianchi Y Everton En los primeros partidos Pero de ahí Paramos de contar Ha sido una constante En los últimos años Para el cuadro celeste Que no ha logrado Encontrar ahí Finura O algún nombre Que sea un killer Un killer dentro del área Que no te perdone Muchos problemas En área ofensiva Para los delanteros De O'Higgins Que no ha logrado Materializar las jugadas En goles Otro también Que se ha notado Es Jerko Leiva Precisamente La última contratación Que tuvo el conjunto Rancaguino Claro Otro volante Que logró marcar El 3 a 2 Frente a Calera El único tanto De momento Con la camiseta celeste Pero los goles En estos casos Han sido por parte De los volantes Dejando a los delanteros Quienes son los encargados En un segundo plano Ilustre Municipalidad de Rancagua Te invita a ser parte De la campaña Adopta a un amigo Visita Rancagua.cl Para conocer A los hermosos perritos Si Ilustre Municipalidad de Rancagua 41 minutos 41 minutos Como lo vive la gente Bastián Navarro Como está el público Acá en Rancagua Viviendo este empate parcial El 0 a 0 Muy tenso El ambiente Quiere la gente El gol luego Para irse tranquilo En el complemento Acoplo un datito Por ahí Ravelo es El máximo goleador Del equipo Con 3 tantos Y la sequía goleadora De los delanteros De O'Higgins 270 minutos Sin anotar Arnaldo Castillo Y 540 minutos Para Octavio Bianchi Acá hay tiro de rincón Que favorece Al conjunto De la usina Tiro de esquina Tiro de origen Que favoriza Guachipato Número 1 Es un tiro de esquina Citrone Schneider 1 y 2 de octubre 127 en Rancagua Vendrá Gonzalo Montes Cuando atienden A un hombre Pero está fuera Del terreno De juego Se tiene que jugar Está Chris Martínez Todavía Resentido Ahora si se pone de pie Chris Martínez Vendrá el lanzamiento De rincón Están ahí Pegaditos Jimmy Martínez Y Gonzalo Montes Y Gonzalo Montes La manía De vender Barato 43 43 minutos Dista Primera parte Acá en Rancagua No se hacen daño Anemia de goles Cero Kiggins Cero Guachipato Ferretería Valparaíso De Rodrigo Rorro Toledo Las mejores ofertas Volcanita de días A solamente 5.900 pesos Despacho a Rancagua Paga al llegar a tu casa En efectivo Transferencias Tarjeta bancaria Etcétera Estamos en la tuna Parcela 62 San Fernando Llámenos Al más 56 9 98 20 40 51 Y como nos escuchan En todas partes Pipe Vargas Me menciono Los hombres de alternativa Del conjunto Farastero Del equipo De Guachipato Con la 17 7 arqueros suplentes Zacarías López 18 para Joaquín Gutiérrez Y 28 para Maximiliano Gutiérrez En defensa 14 para Carlos Villanueva 22 para Nicolás Cárcamo En medio campo Y en delantera Para la suplencia Con la 29 Claudio Torres Y la 11 Sebastián El Sacha Saez Es Voz Deportiva Radio Bonita FM 92.5 Saludos para Anita Ahumada Rebolledo Tu compadre Te saluda Anita Anita Ahumada Rebolledo ¿Quién es el compadre? Luis Vaso Ahí estaba entonces El saludo Yo también quiero mandar Momento de saludo ¿No? Sí, momento de saludo Saludos para toda la familia Que está en sintonía De Voz Deportiva En el país donde esté Llega la señal De Voz Deportiva El equipo que crece Y crece En especial Saludos para Miguel Flores Isabel Vidal Que están ahí En la sintonía De Voz Deportiva Usted también tiene saludo ¿No? Así es Sándor Mauricio Hunda Carrasco Nos escribe por YouTube Vamos campeón del sur Guachipato A ganar O empatar Pero perder Jamás ¿Eh? Mirá Nos ven hasta Los hinchas de Guachipato Acá por nuestras redes de YouTube Ahí está Par de sillas 44 minutos 44 Par de sillas 44 A uno del tiempo Reglamento Entró en solitario Vendrá el centro De Guachipato Se paseó por toda el área Se paseó por toda el área De Vita No alcanzó a pinchar No alcanzaba a llegar Jimmy Martínez Tampoco Llegaba Gonzalo Montes Se cruzaron varios Lo cierto es que En la llegada más Peligrosa que ha tenido El conjunto de la usina Pepe Vargas Interesante el movimiento Que realiza el delantero El número 9 Maxi Rodríguez Deja pasar la pelota Eso descoloca completamente A la defensa celeste Y en inmejorable posición Me parece que Jimmy Martínez No se decide Ni entre rematar Ni entre dar el último pase Y la jugada se termina perdiendo Por la línea de fondo Vargas ¿Es Yércoles Iba Quien está tendido en el queso? Sí, así es Y ya hace ingreso El cuerpo médico O'Higgins Para brindarle la atención De rigor ¿Cuánto más jugaremos A partir de ahora Pipi Vargas? 180 segundos Tres minutos más MPG de Mario Palma García Ingeniería y montaje Obras civiles y mineras Arriendo de todo tipo de maquinarias Todo con la experiencia De Mario Palma García Múnich 369 En Rancagua 45 todavía Sigue tendido En el terreno de juego Yerco Leiva Pero ya entró El cuerpo asistente El de salud Para asistir al jugador De O'Higgins De Rancagua Palabras para los minutos finales Nicolás Vélez Cero a cero la cuenta Lo lógico es que no hubiésemos ido Con uno Por lo menos O'Higgins Ha sido mucho más Que el conjunto de Guachipat Lo mismo te iba a comentar Joel Si bien ya estamos A corta de lo que es El descanso O'Higgins Fácilmente se podría ir Con uno Incluso Dos por así decirlo Arriba Porque las aproximaciones Han sido bastantes Las del cuadro celeste Pero no han sido bien Aprovechadas Buenas ideas Mal ejecutadas La opción más clara Como no El penal desperdiciado Por Arnaldo Castillo Que miró a la cancha Casi excusándose De por qué Su ejecución salió De tan mala forma Casi a la nube Sobre el horizontal Y que en estos momentos Tiene el partido Cero a cero Otra llegada Que ha tenido O'Higgins También que ha aprovechado Errores En los tres cuartos Ahí del cuadro De Guachipato Que ha llegado Pero los jugadores Recuerdo ahí Un lanzamiento De Esteban Calderón Quizás por querer su gol No en lugar de poder Apoyarse con compañeros Que venían Por sectores exteriores Y con mejor posicionamiento Quizás sin proyección Decidió rematar al arco Pero no logró Encontrar buen destino Se mantiene el cero En un partido Donde Higgins Ha sido superior Pero no lo ha logrado Concretar Donde es más importante En la cuenta Saludos también A la distancia Para Carmen Flores Y Benjer Flores Dos personas también Que están en sintonía De voz deportiva Este empate parcial Cero para O'Higgins Cero para Guachipato Es voz deportiva Juega en el estadio nacional Cabo a 48 con 20 Vendrá el centro Dos hombres en barrera Veo uno No más a la distancia Brian Ravillo Vendrá el lanzamiento libre A través de Gonzalo Montes Quiere buscar la apertura De la cuenta También el foratiro Le va a dar Montes El centro Buscando el punto Pero golpe de cabeza Dentro de la área de Vita Alcanzó a conectar Con un testazo En el jugador de Guachipato Santiago Silva El balón se pierde en el fondo Será Tiro de Vita Que favoriza El conjunto Rancaguino Paraíso Azul Es elegante Distinguido Privado Fácil acceso Estacionamiento Para nuestros clientes Sanitizado Con las normas señaladas Paraíso Azul Es íntimo Al marzo 322 En Rancagua Íntimo Es íntimo Es íntimo el partido El resultado Que está obteniendo Higgins de Rancagua Cero a cero No se hacen daño Aquí avanza Lucha guapía El jugador de Higgins De Rancagua Reboichoy González Siguiendo el esférico Prajer Coleive Ahí está buscando la apertura La aparición De Brian Ravillo Se muestra también El Toño Díaz Da media vuelta El jugador Rancaguino Pincha el esférico Balón hacia atrás Para Mosevic Buscará la salida El conjunto Rancaguino Através De Mosevic Zapazo largo Argon diagonal De pierna derecha Buscando la aparición El Toño Díaz Aquí está Controla perfectamente Vendrá el centro Muy desviado Abajo Rastrero Será tiro de meta Que respondrá Guachipato En el fondo Lomucio Electricidad San Martín 576 Rancagua Empresa Lomucio Trabajamos Con los mejores Vendrá el zapatazo El portero Esta sí Esta sí Que será la última El juez del compromiso Don Matías Riquelme Indicará Señora Señor Región De O'Higgins El pitazo final Con el que se van al descanso Sí señor Pitazo final Acá en Rancagua Octava ficha Somos voz deportiva El marcador Con el que se van al descanso Tendrá que ser muy cargado El café De Juan Manuel De Juan Manuel Asconzabal Para dar vuelta Y encontrarle la manija Al partido Para Superar el conjunto De Guachipato El resultado final Para los primeros 45 minutos O'Higgins O'Higgins De Rancagua Ciro Guachipato Ciro Usted lo vivió Usted lo escuchó Usted lo sintió A través de la radio Bonita Fue el vibrante relato De Joel Rodríguez Para estos primeros 45 minutos En directo Desde el estadio El teniente De Rancagua Acaban de culminar Los primeros 45 minutos Acaban del estadio El teniente El encuentro Válido por la caos Vesta Entre O'Higgins Y Guachipato Nicolás Vélez Titular Para esta primera parte Del cotejo Marcador Mezquino Para una farra O'Higgins José Antonio Por allá Que lo viste de más cerca ¿Qué te parecieron Estos primeros 45 minutos Un titular Por favor Un equipo que espera Y otro que no aprovecha Bastián Navarro ¿Qué tiene que hacer O'Higgins Para poder quedarse Con los tres puntos En casa acá En este segundo tiempo O'Higgins Tiene que salir A presionar Un poquito más O quizás Adelantar sus líneas En la parte Ofensiva Para conquistar El gol Perfecto Y de esta manera Entonces Vamos a ir Un breve alto Quédense en nuestra sintonía Porque ya vienen Los segundos 45 minutos Acá en el estadio El teniente En el partido Entre O'Higgins De Rancagua El local Y Guachipato La visita Es presentado por Siempre en Tomasino En el norte En el sur Cambiando el mundo Impactando en la sociedad Que practica El acompañamiento académico Que aprendió En contextos reales Porque somos Más de 250.000 egresados Y miles de estudiantes Docentes y académicos Siempre hay un tomasino De la sede Santo Tomás Rancagua Matrículate en José María O'Carroll 63 O de manera 100% online En Tupuedes.cl Santo Tomás Adscritos a gratuidad Adición 2024 Tú puedes La Municipalidad de Rancagua Te invita a ser parte De la campaña Adopta un amigo Y darle una nueva vida A los perritos Que se encuentran En el canil municipal Visita www.rancagua.cl Para conocer A los hermosos perritos Que esperan con ansia Ser parte de tu familia Y darte ese cariño Que solo ellos Saben entregar Todos los perritos Cuentan con su calendario De vacunas al día Microchip Y antiparasitario Recuerda Para más información Visita www.rancagua.cl Municipalidad de Rancagua Más cerca de ti Compra por mayor o al detalle Directo desde la Vega Vaquedano Bodeguita de la Vega Te ofrece una amplia Variedad de lácteos Carnes, cecinas Embutidos y congelados Somos los locales Siete y ocho De la Vega Vaquedano Además Puedes encontrar Todos nuestros productos En nuestra página web www.bodeguitadelavega.cl Ya sabes Bodeguitadelavega.cl O escríbenos al WhatsApp Más cinco seis nueve Siete siete seis ocho Veinte diecinueve Te esperamos De lunes a sábado Con los mejores precios Para tu hogar O local Ferretería Valparaíso De Rodrigo Toledo Con grandes ofertas Volcanita diez milímetros Cinco mil novecientos OSB nueve milímetros Trece mil doscientos Terciado ranurado Nueve milímetros Diecinueve mil novecientos Despacho a domicilio Paga al llegar a su casa Efectivo transferencia O tarjetas bancarias Dirección La Tuna Parcela sesenta y dos San Fernando Despacho Arrancagua Llávalos cinco Compromiso al Más cinco seis nueve Nueve ocho veinte Cuarenta cincuenta y uno Más cinco seis nueve Nueve ocho veinte Cuarenta cincuenta y uno Ferretería Valparaíso Parada ciento once Y Esplay Autoridad en jeans Cumpliendo cuarenta años En Rancagua Distribuidor oficial De Parada ciento once Les espera en calle Brasil Die cero uno Esquina La Starria Y sus locales ciento tres Y ciento setenta Con modelos y precios especiales Cumpliendo cuarenta años en Rancagua Parada ciento once Y Esplay Autoridad en jeans Empresas MPG De Mario Palma García Múnich tres seis nueve Rancagua Servicio técnico para su auto Iván Schneider Uno y dos de octubre Ciento veintisiete Rancagua Maestranza Río Amarillo Fábrica de estructuras Estanques Corte y dimensionado de planchas Mediante equipos láser Reparaciones en general Maestranza Río Amarillo Camino a Doñigüe sin número Cerca de California Empresas Lomusio Electricidad San Martín quinientos setenta y seis En Rancagua Trabajamos con los mejores Ventas Tor El mall de las llantas y neumáticos Manuel Mont Catorce sesenta y dos La Granja Paso nivel Carretera Rancagua Sur Ventas Tor Rectificadora de motores de Jaime Gallegos Calle López Número ciento setenta B Comercial Victoria Y Llanes trescientos tres B La Casa del Músico Cuevas Setecientos sesenta Rancagua Ponga mucha atención a las ofertas increíbles de botillería Copelia Los mejores vinos, licores, cervezas Están en la mejor botillería de la Rancagua Sur Atención Oferta Cerveza Corona trecientos treinta CC Pack seis unidades cinco mil ochocientos veinte Cerveza Corona setecientos diez centímetros cúbicos Mil trescientos noventa Johnny Walker etiqueta roja setecientos cincuenta CC Diez mil quinientos noventa Johnny Walker etiqueta roja un litro trece mil seiscientos Copelia Subotillería de la Rancagua Sur Estamos en Calle Valparaíso ciento noventa Local dos a pasos de Almarza Paraíso Azul Íntimo Elegante Distinguido Con fácil acceso Privado Sanitizado con las normas señaladas Paraíso Azul Íntimo Almarza trecientos veintidós Rancagua Grupo de Empresas EXA Ingeniería en Motores Eléctricos Estamos en Ruta H cuarenta Pasadito Cruce Olivar Y en uno y dos de octubre Ciento noventa y tres ¿Apareció de nuevo tu ex? ¿Fuiste demandado? ¿Necesitas demandar? ¿Asesórate con los mejores? Peralta Compañía Abogados Juicios de familia, laborales, penales y civiles Cancela hasta en doce cuotas tu asesoría legal Peralta Compañía Abogados Estamos en Calle Cuevas setecientos noventa Segundo piso San Martín con Cuevas Cuevas con San Martín Peralta Compañía Abogados Peralta Compañía Abogados Voz Deportiva El programa deportivo más antiguo de la región Más de veinticinco años junto al capo de provincia El programa que crece y crece Voz Deportiva Verdad, pasión y fútbol Tú escuchas Voz Deportiva ¡Al estadio, al estadio! ¡Vamos al fútbol! ¡A divertirnos! ¡La barra grita! ¡Nuestro equipo ganará! ¡Vamos al fútbol! ¡Habrá sorpresas! ¡Y alegría emocionante! ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos al fútbol! ¡Vamos al estadio! ¡Esta es la fiesta del deporte popular! Ya estamos de vuelta acá en el estadio El Teniente Primeros 45 minutos totalmente culminados Un empate a cero Entre O'Higgins y Guachipato Que deja un sabor un poquito quizás amargo Con el penal desperdiciado En este caso por Arnaldo Castillo Ahí en el alco norte De este recinto deportivo Bastión Navarro ¿Cuáles han sido las claves De este... No, no tenemos a... Bastión Navarro aún Atento, pero sí tenemos a Nicolás Aquí estamos Nicolás, ¿cuáles han sido las claves De este primer tiempo Para el conjunto celeste? Porque, hay que decirlo Quizás no ha sido un sometimiento Al rival de turno Guachipato Pero sí, ha tenido las mejores chances Ha controlado de alguna manera Los instantes de este partido Y, como ya lo dijimos Estuvo este episodio del penal Errado Que podía haber marcado la diferencia En un momento también clave Para este partido Como bien lo dijo Bastión en su momento Un partido cerradísimo Cerradísimo Pero que O'Higgins Perfectamente pudo irse a los vestuarios Con el 1 a 0 Como mínimo En el marcador Las aproximaciones No fueron Pocas Fueron varias Las que O'Higgins tuvo Para, a lo menos Inquietar al portero Lo comentábamos La más clara Del partido El penal desperdiciado Por Arnaldo Castillo Que ratifica El mal momento Que viven los delanteros De O'Higgins Quienes, como mencionó Bastión Navarro Detalladamente En su estadística Estos minutos que llevan Sin convertir 270 Y 500 Sobre 500 Ahí iremos con más detalles Claro, pero mucho Demasiado Gran parte de los goles Se lo ha llevado A los volantes de O'Higgins Y esto no es algo propio Diego De este campeonato Lo hemos venido reiterando En situaciones anteriores Por ejemplo En algún momento Yo recuerdo No sé si fue el 2022 O el 2023 Que Pedro Pablo Renández Era el goleador de O'Higgins El año con Demuner Matías Marín Fue Era el goleador de O'Higgins La gran figura también del equipo Claro Era el goleador de O'Higgins Se fue Y me parece que Por ahí No sé si alguien lo pudo igualar En el resto del campeonato O superar Y esto habla de El problema El déficit La sequía goleadora Que atraviesa los delanteros de O'Higgins Que no ha logrado reencontrarse Con los goles Factores Pueden haber varios Quizás no recibe la pelota de Caralarco Quizás no tiene las mejores situaciones Para poder rematar Para poder encontrar un gol Pero aún así Uno lo que ven En cancha En este caso Es una muy poca participación De parte de ellos A Ronaldo Castillo Lo hemos visto retrasándose Un poco Incluso por los costados Y lamentablemente Desperdició Esta opción penal Que por ahí Algunos culpan El estado Del campo Pero lo cierto Es que Finalmente La pelota Termina yéndose Por las nubes Y se pierde una oportunidad Esperemos que no sea única En este partido Para poder romper El 0 a 0 Esta decisión Digamos De que Arnaldo Castillo Sea el encargado De tirar el penal Responderá A un tema De confianza Del jugador De querer buscar Quizás El gol Para también Sentirse mejor Dentro de la cancha Pero también esto Si es así Va en desmedro De el que Lo tenía que tirar Porque finalmente Claro Se entiende Que el jugador Quiere volver al gol Son 270 minutos Que cada vez El reloj Hace tic tac Y va sumando Y sumando Pero también Está el hecho De que El equipo Es lo más importante Y me imagino Que no era el indicado Para O por lo menos No estaba programado Para que él Pateara los penales Mira Ante una situación penal De los 12 pasos Que no hay opción Mejor para Un delantero Que convertir O cualquier jugador Para un atacante O'Higgins Que quizás venía Con poca confianza Que no venía Encontrándose Con lo cual Es salvo el que Convirtió acá Frente a Everton Quería volver a sentir Esa sensación Quería volver a estar En confianza Y por ahí En materia de compañerismo Ravelo lo entendió Y le cedió la oportunidad Nadie piensa Era Ravelo el que lo tenía Que patear Claro Nadie piensa Quizás en el peor De los casos De que Lo va a fallar Primero hay que patearlo Para fallar Hay que patearlo Y Arnaldo Castillo Se paró Frente al balón Está siempre Dentro de las posibilidades Perder Desperdiciar Un penal Y por ahí Pasó en este caso Que si lo conviertes Te vuelve la confianza Pero si no Quizás te pueda afectar El doble Por ende Es muy necesario Es muy necesario Que el cuadro celeste Comience rápidamente Con la ventaja Para que no empiecen A estar los fantasmas Nuevamente Lo que es la condición De local Que cuesta mucho Ganar acá No Acá el equipo Tiene que salir Quizás con la misma Mentalidad Pero con mayor Certeza Con mayor efectividad Muchachos Claro Buscando De diferentes formas Destacar la movilidad De los delanteros A veces Arnaldo Castillo Se recargaba Sobre la orilla izquierda A veces aparecía Al centro A veces por la derecha Eso muestra Que se ha hecho Un trabajo En la semana Que se ha intentado Aprovechar Los diferentes sectores De la cancha Pero falta contundencia Falta contundencia Y ante eso Equipo Yo les quiero Dejar una pregunta Sí Dígame José Antonio Deje la planteada Nomás Les parecería Que considerando Que Jerko Leiva Mostró algunos Problemas físicos Y además Tiene tarjeta amarilla No sería interesante Contar en ese sector De la cancha A Buenanote O a Ausque Claro También está La opción De Cristóbal Castillo También que está En la banca Hace rato Que no venía Siendo citado Y para este partido También podría ser Una alternativa Bastante válida José Antonio Me parece que Castillo Yo lo pondría Como hombre Refresco Ya teniendo La ventaja Pero con el partido Cero a cero Buscaría Con jugadores De vocación Ofensiva Una mayor Profundidad De contundencia En el último Tercio cancha Bueno en el partido Pasado Frente a la calera Nicolás Uno que fue Sustituido Fue Martín Sarrafiore Precisamente Por Diego Buenanote Y ahí Ya inició Esta senda De cambio Valga la redundancia Para que Ujimis Termina logrando Esta importantísima Victoria También está el caso De Carlos Sausky Para complementar Que es el que le pone El pase gol A Diego Buenanote En el segundo gol Está entre los más Mencionados Por la hinchada Entre los más solicitados Pedidos para sumar minutos Carlos Sausky Que me parece No ha jugado Un tiempo completo Aún Tiende a ingresar Desde la última fracción Últimos 15 minutos Últimos 20 minutos Para poder Renovar Para poder ser Un revulsivo En ataque Pero no ha logrado En este caso Encontrarse con su mejor versión En estos escasos minutos Que le dan Lo propio con Diego Buenanote Que logró Ser determinante Marcar diferencia Y es una muy buena opción Como está el contexto Del partido hoy Creo que un ingreso De Diego Buenanote Podría ser muy auspicioso Para Ujimis En caso de Encontrarse con dificultades Al ser un hombre Que es bueno Habilitando Y bueno Convirtiendo Nicolás Como Tú tal y dijiste Sobre Diego Buenanote Y Carlos Sausky Te tengo Te tengo clave Carlos Sausky Ha ingresado En los últimos partidos La media 18 minutos Esa es la media De Carlos Sausky Perfecto Solamente El partido con Calera Que entró En los 35 José Antonio Hay modificaciones En el conjunto Celeste Que viviste De Rojo Y en Guachipato No hay cambio Se mantienen Los mismos 22 hombres Que iniciaron El cotejo Perfecto Ya se está Todo Alistando Se vienen Los segundos 45 minutos Acá en voz deportiva También Escuchas El relato De Joel Rodríguez Acá se comienza A jugar Los segundos 45 minutos Ataca ahora El conjunto De Guachipato Cargando Hacia la galería Desde los 16 Acá en Rancagua Y París A la distancia Pepe Vargas Sin modificaciones No para ambas escuadras Así es Continúan Los mismos jugadores Que finalizaron La etapa anterior Muchas gracias Acá bajaron Un hombre No Higgins De Rancagua Y tiro libre Tiro libre Que favorece Al capo De provincia Vente Store El molde Las llantas Y neumáticos Con más crecimiento Y experiencia Vente Store Manuel Montz 14-62 Esquina de la Granja Paso nivel Rancagua Azul Vente Store Primer minuto Primer minuto Jugaremos ya Disti Complemento En la segunda parte Acá en Rancagua Salió el sol Bastante el sol Que se siente En la ciudad histórica Acá en Rancagua Sigue tendido En el terreno del juego Un hombre Sarrafiore Pepe Vargas Si Me parece que Es un tema muscular No se apreció Un golpe Por parte De algún jugador De Guachipato Ya ingresó En el cuerpo médico Vamos a ver Que sucede Con Martín Sarrafiore Como bien Mencionaron los chicos Durante el entretiempo El partido anterior Salió justamente En el descanso Y su reemplazante Fue Diego Buenote Jaime Gallegos Rectificadora de motores Jaime Gallegos Calle López Número 170 Letra A Y ahora Con su local de accesorios Para sus vehículos En Comercial Victoria Ahí encuentra de todo En Illanes 303 Letra B Cerca de los dos minutos De esta primera parte Se pone de pie No En definitiva Lo tienen que sacar A bordo del terreno de juego A Martín Sarrafiore Vendrá el tiro libre Que favorece A O'Higgins Que hoy viste de rojo Frente al esférico Está Brian Ravello Y ahora Realizará El reingreso Otra vez De Martín Sarrafiore Que ya se puso De pie En vertical Pero después De este tiro libre Viene el tiro libre De Brian Ravello Barón al punto Pero al No va a quedar El hombre dentro Del área Rechazo Rechazo En el fondo De Loyola La recuperación De O'Higgins De Rancagua Va por cuenta Díger Coleiva Va a venir el centro Díger El jugador Brian Ravello Recuperación Ahora en el fondo Alcanzó Aparecer en Loyola Será saque de costado Que favorice El capo de provincia Copelia Los mejores vinos Licores Cervezas Están en la mejor Botillería De la población Rancagua Sur Somos Copelia Calle Valparaíso 190 Local número 2 A pasitos de Almarza Copelia Su botillería De la Rancagua Sur Oiga como tenemos Sintonía en todas partes Saludo afectuoso Para Eva Bustamante Que viene viajando Desde el litoral Hasta la ciudad Hasta la región Metropolitana Con sus amigas Pasando un Precioso fin de semana Al lado de la playa De las olas Acá hay saque de costado Que favorice al conjunto Rancaguino Lo pusieron en órbita Buscando presencia En área ofensiva El pase va para Ravello Bien pegado Sobre la franja Izquierda Tiene que retroceder El esférico Ahora da la media vuelta Ravello Jugando con el último hombre Los 15 Rancagua Este es Mosevic Y jugará con el portero El Nico Peranich Será saque Desde el fondo Buscan un zapatazo largo El goleiro Rancaguino Balón que va a caer en la mitad Del terreno de juego Alcanza a pivotearlo Yola La recuperación Va por cuenta ahora De Irra Velo Levanta la mano Por el costado Dicho Moisés González Le cuesta Pasar a Moisés González En labores ofensivas Me parece que era mucho mal Lo que podía hacer El Pitu Contreras Así es Pero el Pitu Contreras Tiene más que todo Ver con el caste físico Como nos mencionó Bastián Navarro En lo que es su informe Moisés González De características Distintas Más defensivo Que ofensivo Lo cual En este caso Puede permitir No dejar tan vacío El espacio de atrás Pero también No le permite a Ojiín Sumar tantos hombres En ataque Peralta y compañía De abogados Asesorate con los mejores Juicios de familia Laborales Penales y civiles Cancela estas 12 cuotas Tu asesoría legal Peralta y compañía De abogados Cuevas 7.90 Segundo piso Cuevas con San Martín San Martín con Cuevas 4 minutos Hay saque de costado No en definitiva En la balona Se pone en movimiento En la mitad del terreno de juego Alcanza llegar un hombre En conjunto de Guachipato Irga solo Lo bajaron ahora A Santiago Silva Y tiro libre En la mitad del terreno de juego Que favorice al forastero Exa Ingeniería en motores eléctricos Exa Ingeniería en electromecánica Todos nuestros profesionales Se han capacitado en Alemania Y Estados Unidos Estamos en la ruta H40 Pasaditos Cruz Guachipato Vendrá el conjunto De Guachipato Aquí está Castillo Da la media vuelta En la mitad del terreno de juego Se junta en corto Con Gonzalo Montes El balón solar Con Diego Onal Buscando la presencia en ofensiva Aquí apareció Juan Bria Va a lanzar el centro El rebote La que era un hombre En la hoyola dentro del área Rechazo en el fondo Aparece también Brian Ravelo En la recuperación va por cuenta De San Diego Silva Y este con Gasolo Gasolo buscando Al jugador Malanca Malanca otra vez Con Castillo Y se pone en órbita Al conjunto de Guachipato Se van de manda En ofensiva Aparecía Martino Lo bajaron Sí señor Lo tocaron abajo Lo tocaron abajo La aparición De Juan Ignacio Díaz Lo bajó No más Hay tiro libre Que favoriza Guachipato Peligroso Para las pretensiones Y para lo que pueda ocurrir Para el conjunto Rancahuino Pepe Vargas Tiro libre Bastante peligroso Para el perfil De un jugador derecho Con algo de ángulo A la salida del área Costado lateral Que da la tribuna Pacífico Aquí el teniente Se prepara Montes Para pegarle Voz deportiva Radio Bonita FM 92.5 Y en www.bonitafm.cl Vendrá entonces El tiro libre Dos hombres Para este lanzamiento libre A unos 18 metros Y la lateral Fuera del área Le dará a Gonzalo Montes El disparo Muy alto Muy alto De Gonzalo Montes Se pierde Pero en el fondo Gracias a Dios Para lo que puede hacer Ojince Rancagua Seis minutos Recuperan Tiro de vista El conjunto Rancahuino A través del Nico Peronich El luminoso Acá la distancia Que no se mueve El manual También podemos decir Ojince Rancagua Cero Wachipato Cero Maestranza Río Amarillo Fábrica de estructuras Estanques corto Y dimensionado De planchas Mediante equipo láser Preparaciones en general Maestranza Río Amarillo Camino a Doñigüe Sin números Cerca de California Y me parece que esta es La apuesta que tiene Wachipato Al no poder llegar Por el medio Justamente De cara al arco Que custodia Nicolás Peronich Solamente por los sectores Exteriores Tanto como Por el costado derecho Y el izquierdo Y también a los balones Detenidos Eso es a lo que apuesta mucho El cuadro dirigido Por Javier Sanguinetti Que no se ha logrado Encontrar con una opción Clara en el partido Y ante esto Opta por balones Detenidos Y sorprender a Ojince Mediante esta vía Acá viene el conjunto Rancaguino Ingresó al área Aquí está Preyan Ravillo De espaldas Hacia la portería Da la media vuelta Aquí se quiere perfilar Y se dispara Ravillo Prefirió jugar la persona Ingresó hasta la cocina Hasta la cocina El baño Los living Ingresó hasta el patio Se hizo un parque De diversión No alcanzó a rematar De buena forma En la última jugada Y tiro de rincón Corner Corner Que favorice Al conjunto del capo De provincia Número Dos Para Higgins de Rancagua Es un tiro de esquina Citroën Schneider 1 y 2 de octubre 127 Rancagua Vendrá el lanzamiento De rincón Manito arriba Esta es la jugada 318 Primera de la semana Balón al primer poste Alcanzó a llegar En definitiva Rechazo en el fondo No alcanzaba Conectar de buena forma El jugador Rancaguino Moisés González Recuperación ahora De Higgins En la última línea Está en camino Moya Buscará un zapajazo Largo en 8 minutos En 8 minutos Del complemento En diagonal Conaladora por el frío Esteban Calderón No había aparecido En esta segunda parte Aquí se va en demanda Esteban Caldera Y el centro Tiene que ir al piso El jugador Antonio Castillo Será saque de costado Saque de manos Que ya juega O'Higgins de Rancagua Compra por mayor o al detalle Directo desde la Vega Vaquedano Bodeguita de la Vega Te ofrece una amplia Variedad de lácteos Carnes, asinas Embutidos y congelados Somos el local 7 y 8 De la Vega Vaquedano Visita nuestra página Web Bodeguita de la Vega Punto 6 Se mueve el marcador En el Nacional 1 Universidad de Chile 0 Coquín Bonido Acá se viene O'Higgins De Rancagua El centro de Moixar González Rebota un hombre Para el pasado Segundo aporte Uy Uy Hizo el público Rancagua Y el balón se pierde Sobre el segundo aporte Y tiro de rincón Corner otra vez Corner Sobre la calle Almarza Que favoriza Sobre la calle Freire Que favoriza el conjunto Rancagua Y el número 3 Es otro tiro de esquina A Citroën Schneider 1 y 2 de octubre 127 Rancagua ¿Y quién se prepara Para este lanzamiento De rincón? Me parece que es Sarrafiebre Exactamente Sarrafiebre Manito arriba Buscando arco sur El conjunto Rancaguino Vendrá el zapatazo De pierna izquierda Balón que va a caer Cerca del punto Penal golpe de cabeza Mira que dar un hombre Disparó Por tira Disparaba Yerco Leiva Dentro del área Valora el primer Poste B Y altura Estuvo atento el goleiro Martín Pará Para desviar Ese lanzamiento Al saque De costado Que favorice A O'Higgins De Rancagua Estuvo La más clara De lo que va De nuestra segunda parte Pepe Vargas Le sacudió las manos El remate De Yerco Leiva Le quedó ahí Chanchita Lamentablemente No le pudo dar Ni mucha dirección Ni mucha potencia Pero ojo Pero ojo Porque ahora hay un Nuevo tiro de esquina Vendrá otro lanzamiento De rincón Para O'Higgins Aquí está Lo quiero cantar Lo quiero cantar Número Cuatro Es un tiro de esquina A O'Higgins Por ambos costados Tanto por el costado izquierdo Como por el costado derecho Don Nico Bellis Así es La asociación más peligrosa O'Higgins Aunque de haber terminado En buen puerto Esta jugada Habría sido anulada Dado que estaba en posición Ilícita El momento en que Brian Radello Tiene contacto ahí Con Martín Sarrafiore Se mantiene Cero a cero En un cuadro celeste En el cual Urge Ya buscar El primero del partido La Casa del Músico Buscas instrumentos musicales Guitarras Audio profesional De todo para el músico ¿Dónde? En la Casa del Músico Jueva 760 Rancagua En 11 minutos Don Pepe Vargas Me mencionan Los hombres de alternativa Que tienen el banco El técnico Juan Manuel Asconzaba Del Vasco Arquero suplente Diego Carreño En defensa Pedro Navarro Y Brian Torrealba Medio campistas Cristóbal Castillo Y Diego Guananote Para dejar como hombres De reserva en ataque A Carlos Ausqui Y a Octavio Bianchi Santo Tomás Instituto Profesional Y Centro de Formación Técnica Estamos adcritos A gratuidad Conoce este beneficio En tu puedes Punto CL Santo Tomás Oye para que no se enoje Nadie también Saludos Para la ciudad capital Allá en Santiago Para Jimmy Araya Carla Lamarín También acá en Rancagua Anissa Betaraya Alejandro Acevedo Que están en sintonía Rancaguino Balón pegado al pie De Moise González Traspaso El territorio Antagonista El pase va Buscando Martín Serrafiore Se quiere centralizar Ahora buscando Presencia inofensiva Golpe de cabeza Defensivo Que va a caer En tres cuartos de cancha Recuperación 15 de Rancagua Ahí en el círculo Mayor El gol le pertenece a Díaz Juan Ignacio Se equivoca en la entrega Recuperación ahora a través de Loyola Buscando presencia inofensiva El pase va buscando a Julián Aquí está Benjamín Bría El pase en corto del portero El Nico Perenich Buscando el Toño Díaz La salida Del conjunto Rancaguino A través de la franja izquierda Cerca de la calle Freire Bajaba un hombre Va a llegar Esteban Calderón Alcanza a cruzarse en el fondo El jugador Malenca Le queda al portío Martín Parra Salida desde el fondo Para el conjunto de Huachipato Ilustre Municipalidad de Rancagua Te invito a ser parte de la campaña Adopta a un amigo Visita Rancagua.cl Y conoce a todos los perritos Que buscan un dueño Ilustre Municipalidad de Rancagua Y para que nada se enoje Saluda a todos los que me conocen Acá Buscaba un tiro dentro del área Jimmy Martínez Se queda con el esférico El portero El Nico Perenich En 12 minutos 13 minutos También me mencionará Los hombres de alternativa Que tienen en el banco El equipo forastero de Huachipato Pepe Vargas Porque se prepara ya La primera modificación En el conjunto de la usina Así es ¡Oh! ¡Ah! Hay la falta sobre el portero Atrevido lo que acaba Acaba de hacer el Nico Perenich Pepe Vargas Porque quiso enganchar Al delantero Maxi Rodríguez Y este lo alcanzaba a anticipar Se dejó caer el portero El Nico Perenich Y marcó Sancionó infracción Después del compromiso Sabe Joel Que se da una situación curiosa Con Perenich Él tiene bastante Confianza En su juego de pies Pero a la vez Tiene suerte A veces cuando la pierde O le cobran falta O logra resolver Sobre el último minuto Y no hay mayores consecuencias Pero el susto Se pasa igual Tiendas Splay Parada 111 Autoridad en jeans Todos los modelos y tallas en jeans Tiendas Splay Parada 111 La manía de vender barato Brasil Esquina Lastarri Y sus locales En la Galería Brasil Tiendas Splay Parada 111 Quien abandona Y quien ingresa En el conjunto De la Ciro Se acaba el partido Para el extremo Por la derecha Número 21 Julián Brea E ingresa en su reemplazo Con la número 28 Maximiliano Gutiérrez Según lo que Reiteramos Sale con la 21 Julián Brea E ingresa con la 28 Maximiliano Gutiérrez Lo mostrado Por Julián Brea Tanto en Copa Libertadores También con las primeras Fichas iniciales Para el conjunto De Guachipato Muy bajo Lo que mostró hoy Muy, muy bajo Y que ahora Justamente optan Por un cambio Para reforzar La defensa De Guachipato Con la salida De Julián Brea Y entra Maximiliano Gutiérrez Quizás para Poder conservar El marcador Ferretería Valparaíso De Rodrigo Rorro Conego Las mejores ofertas Volcanita de 10mm A 5.900 pesos Despacho Arrancagua Paga el llegar a tu casa En efectivo Transferencia O tarjeta bancaria Estamos en la tuna Parcela 62 San Fernando Bueno, un oso Que va a caer En saque de costado Buscando a Esteban Calderón A cruzar un agarrón De camiseta En definitiva Nada marca Será solo saque de costado Que favoriza Guachipato Y si usted escuchaba En el ambiental Los aplausos Al borde del terreno Todo juego Es porque se preparan Dos modificaciones En el campo de provincia Y estas dos modificaciones Dieron que hablar En el partido En la fecha anterior Frente a Unión La Calera Pepe Vargas Minuto 15 Minuto de cambio Para O'Higgins Para O'Higgins De Rancagua Atención Ingresarán dos Con la 18 Diego Mario Bonanote Y con la 11 Carlos Auschi Abandonan Con la 7 Martín Sarrafiore Y con la 28 Esteban Calderón Reiteramos Entra Bonanote Sale Sarrafiore Entra Auschi Y sale Calderón MPG de Mario Palma García Ingeniería y Montaje Obras civiles y mineras Arriendo de todo tipo De maquinarias Todo con la experiencia De Mario Palma García Múnich 369 Arrancagua El balón Se va por cuenta Dijo En Ignacio Díaz El rechazo Al fondo Conjunto De Cochipato No ha podido estar Sertiro Chris Martínez Que pierde el balón Ahí en tres cuartos de cancha Recuperación Dos higas Acusa Un mal Falta de infracción Nada dice Después del compromiso El señor Matías Enrique Tiro de meta Que jugará El conjunto Forastero Usted lo escucha En el ambiental Este es lo que se vive En el estadio El teniente Arrancagua Es empate parcial Cero a cero Cero a cero Pero la gente canta Alienta como siempre Aquí se viene Conjunto De Cochipato El paseo Puso Santiago Silva Buscando presencia En ofensiva Para Timi Martínez Sale el portero El Nico Peranich Se queda Con el balón En los guantes Nada ocurre Diecisiete minutos Diecisiete minutos Acá enrancado Octava ficha Somos Voz Deportiva Somos Voz Deportiva Al equipo Que crece Y crece Diecisiete minutos Cero para O'Higgins Cero para Guachipato Iván Schneider Iván Schneider Para el capo Para el capo De provincia Paraíso Azul Elegante Distinguido Privado Fácil acceso Estacionamiento Privado Sanitizado Con las normas Señaladas Paraíso Azul Es íntimo Al marzo 322 en Rancagua Íntimo Es íntimo Lo que se vive Acá en Rancagua Cero a cero La cuenta El pase Iba por cuenta Del enano Aquí estaba El duende Buenanote Recuperación Ahora del conjunto De Guachipato A través de Santiago Silva Y este juntándose Con Gasolo Gasolo en el fondo Buscando también Por el sector Delicho La aparición De Loyola Se queda Me parece A la distancia Nico Beris Con 3 hombres En el fondo El conjunto De Guachipato A veces Si A veces Tiene a atenderse Con 3 hombres En el fondo De vez en cuando Incluso se le ve Con 5 Cuando los volantes Externos Se pasan a hacer Llamas laterales Defensivos Esa es la propuesta Que tiene Javier Sanguinete Y mientras que En el cuadro Higgins Entraron dos hombres Que pretenden Cambiar el rostro Al elenco celeste En busca del primero Diego Buenanote Que se sitúa Como un falso extremo Lo vimos así Frente al cuadro De Calera 10 resultados Y un Carlos Souski Que en base a minutos Busca confianza Me gusta Aquí está Carlos Souski Se perfila En diagonal De pie a la izquierda Le robaron el esférico Ahí estaba Loyola En la salida De la conjunto De Guachipato Aquí va avanzando En la mitad Del terreno de juego Va a enfrentar La marca Camilo Moya Prefirieron jugar Con el Maxi Guti Resera saque De costado Que favorice Que favorice Al acero Lomucio Electricidad San Martín 576 Rancagua Empresa Lomucio Trabajamos Con los mejores 19 minutos 19 minutos De esta segunda parte Cero a cero La cuenta El valor le pertenecía Al Toño Díaz Que no puede salir Perfectamente El centro Del forastero Buscando presencia En ofensiva En ofensiva Dentro del área No había nadie No había nadie Solo el portero Rencaguino Busca salida rápida El Nico Perenich Alcanzaba a pivotear El jugador Arnaldo Castillo Que no han dado fino No han dado fino Nico Benis Arnaldo Castillo Muy bajo Lo de hoy Sigue sintiendo El golpe Que le generó Haber desperdiciado Ese penal No ha logrado Recuperarse Tampoco Que le hayan llegado Muchos balones Para tener alguna opción De cara A un gol Así que Muy mal En este caso El partido de hoy En lo anímico Y en lo futbolístico Para Arnaldo Castillo Acá luchaba Guapeaba Moise González Con Un goleador Este es de Fuste Histórico Para la gente De Guachipato Como lo es Cris Martínez Ganó el Rancaguino Y saque de costado Que favorece Al capo De provincia Ventezor El molde Las llantas Y neumáticos Con más crecimiento Y experiencia Ventezor Manuel Montz 14-62 Seguiene la granja Paso nivel Rancagua Sur Venta Stor Eso es lo bueno Que tiene El paraguayo Ronaldo Castillo Que viene también A luchar En labores defensivas Tiene altura Para hacerlo Ganó en esta oportunidad A estiro de vista Que jugará El conjunto Celeste Jaime Gallegos Rectificadora de motores Jaime Gallegos Estamos en la calle López Número 170A Y ahora con su local De accesorios Para su vehículo Hay de todo En comercial Victoria Y llanes 303 Letra B 20 20 20 minutos Con 30 20 con 30 Hasta segunda parte Transcurre y transcurre El tiempo Lo que no se mueve Es el marcador Cero para O'Higgins Cero para Guachipato 20 minutos Lo comenta Lo desmenuza Nicolás Félix En este momento Estamos viendo Un Guachipato Que está ejerciendo Una mayor presión En terreno Rivaldo O'Higgins Incluso obligando Al error Se viene O'Higgins Ahora Aquí está el Toño Díaz El paso centralizado Buscando a Ravillo Se quiere perfilar Ahora aquí está Leraño Buena noche Se perfila El pierdo Y quiere decir Buena noche Dispara Buena noche Miraculazo 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 Tiene pago La encendida El enano Buena noche De pierna izquierda 23 metros Polo monumental Martín Parra Para mandar El coronel Tiro de Rincón Corner Número 5 Es otro tiro De esquina Citroën Schneider 1 y 2 de octubre 127 Arrancagua Ya lo hizo Rápidamente efectivo El enano Buena noche Recuperación De O'Higgins Arrancagua A través de Yerco Leiva Lucha Guapea Fuercejean Varios ahí Cayeron dos celestes Recuperación De Guachipato El bueno Le va a quedar En el picho Domina perfectamente Antonio Díaz Está abierto Aquí está el enano El pase Aparece Los aplausos Tiraron el centro No alcanzaba a conectar De buena forma Ronaldo Castillo Estaba en posición ilícita Estaba en posición ilícita Adelantado 22 minutos 22 minutos Despertó un poquito más Pepe Vargas El conjunto Arrancaguino Despertó nomás Y hace Se hace notar En el rival Ojo que Vienen dos cambios En Guachipato Se prepara El Sacha Saez Alcanza a apreciar Y Carlos Villanueva Dos cambios De carácter ofensivo Vamos a ver Quienes son los que salen Copelia Los mejores vinos Licores Cervezas Están En la mejor botillería De la población Rancagua Sur Calle Valparaíso 190 Local 2 A pasitos del Marza Copelia Su botillería De la Rancagua Sur Cae el Toño Díaz Pedía falta Y fracción Toda la parcialidad Arrancaguina Nada advierte El juego del compromiso Matías Riquelme La recuperación Va por cuenta De Maxi Rodríguez Puso el balón Dentro del área El pase hacia atrás Como en la biblia Del fútbol No alcanzó a conectar Gonzalo Montes Se obvia en la salida Ahora 2.15 Arrancagua El pase va para Ravelo Ravelo no alcanzó A controlar De buena forma Recupera En el fondo El conjunto de Guachipato Otra vez Santiago Silva Y este jugando Con Gonzalo Montes Da la media vuelta Gonzalo Se quiere perfilar Para buscar La salida Del sector izquierdo Del ataque El conjunto De la usina Aquí está El actual campeón Del fútbol chileno Barnazo Que va a caer Para Gonzalo Montes Siete Quiso juntarse Con Jimmy Martínez Recuperación en el fondo De Moise González El rechazo Ahora va por cuenta De Gercone Bajaron Al paraguayo Nada advierte Muy flojito Arnaldo Muy flojito Arnaldo Se desespera La parcelía Arrancaguina Aquí viene Chris Martínez Cediendo para Jimmy Martínez Y el pase ahora Va para Antonio Castillo En el conjunto De Guachipato Tomaso Antonio Va a disparar El centro Hacia atrás No alcanzó A conectar Gonzalo Montes Se viene el centro A Loyola Golpe de cabeza Por alto Y va a quedar Moiseleche Está en posición ilícita Está en posición ilícita Eso Tiene que ser cobrado Nada advierto El juez asistente Se viene la contra Se viene la contra De Gincel Arrancagua Va a venir el cambio De sector Por parte de Auski Buscando Arnaldo Se le escapó el balón Igual no más Ahora recupera Quiere buscarla Diagonal de la vuelta Aquí está Buena nota Disparó Disparaba Buena nota El balón Abandona el terreno Del juego Golpeaba En el jugar Maranca Isaac De costado Que favorice Al capo De provincia Peralta Y compañía De abogados Asesores De los mejores Juicios De familia Laborales Penales Y civiles Cancela Estas 12 cuotas Tu asesoría legal Peralta Y compañía De abogados Hueva 790 Arrancagua Se pone entretenido El partido Como en el barrio Último gol Gana Así se está jugando Acá en Arrancagua Se viene en la contra El conjunto Forastero El paso Va por cuenta Santiago Silva Buscando la presencia Ofensiva De Chris Martínez Tiene que ir a cerrarlo Mosevic En definitiva El balón Lo recupera Mosevic El centro muy débil Del delantero Chris Martínez El balón Abandona El terreno Juego A Isaque De costado Que favorece Al forastero Ojo con O'Higgins Que está siendo Muy parsimonioso En la marca Y está jugando Con fuego Le está cediendo Terreno a Guachipato Que está viendo Sus mejores minutos Y justamente Con esta fórmula Es que Guachipato Ha llegado Al área de O'Higgins Con mayor profundidad Que en el primer tiempo Lo que ha generado También como otro efecto Es que O'Higgins Se encuentre más espacio En el contraataque Y ver más Generación De oportunidades Que las ha Comandado Diego Buenanote Exa Ingeniería Motores Eléctricos Exa Ingeniería Electromecánica Nuestros profesionales Se han capacitado En Alemania Y Estados Unidos Estamos En la ruta H40 Pasadito Cruz Olivar Y en la calle 1 y 2 de Octubre 193 Acá en Rancagua Modificación En el conjunto Forastiro Pepe Vargas Tres modificaciones En el elenco De la usina Ingresa con la 14 De Carlos Villanueva Se retira con la 20 Jimmy Martínez Ingresa con la 11 Sebastián Sáez Se retira con la 9 Maxi Rodríguez Ingresa con la 29 Finalmente Claudio Torres Y se acaba el partido Para El paraguayo chileno Con la 23 Cris Martínez Creo que les ha afectado Este partido A mitad de semana Nicolás Vélez Dos hombres en delantera Que poco hicieron Y ahora fueron reemplazados Claro En este caso Los nombres que salieron Y de hecho Cris Martínez Quien es generalmente Entre los más peligrosos Del cuadro de Guachipato Hoy día no tuvo Mayor acción No tuvo Gran participación En las jugadas ofensivas De las pocas Que se generó El cuadro visitante Intentarán probar suerte Con Sebastián Sáez Quien viene con Un gran currículum Y que en Guachipato Esta temporada No ha logrado Ratificar Sus experiencias En encuentros anteriores Maestranza Río Amarillo Fábrica de estructuras Estanques corte Y dimensionado De plancha Mediante equipo láser Reparaciones en general Maestranza Río Amarillo Camino a Doñigüe Sin número Cerca de California A veces me pregunto Que hacía Jerko Le iba en el conjunto De Curicó Me parece una excelente Contratación A pesar de que llegó Cuando nadie Nadie lo esperaba Al jugador De O'Higgins De Rancagua Acá se viene El que equipo De Guachipato Recupera a través De Gonzalo Montes Se dio un del esférico Más hacia arriba Aquí está Lo va a esperar El recién ingresado Carlos Villanueva Buscando la presencia En ofensiva Para Maxi Gutiérrez Se sacó la marca De un hombre De Toño Díaz Caía resbalada Con una mano Lo advertía acá Pero me parece Que muy pegada Al piso Jugada natural No se cobra Así es que busca La salida Así es que busca La salida El conjunto Arranca una otra vez De Ausky Y este con Ravelo Da la bella multa Ravelo Me gusta esta Y afírmate Que se viene Ravelo El pase buscando Presencia en ofensiva Está Jerko Le va a tirar El centro Alcanzó a pinchar Gasolo Alcanzó a pinchar Gasolo Si no Si no Llegaba el parago Arnaldo Castillo Y tiro de rincón Corner Corner Que favorece Al conjunto Arrancaguiro Número 6 Es un tiro De esquina Citroën Schneider 1 y 2 de octubre 127 Arrancagua Y vendrá el enano Buenanote De pierna izquierda Buscando primer poste El rechazo Parcial De la gente El conjunto de Guachipato La pondrá en órbita Otra vez Buenanote Buscando el segundo poste Alcanzaban a cabecear A Ronaldo Castillo Rechazo De la saga El conjunto de Guachipato Tiene que echar a correr Nomás A correr Nomás El recién ingresado En el conjunto de Guachipato Carlos Torres Claudio Torres Se la saque De costado Que favorece Al campo De provincia Compra por mayor o al detalle Directo desde la Vega Paquedano Donde En bodeguita de la Vega Te ofrece amplia variedad De lácteos Carnes Asinas Embutidos Y congelados Local 7 y 8 De la Vega Paquedano Visita nuestra página web Bodeguita De la Vega Punto CL Don Basti Don Basti Se la juega Con algún resultado Para lo que queda Estos 15 minutos Quedan ya Gol agónico De O'Higgins De Arrancagua Minutos finales Querido relator Muchas gracias Muchas gracias Aquí está Gonzalo Montes El pase filtrado Queriendo buscar El equipo de Guachipato No alcanzó Va a llegar Carlos Villanueva Recupera Monse Mechiza Sacó 2-3 hombres El pase va para Ravelo Estabilitado Buenanote Aquí está Me gusta Corre Que corre Que corre Que corre Buenanote Tiro al centro Cayendo Se le acabó El combustible A Buenanote Se le acabó La benzina Pipe Vargas Débil El tiro De Diego Buenanote Todo arranca Con una lucida Jugada personal De Noel Mosevic Una patriada Lo ve libre Por el sector derecho Le manda el palonazo largo Y cuando Había que dar La estocada final Terminar la jugada Deja bastante Que desear al centro Se pierde por el fondo Continúa 0-0 La casa del músico Buscas instrumentos musicales Guitarras Audio profesional ¿Quieres armar un karaoke En la casa? Bueno Todo lo tiene la casa del músico Jueva 7-60 En Rancagua Aquí está Le tengo fe Le tengo fe Pasó Buenanote También pasó Moisés González Prefirió centralizar Para Ravelo Y estoy buscando La presencia También en ofensiva De Giorgio Leiva El pase hacia atrás Para Mosevic La revolución otra vez Para Ravelo Y este para Mosevic La pide en solitario Díaz El pase va para Camilo Boya Se saca la marca Del Terceres En la mitad del terreno De juego Barón en diagonal Buscando presencia en ofensiva Aquí está Carlos Souski Pincha el esférico Con la cabeza El balón le va a quedar a Souski Cediéndose atrás Para Ravelo En tres cuartos de cancha Está Ravelo Le buscó la diagonal Para Buenanote Se da la media vuelta Buenanote El pase en corto Para Ravelo Y si le pega Ravelo Y si le pega Ravelo Y si le pega Ravelo De espaldas Hacia la portería Lo asfixiaban dos hombres En la marca Era Carlos Villanueva Y también el jugador Santiago Silva Se viene ahora El equipo de Eo Higgins A través del portero Nico Peranich Que tiene que llegar Cerca de la mitad Del terreno de juego El balón ahora lo disputa Lo domina Lo conduce El jugador Juan Ignacio Díaz El pase va para Camilo Boya Y este para Busevich Buscando la salida De la mitad Del terreno de juego En territorio adversario Está muy seco Seles Aquí está el capitán Rancaguino Prefirió buscar en altura Al jugador Arnaldo Castillo Lo anticiparon Y todo Guachipato Ahora Y todo Guachipato Ahora Defiende este empate parcial Cero a cero Nicolás Félix 31 minutos Lo comenta Lo de Menuzas Este empate parcial Cero a cero Todo el equipo Los once en terreno De Guachipato Viendo que O'Higgins Está buscando Está ansioso Está urgido Por encontrar la ventaja Puesta por algún error Y de esta manera Buscar un contraataque Que pueda aprovechar De mejor forma Sebastián Sáez Se mantiene el cero a cero Falta de quince minutos Para que termine el partido Santo Tomás Instituto Profesional Y Centro de Formación Técnica Estamos adscritos A gratuidad Conoce este beneficio En tu puedes Punto CL Santo Tomás Tú puedes Acá se demora El saque de costado Conjunto local Aquí está El equipo celeste Que hoy viste de rojo Infraccionaron a Carlos Aus Que nada advierte El juez del compromiso Que ha atendido también El Toño Díaz El pase va para Camilo Moya Tres puertos de cancha Está abierto en solitario El jugador Diego Benote El pase va para Aus Que dentro del área Controló de mala forma El rebote Lo va a quedar El Toño Díaz Pasó El Toño Díaz Va a ganar Últimaña Tiro del centro El rechazo Va por cuenta Llega solo En el fondo También llegan Los Yola El pase lo anticipa También De espaldas Hacia la portería El jugador El Sacha Sades No puede salir Guachipato Se va todo Kings de Rancagua En demanda En la búsqueda De la apertura De la cuenta El pase va para Arnaldo Castillo Golpe de cabeza El enano El rechazo Va por cuenta Llega Balón que va a caer En tres cuartos de cancha El ataque El conjunto de la Ciro Tiene que llegar El portero El Nico Perenich Jugó con la mañurda Ahí está Despija Revienta El Toño Díaz Va a ir Con golpe de cabeza La puso en órbita También Anticipaba Arnaldo Castillo Se viene la contra Ahora el conjunto De Guachipato Aquí avanza Ya voy con usted Bastián Ya voy con usted Bastián Porque no le pertenece Carlos Villanueva Se buscaron a Maxi Gutiérrez En el centro El rechazo Del conjunto Renca 1 A través de Mosevic Se viene Guachipato Disparó Disparaba Antonio Castillo La llegada La más clara Del conjunto De Guachipato Pero Vargas En lo que va De esta segunda parte Para el conjunto Fuera tiro A cuenta gotas De forma aislada Llega el elenco De Guachipato En esta ocasión Remata Castillo A la entrada del área Traba un pivoteo De Sebastián Sáez Pero no reviste Mayor peligro La jugada Ya sale O'Higgins De Rancagua Ahora si Basti Atentos que se ve Un nuevo cambio Para el campo De provincia Todo indica Que Arnaldo Castillo Saldrá Porque se viene Octavio Dianchi Ilustre Municipalidad De Rancagua Te invito a ser parte De la campaña Adopta a un amigo Visita Rancagua.cl Para conocer Todos los perritos Que esperan un amo Ilustre Municipalidad De Rancagua No pudo Buscar el centro Carlos Souski Y me imagino Mordido Parada 111 Y ahora si Como lo advertía Bastián Navarro Hay Dos modificaciones En el conjunto Rancabueno Pepe Vargas Correcto Ya se preparan Para hacer su ingreso Con la 21 Octavio Dianchi Y con la 23 Brian Torrealba Vamos a ver Quienes van a salir Correcto Sale con la Número 9 El jugo Bernardo Castillo Para darle paso Al Número 23 Brian Torrealba 21 Bien digo Octavio Dianchi Y vamos a ver Por quien Entra Brian Torrealba Definitiva por Camilo Moya Reiteramos finalmente Ingresan Bianchi Torrealba Salen Castillo Y Moya Ferretería Valparaíso De Rodrigo Rorro Toledo Las mejores ofertas Volcanita De 10 M A 5.900 pesos Terciado Ranurado De 9 A solamente 19.900 pesos Despachos Gratis Arrancagua Paga al llegar A tu casa En efectivo Transferencia O tarjetas bancarias Ferretería Valparaíso Estamos en la Tuna Parcela 62 San Fernando Llámenos Al más 56 9 98 20 40 5 1 Movimiento táctico El que ofrece Juan Manuel Asconzabal Para los últimos 10 minutos En tiempo de reglamento Si, ya con una línea Técnico Técnico Sanguinetti MPG De Mario Palma García Ingeniería Y montaje Obras Civiles Y mineras Arriendo De todo Tipo De maquinarias Todo Con la experiencia De Mario Palma García Miunich 69 Rancagua En definitiva Puede Puede ser O no Tú sabes Mucho de esto Pepe Vargas Desgarro ¿No? Y sabes Que lastimosamente Tiene todo el aspecto De ser Desgarro El jugador En una jugada En el que iba solo Sin disputa De balón Se deja caer Se lleva La mano a la frente En clara señal De frustración Y parece que es grave Siente bastante dolor Ya ingresó El cuerpo médico O'Higgi Se lo están atendiendo Pero al parecer Va a tener que abandonar Bastión Si Todo indica Que Juan y Díaz Va a salir Y en su reemplazo Pedro Navarro Iván Schneider Servicio técnico Para su automóvil De las marcas Citroën y Peugeot Además contamos Con tecnología De última generación Para todo tipo De diagnóstico Y reparación Iván Schneider 1 y 2 de octubre 127 Rancagua Muchachos Atentos Tenemos Número de espectadores Esta tarde En el estadio ¿Cuánto? A ver cuánto ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el número? 5.514 espectadores ¿Y yo cuánto dije? 5.514 espectadores ¿Y cómo era? Cerquita Ah, ok Sigue tendido En el terreno de juego Juan Ignacio Díaz Me parece que es grave Es grave La lesión del defensor central De O'Higgins De Rancagua Un jugador De altísimo rendimiento En esta campaña En el conjunto Rancaguino Nicolás Sí, altísimo Entre los titulares Del partido De hecho No se ha perdido Ningún minuto Desde la primera fecha Junto con Leonel Mozevic Han sido los jugadores Que más minutos Han acumulado En adición También al portero Nicolás Peranek Lamentablemente Sufrió este Por lo que se puede ver Un desgarro Vamos a confirmar Esta información Posteriormente De lo que salga Desde el club Pero lo cierto Es que En su reemplazo Ya ingresa a la cancha Con la número 4 Pedro Navarro Paraíso Azul Elegante Distinguido Privado Fácil acceso Tenemos estacionamiento Sanitizado Con las normas señaladas Paraíso Azul Íntimo Al Marza 322 En Rancagua Zapatazo Desde el fondo El conjunto Rancaguino Alcanza a pivotear Octavo Bianchi Le robaron el esférico Aquí está Casolo Lucho Capella Ganó el conjunto De la usina En el fondo Aquí va a llegar También Casolo Casolo con El jugador Que corre por aquí El sector Antonio Antonio Castillo La devolución Va por cuenta Del conjunto De Guachipato Aquí está La puso en órbita Por alto Aparecía El jugador Gonzalo Montes Queriendo buscar A Claudio Torres El pase va hacia atrás Le va a dar el centro Prefiere jugar Dentro del área Ahora no alcanza a pasar No señor Cayó El hombre de Guachipato El señor Claudio Torres Nada advierte el juez Del compromiso Y vemos a la distancia Pepe Vargas Va muy mal El jugador Juan Ignacio Díaz Ahí en la camilla ¿Sabes Joel? Que lo tengo aquí A 15, 20 metros De mi posición Al frente mío Y se toma la cabeza Da evidentes muestras De olor De frustración La gente aquí en la tribuna Le aplaude Intentando darle ánimo Pero está desconsolado Lamentablemente Juan Ignacio Díaz Lomusio Electricidad San Martín 5, 7, 6 En Rancagua Empresa Lomusio Trabajamos con los mejores Y aquí despejaba El gato Torre Galba Será saque de costado Que favorice A Guachipato Lo hará efectivo Antonio Castillo Aquí vendrá Joel Cuéntame Se toma Con su mano derecha Su muslo derecho Así que por ahí Podría estar la zona Del desgarro Es Bonita FM 92.5 Y a través de www.bonitafm.cl Somos Vox Deportiva En 41 minutos Nicolás me parece que Tendrá que venir el gol A la contra O a lo que salga Los últimos minutos finales A lo que salga Lo más importante Es el triunfo En este día Considerando los otros resultados Un empate de O'Higgins Con la victoria parcial Que está teniendo La Universidad de Chile Se estiraría mucho La distancia Arriba en la tabla Y con un O'Higgins Que le ha estado ganando La ansiedad No se ha logrado Encontrar con Alguna jugada Uy se viene Gonzalo Montes Quiere disparar Alcanzó a conectar De buena forma El recién ingresado El recién ingresado No'Higgins De Rancagua El señor Pedro Neaberro Acá se viene La contra El conjunto de Guachipato Entre el cuarto de cancha Se va Se perfila Pasó nomás Antonio Castillo El pase Para Torres Lanzaba en el centro El rechazo Va por cuenta de Montsevich La puso en órbita También Jerko Leiva Se coloca en la entrega Recuperación de Santiago Silva El pase por largo Le queda al portero Le queda al portero Enica Piranich No hay nadie arriba No hay nadie arriba Muchachos 42 minutos 42 minutos 42 minutos Acá en Rancagua Cero para O'Higgins Cero para Guachipato Jaime Gallegos Rectificadora de motores Jaime Gallegos Calle Lope Número 170 Letra A Y ahora con su local De accesorios Para su vehículo Donde tenemos de todo En Comercial Victoria Y ya en el 303 Letra B Acá la recuperación Va por cuenta de él Recién ingresado El gato Torrealba Pase filtrado No, ahí está Certero Se sacó la marca De dos hombres El pase rastriero Buscando en corto Para Moise González Y este para Brian Ravelo Se va en demanda también El Toño Díaz Para el balde Férico Para el bel pase La controla perfectamente El Toño Díaz En la devolución Se atrasa otra vez Para Ravelo Pone la pausa Y cae lento el público El balde pertenece a Navarro Navarro jugando Y centralizando Para Moisevich Aquí está Moisevich Jugada de pierna derecha Buscando el balde En diagonal Alcanza a cruzarse El Sacha Saez Desvía el balón A Isaque del costado Que ya juega El campo de provincia Copelia Los mejores vinos Licores, cervezas Están en la mejor botillería De la población Rancagua Sur Calle Valparaíso 190 local número 2 A pasitos del Marza Copelia Su botillería De la población Rancagua Sur Ah no Llegaron regalitos Se agradece Se agradece Acá viene Bajaron al Gato Torralba Y tiro libre Abra tiro libre Peligroso Para las pretensiones De O'Higgins Tiro libre Que favoriza El campo de provincia Especie de córner Muy abierto Muy abierto Casi como Un lateral A unos 23 a 24 metros Si Tenía toda la pinta De ejecutarse rápidamente Por los gestos Por la disposición Y Diego Buenanote Finalmente Se termina tardando Más de lo previsto Quizás Y va a ir en busca De un centro Directo a la olla Del área Vendrá entonces El lanzamiento libre Justo en la raya Justo en la franja lateral El tiro libre Va por cuenta de Diego Buenanote Aquí está Lo quiero cantar Lo quiero cantar Aquí está ¿Por qué no? Tiro en el centro Buenanote Golpe de cabeza Lo pasó por los hombres Pivoteaba Ahí, 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 ahí En el punto final El gato Torrealba No alcanzó a conectar Nadie en el segundo Aposte Pipi Vargas La más clara Yo creo Higgins de Rancagua En esta segunda parte Ese balón Trae el pivoteo Del gato Torrealba Lo tiene que atacar Un 9 ¿Cómo le pena Un nuevo Higgins de Rancagua? ¿Cómo le pena? Peralta y compañía De abogados Asesórate con los mejores Juicios de familia Laborales Penales y civiles Cancela Están 12 cuotas Tu asesoría legal Peralta y compañía De abogados Cuevas 7.90 Segundo piso Cuevas con San Martín San Martín con Cuevas Y le tengo fe Le tengo fe A estos últimos minutos Vaz Diego Buena nota La pide Aquí está Ahí está Ravelo Dentro del área Disparó El cruzo en el fondo De Casolo Al tiro de Rincón Corner Que favoriza El capo de Provincia Número 7 para el Higgins de Rancagua Es un tiro de esquina Citroën y Schneider 1 y 2 de octubre 127 de Rancagua Empató Coquimbo Con la Chile Están empatando El centro Aquí está Buena nota La puso Norbit Aquí estaba Llegar un hombre Disparaban de chilena Dentro del área De meta Está atento el coliro Está atento el portero Martín Parra Nada ocurre Y qué ocurre En el otro compromiso En paralelo Nicolás Vélez Iguala 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 El cuadro de Coquimbo Unido Justamente el minuto 90 1 a 1 Queda el marcador Entre Universidad de Chile Y Coquimbo Unido O sea De conseguir los 3 puntos O Higgins De Rancagua En lo que queda Que son solamente Los descuentos A cuando hay cartulina amarilla Ya iremos con esa información Sería importantísimo Para seguir encumbrado Y descontar Las unidades Que se perdieron En la fecha Donde cayeron 3 partidos consecutivos Así es Porque en estos momentos Higgins Con el 0 a 0 Está quedando En el cuarto lugar Con 13 puntos A 7 De la Universidad de Chile Que está contabilizando 20 ¿Cuánto dieron de adición Pepe Vargas? 7 minutos de adición Y aprovecho de darte Joel La tarjeta María Cuénteme Es amonestado El jugador Número 14 De Guachipato Carlos Villanueva Muchas gracias Exa Ingeniería En motores eléctricos Exa Ingeniería En electromecánica Todos nuestros profesionales Se han capacitado En Alemania Y Estados Unidos Estamos en la ruta H40 Pasadito Cruz Olivar Y en 1 y 2 de octubre 193 En Rancagua El centro Va a la olla Alcanzaba a rechazar Bozovich en el fondo El bronzo Va por alto También cabecea El gato Torreal Babalona Estaba en posición Inicitaba Entra el trio libre Lo juega rápidamente Quince Arrancagua Pero Queda atendido En el terreno de juego Por eso Retro trae la jugada El juez del compromiso Don Matías Enriquelme Ya hay trio libre En el fondo Que favoriza El capo de provincia Maestranza Río Amarillo Fábrica de estructuras Estanques Cortes Y dimensionados De plancha Mediante equipo láser Reparaciones en general Maestranza Río Amarillo Camino a Doñigüe Sin números Cerca de California Se equivocan La salida Conjunto Arrancaguino El balón Lo traspasa Antonio Díaz Acusa Una falta Una infracción En definitiva Y tiro libre Chocaron Moisés González Con el jugador De Carlos Villanueva En el conjunto De Guachipato Pipi Vargas Acusan bastante dolor Ambos jugadores Siguen En posición En el suelo Digamos Están esperando A ver si ingresa Al cuerpo médico Me parece que Dolor Debe sentir Al menos Moisés González Porque por el momento Del partido Con lo poco que queda Hay que apostar Hice hacia arriba Y sigue tendido En el suelo Compra por mayor O al detalle Directo desde La Vega Baquedano Bodeguita de la Vega Te ofrece una amplia Variedad de lácteos Carnes, cecinas Embutidos y congelados Somos el local 7 y 8 De la Vega Baquedano Visita nuestra web Bodeguita De la Vega Punto CL 48 minutos 3 de los 7 Que ya dieron de adición Vendrá el zapatazo Del portero El golero El Nico Peranich Balón por alto Que va a caer En 3 cuartos De cancha Pivotea un hombre El balón Le va a quedar A Ravillo Alcanza a llegar También a la cobertura El jugador El Gierko Leiva El pase va atrás Para Navarrete Buscando la apertura Para alto Toño Díaz Que tuvo un hoyo En el zapato Se le escapó el balón Se la saque de costado En el fondo Que favoriza Guachipato La Casa del Músico Buscas instrumentos musicales Guitarras Audio profesional De todo para el músico La Casa del Músico Cueva 760 Rancagua Es voz deportiva El equipo Que crece y crisis Y acá avanza El conjunto Rancaguino Se quiere ir en demanda Quiere ganarlo El equipo Del Vasco Asconzabal Rechazó en el fondo De Gasolo Balón que alcanza Pivotear Un hombre En la ofensiva Era el Maxi Gutiérrez Recuperación Ahora del portero El Nico Peraginic Jugamos los últimos minutos finales Quedan tres El pase va para Monsevich Buscará el centro A la olla Saltándose todo El medio campo Balonazo por alto Buscando a Auski Pasaba un hombre No alcanzaba a llegar Tampoco El jugador Octavo Bianchi Recuperación ahora Del conjunto Rancaguino Aquí está Ravilo Ravilo No es definitiva Era Moise González Y está jugando para Navarro Navarro en el fondo Para Monsevich Buscará el centro No jugará con el portero Y se enoja el público Se enoja el público Con Monsevich Hay que salir a ganarlo Tiene mejor visual El portero El Nico Peraginic Balón por alto Va a saltar Gasolo Ganó Gasolo En el fondo La recuperación De Santiago Silva Y se viene ahora El conjunto de Guachipato El pase filtrado Aquí está Dentro del área Va a perfilar Torres El pase hacia atrás Para el Sacha 6 No alcanzó a conectar De buena forma Villanueva Y ahí Tiro de meta Que jugará el capo De provincia Quedan solo dos Quedan solo dos minutos Para que termine Este compromiso Santo Tomás Instituto Profesional Y Centro de Formación Técnica Estamos adcritos A gratuidad Conoce este beneficio En tu puedes punto CL Santo Tomás Y como le sirve Este resultado Pepe Vargas Queda atendido En el terreno de juego Un jugador Me parece A la distancia Aquí Villanueva Correcto Joel Se dieron una modificación Además En el elenco De Guachipato Vamos a ver Si es por Villanueva El jugador Que está atendido En el suelo Se prepara A un costado De la cancha El jugador Nicolás Cárcamo Con la camiseta 22 Sub 20 Medio campista Vamos a ver Si ingresa En definitiva Por Villanueva O por algún otro jugador Lo cierto es Que no va a alcanzar A jugar mucho No sé si incluso Toque la pelota Ilustre Municipalidad De Rancagua Te invito a ser parte De la campaña Adopta a un amigo Visita Rancagua.cl Para conocer A los hermosos perritos Están bonitos Los perritos Ilustre Municipalidad De Rancagua ¿Cómo están los perritos? Bien Acá vendrá Entonces Abandona Por Calle Freire El jugador Carlos Villanueva Estaba amonestado También hay que consignarlo E ingresa Nicolás Cárcamo En el conjunto De Guachipato Para jugar Un minuto Un minuto Dos Los quedará El juez Tendrá que dar más Uno más Por lo menos O no Pepe Vargas Vamos a ver Qué sucede Joel Ya hace su ingreso El juvenil De Guachipato Vendrá entonces El lanzamiento Desde el fondo Aquí está el portero Nico Peranich Vendrá el zapatazo Del Nico Peranich Son las últimas Las últimas jugadas Los últimos segundos Acá en Rancagua A cero A cero la cuenta Solamente un empate Pero que igual Sigue manteniendo Higgins En posiciones importantes Aquí avanza Ravelo Es la última jugada Aquí está Ravelo Ingresó al área Ravelo Disparó Al centro Hacia atrás No llegó nadie Y se viene ahora Muy el jugador Gutiérrez Aquí está Maxi Gutiérrez Tiene que ir al piso Nombre No Higgins Arrancaba Falta infracción Sí señor Falta infracción En ofensiva De O'Higgins Repondrá entre el libre El conjunto de Guachipato En el fondo Y con esto se acabará Con esto se acabará La historia Tiendas Splay Paradas 111 Autoridad en jeans Todos los modelos Todas las tallas en jeans Tiendas Splay Paradas 111 La manía La locura De vender barato Brasil es quien a la estarria Y su local es en la galería Brasil Me parece que jugaremos uno más Golpe de cabeza defensivo Meisey González Va a ir también Santiago Silva Puso el eférico dentro Fuera de ahora Cerca de la medialuna El pase va por un hombre Le queda Sacha Disparó el Sacha Un hombre abajo Mozevichera Cato Torrealba El pase va Ahora el centro Golpe de cabeza No señor Le va a quedar Antonio Castillo Aquí está Busca el vértice del área Se la quiere jugar Con todo Guachipato El pase va Para el jugador Santiago Silva Otra vez Castillo Tiene que ir un hombre Al piso Lo que se arranca Wazowski Wazowski buscando presencia Ahora para Octavio Bianchi Señora Señor Región de O'Higgis Final 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 Dejaron de correr A Tenrancagua Sin hacerse daño En el luminoso Con un penal Desperdiciado Por Arnaldo Castillo En la primera parte No puede Quedarse Con los tres puntos Y corroborar Confirmar lo que hizo En Calera Lo cierto es que se van Termina este partido Y nos iremos a jugar La novena fecha Guachipato Cero O'Higgins De Rancagua Cero Usted escuchó este Vibrante relato Desde el estadio El teniente de Rancagua Para todo Rancagua Para la región Y todo nuestro país Junto a nuestro relator Joel Rodríguez Han sido Los 90 minutos Con este resultado Cero para Guachipato Cero para O'Higgins De Rancagua Vienen los comentarios Con todo el equipo humano Con todos nuestros colegas Diego Lea Bastián Navarro José Antonio Vargas Y Nicolás Vélez Bueno Ya Culminó el encuentro Cero a cero Un empate Que dejó gusto a poco Por cómo se dio el partido Casi con sabor a derrota Si te lo podría decir Por las chances Que tuvo Higgins Que no logró aprovechar Materia de análisis También lo que es La sequía goleadora De parte de los delanteros Hoy no fueron muchas Las situaciones Directamente concretas De cara al arco Sino más que bien Aproximaciones Que no lograron superar Ese rojo El candado impuesto Acá por Guachipato Vino a hacer su tarea Y lo logró Diego Cómo te parece Sí bueno Ya culminado este partido Cero a cero empate Entre Guachipato También queremos despedir A Manuel Villegra Muchas gracias por todo Manuel Un agrado Trabajar con ustedes Todo bueno Menos el resultado Todo bueno Menos el resultado Claro que sí En una transmisión Espléndida De voz deportiva Nicolás Hemos sido capaces De llevar todos estos detalles De este empate Cero a cero Que como dices tú bien Deja un sinsabor Porque O'Quins Tuvo chances Desperdició Incluso un penal En el primer tiempo En pie de Arnaldo Castillo Y ese le impide De alguna manera Quedarse con estos tres puntos Que también le dan Una seguridad Y una confianza En la tabla de posiciones De ganar O'Quins Hubiese quedado en solitario En la tercera posición Con 15 unidades Marcha Con 13 unidades ahora No muy distinto Pero Creo que La cuarta posición Es difícil Es difícil analizar Un empate De estas características Bien digo José Antonio ¿Estás por ahí? Listo Dispuesto Como siempre Perfecto Te quería preguntar ¿Cómo viste este empate A cero Entre O'Quins y Guachipato? ¿Son dos puntos perdidos O punto ganado? Dos puntos perdidos Completamente Era una tarde adecuada Un partido propicio Para que O'Quins Marcara diferencia Ganara confianza Todo se podría haber Enrielado De una manera diferente De haber anotado A Arnaldo Castillo El penal Posterior a eso Como mencionó Nicolás Hubieron Algunas aproximaciones Recuerdo una tajada Del portero Martín Parra Que Al parecer Es la figura del partido De la señal oficial De TNT Sports Lo están entrevistando ahora Al arquero De Guachipato Pero No sé No sé si tampoco Eso te habla un poco De lo deslucido Del partido O sea ¿Cuántas tajadas tuvo Parra? Una, dos Y en la figura Y Guachipato también Viene a hacer su negocio O sea En esta faceta De No ser necesariamente Un equipo hiperdefensivo Pero sí Con pocas ganas Como bien dijiste tú Recién José Antonio Porque Fueron repoco Los remates que tuvo Guachipato Sobre el arco de Pérez Y las últimas Intetonas Vinieron ya Culminando en el segundo tiempo Entonces Durante el gran Transculto Del partido Guachipato Podríamos decir Que no quiso Atacar a O'Higgins Y eso Diego Responde a No querer hacer El gasto físico A entender que Se les vienen Cuatro partidos En diez días Y a ser inteligentes Para administrar Su esfuerzo En favor de poder Recuperarse Y rendir En ambos frentes Campeonato Nacional Y Copa Libertadores Claro que sí Los muchachos Acá se están alistando Para ir a lo que es Zona mixta Conferencia también Pronto iremos con Con todo eso Pero Por lo pronto José Antonio Bueno Este empate De 0 a 0 Que A O'Higgins No lo mueve mucho De la tabla Y también te quería comentar Que vamos a despedir A nuestro amigo Joel Rodríguez Acá muchas gracias Por todo Joelito No bueno Gracias a ustedes A siempre a la sintonía De voz deportiva A todo el equipo Que crece y crece Lamentablemente No se pudió Conseguir los tres puntos Pero Lo importante es que O'Higgins Sigue encumbrado En la parte alta El fútbol Les ha sido Ofrece revanchas Fin de semana Tras fin de semana Hay una nueva revancha Así es que A seguir nomás A O'Higgins de Rancagua Ahora En calidad de visitante Frente a Coquimbo Claro que sí Gracias Joelito Te agradecemos el relato Todas las Las emociones Todas las vibraciones El lado de José Rodríguez Nuestro relator estrella Bueno José Antonio Este empate Bastante delusivo Por parte de O'Higgins Que si bien Posicionó Al equipo Juan Manuel Alconzal Muy parecido A lo que fue en Calera Con este Medio campo Ya trasladado Un poquito más A zona ofensiva Zona Del equipo contrario Pero que no Necesariamente Ahora Tuvo la eficacia No tuvo la eficiencia El equipo del día de hoy En los delanteros Que no pudieron marcar Bueno el partido pasado Tampoco marcaron Los delanteros Pero sí Hubo goles Hubo tres goles En este caso En este caso Se quedó en blanco En el marcador Y lo positivo Si lo queremos ver De alguna manera Es que también Se mantuvo Una valla En cero Por parte de Pera Y sabes que Y sabes que Unidades con sus compañeros Y O'Higgins Podría haber capitalizado Eso Incluso para ampliar Una potencial ventaja Pero El cero a cero Desde el minuto Desde el primer minuto Desde el inicio del partido Era muy cómodo Para Guachipato Era muy cómodo Lo trabajó así Lo planteó así Sanguinetti Vino Rancagua E hizo su negocio Claro que sí José Antonio Y también Bueno En este partido ¿Qué sería Lo destacable? ¿Qué sería Lo rescatable También Para ya Ir dando vuelta A la página Si queremos verlo así Porque me parece Que más allá De no poder Lograr la victoria O'Higgins Sí mostró pasajes De buen fútbol Sí mostró Juegos asociados Bastante interesantes Con un Ravello Y un Serrafiore Que la verdad Cada vez Tienen más confianza Entre ellos dos Este partido Me recuerda Bastante A la derrota 1-0 Con Palestino De hecho Si me apuras Diego El resultado Esa noche En el Teniente Lo más justo Hubiese sido Al menos Un 0-0 Un partido En el Cojins Muestra circuito En ofensiva Sin lograr Una marcada Contundencia Sin tanta Remate Directo Al arco Del rival Pero Se vio Una intención De atacar Y Hay que quedarse Con eso Hay que quedarse Con que se entró Con dos delanteros Desde el inicio Hay que reconocer Que el técnico Buscó alternativas Desde la banca Con el ingreso De Carlos De Juan Y hay jugadores Que aún siguen En deuda Como el caso De Octavio Bianchi Juan Manuel Quiso repetir La fórmula José Antonio Perdón que te interrumpa Quiso repetir La fórmula De los cambios En Calera Con el ingreso De Diego Buenanote Y Carlos Bueno Bueno estamos ahí Con José Antonio Vamos a revisar La tabla De posiciones En este Preciso momento Porque en la Universidad de Chile Ya culminada Su participación En la octava fecha Marcha en la posición Número 1 Con 20 unidades También Deportes Y Quique Marcha En la segunda Posición Con 16 unidades Tercero La Unión Española Con 13 Cuarto O'Higgins Con 13 También puntos Quinto La Universidad Católica Con 12 Los mismos que tiene Coquimbo Séptimo Palestino Junto a Everton Tienen 11 puntos Séptimo Y octavo Colo Colo 10 Nublense 10 Correloa 10 Guachipato 9 Copia Post 6 Unión La Calera 5 Y en zona De descenso Directo Los que están preocupados Acá están sudando de lado Posición número 15 Para Audax Italiano Y posición número 16 Para Cobresal Tenemos también comentarios Acá a través de nuestra Plataforma de Youtube Ustedes pueden seguir A Voz Deportivo Se suscriben Y ya están al tanto De todas nuestras novedades También tenemos acá José Vadilla Que dice El técnico Que dice que pide Clases de fútbol Y que vea Unión Española Porque ahí Puede ver Cómo se gana Y cómo se hacen Goles Te salvamos José Vadilla También Tenemos más Y dice Sin ambición Como local No se puede Ganar un partido A mí me parece Que sí Hubo ambición Quizás no se dio el partido Pero sí Las ganas Estuvieron ¿Qué cree usted José Antonio? ¿Hubo ambición o no? Porque acá El amigo dice Que no hubo ambición ¿Qué cree usted Que pasa con O'Gins? ¿Hubo ambición o no? ¿O simplemente No fue la tarde? Mira yo creo Que si hubo una Una búsqueda Por parte del elenco Celeste Y Tercera vez que lo digo Ya pero Pero el penal perdido Fue lo que marcó El trámite del compromiso Hubiese sido otro partido Y es lo que te va marcando Un poco la tónica Si tú no eres capaz De aprovechar tus oportunidades El rival se acomoda Mejora en la cancha Se siente con más confianza Desde lo táctico Y cada minuto Que corría del reloj Guachipato Se iba sintiendo Con más confianza Con el 0 a 0 De hecho El segundo tiempo Se vio un elenco acerero Que aprovechó mejor Los espacios Para irse en búsqueda Del ataque Tuvo varios contragolpes Bastante dinámicos En los que Llegaba con gente al área También le faltó Contundencia No tuvo mucho remate franco Sobre la posición De Nicolás Peronich Pero bien pudo haberse Llegado el triunfo Bien pudo haber marcado Un tanto Me parece que no es De los peores partidos De Higgins en el campeonato Me parece que no es Para lapidar al técnico Asconzabal Se ven algunas Modificaciones positivas Respecto a partidos Anteriores Derrotas anteriores Hay que Hay que Seguir confiando En su trabajo Hay que esperar Que los jugadores Se ven sintiendo Con más seguridad Pero ¿Sabes qué Diego Es lo que más me preocupa De este partido? Más allá del resultado Incluso Me preocupa mucho La lesión de Juan Ignacio Díaz Uno que había sido Muy regular Complicado Y un desgarro De las características Del que tiene Que se le vio Con mucho dolor Tuvo que abandonar En camilla Lo va a tener Por lo menos Humea afuera Bueno de todas maneras El jugador El jugador acusa La lesión de inmediato O sea No hay un entremedio No llega a la pelota Y le pega el tirón En lenguaje coloquial Le pega el tirón Y se acabó el partido Para Para Juan Ignacio A priori Más o menos ¿Cuánto se podría tardar En volver Este jugador? Mira con un desgarro Como acabo de comentar De las características Que él tiene Por lo menos Es un mes Primero permitir Que el tejido Sale Y luego Empezar con la etapa De quinesioterapia Para poder recuperar Si es que tiene suerte Y no fue muy grave Tres semanas Pero menos de tres semanas Difícil No, de todas maneras Es complicada La situación de Juan Ignacio Díaz Ustedes en nuestras plataformas Pueden ir a ver A chequear Que ya estamos en directo En vivo Y en directo aquí En zona mixta En zona de prensa Porque ya están Nuestros envíos especiales Nicolás Vélez Y también Bastián Navarro Vamos a probar Un poquito ¿Me escuchan allá Nicolás? ¿Me escucha Diego? ¿Todo bien? Todo perfecto amigo ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿Están saliendo los jugadores No, todavía nada Todavía no se registra Movimiento acá En zona mixta Estamos a la espera De poder tener Declaraciones de algún jugador Que esté saliendo De los vestuarios Que se pueda dirigir A los medios Presentes acá En zona mixta Pero de momento No hay ningún Movimiento acá Diego Y José Perfecto Bueno, también recordemos A la audiencia De que el día de hoy Quien estará presente En la conferencia de prensa Es el director técnico Juan Hernández González Que vuelve luego De esta suspensión Por la expulsión Que sufrió En el partido Antiquique El director técnico Nicolás Sebastián Está en este preciso momento Acá dando una entrevista Para la señal televisiva La señal oficial Entonces así que Pronto iremos con ustedes Ustedes nos interrumpen Cuando quieran Si hay un jugadorcito Nos interrumpen Perfecto Y vamos con eso ¿Sí? No, no Ahí confirmo Lo que me dices Estábamos viendo Desde lejos Las palabras En este caso A Juan Manuel Alconzabal Dando sus declaraciones Al canal de fútbol A TNT Pero por acá Diego Aún nada Perfecto Leemos acá Comentarios en YouTube Jaime Torres Dice Los beserrores Se pagan caro El penal Hizo la diferencia En resumen Partido De mucha lucha Y poca profundidad Nada más Excelente transmisión equipo Abrazos Saludos para ti Jaimito Te queremos mucho también Tenemos más comentarios Por el momento Vayan escribiendo En nuestras distintas plataformas En X En YouTube En Instagram Voz Deportiva Y comentan junto a nosotros Este post partido Empate a cero En Teguachipato La visita Yohins El local ¿Cómo aspecta también Este partido José Antonio Para el campeonato? Porque Ha sido El primer empate De Ujins En este campeonato Habían sido solo Victorias o derrotas Victorias o derrotas En cambio acá Un empate Que también yo creo que Pone un poquito de freno Pero me parece que No echa por tierra nada O sea La convicción está ahí Sí Importante considerar El hecho de que Se sumó un punto Con la apretada Que está la tabla Ese punto Le puede servir O'Higgins Para mantenerse En el sector De avanzada De la tabla De posiciones Y Y hay que ver Muy bien Lo que va a realizar El técnico Ajonsal Contra Lo que se puede ver Ese día En la cuarta región Bueno Un Coquimbo También que se ha hecho Fuerte de visita Y le sacó un punto A esta sorprendente Universidad de Chile Que será también Un local También bastante Complicado Hace rato Que comienzan Que comienzan con un equipo Quizás alternativo Hoy día no fue el caso Hoy día no Hoy día no Hacienda ha entrado Casi con lo mejor Que tenía Pero también Es una sorpresa Que no haya partido Un poco Reservando A los mejores jugadores Pero por ahí también Son las cosas del fútbol Y Higgins Tiene que estar preparado Para cualquier situación Sea de visita o de local Si el equipo Al contrario Había descansado Un día o cinco La faceta De Higgins Tiene que ser la misma O sea El libreto no cambia O Higgins de local Tiene que ganar Y de visita Tiene que también Salir a hacer su juego Pero es De local Donde tiene que poner En énfasis Ya lo hablamos La campaña pasada La campaña pasada Registró solamente Dos victorias de local En todo un año Poquísimo Imagínate Que la campaña Finalmente Se termina Sosteniendo Por los partidos Ganados de visita Porque si no Higgins estaría En la primera vez Contando la historia Claro Porque la primera vez También estuvo Cerca O sea Higgins nunca logró Despegar De la medanía De tabla Hacia abajo Y ahora me parece Que Higgins Si está bien Expectado Es una posición Cuatro Que obviamente Dejó el partido De palestino Guachipato También En la semana Que sería el único Que lo puede Alcanzar o pasar Pero aún así Me parece que es Una posición expectante Y que le permita Higgins también Construir Ya un estilo De juego Porque ya lo vimos Por ejemplo Hoy día Que repitió Casi muchos nombres Solamente El Toño Díaz Y el Colegio Son las novedades Del equipo de hoy Pero todo Lo demás se mantiene Esto que tanto También se pidió Jugar con dos Delanteros Muchachos Camilo Voy ya Vamos Vamos a escuchar Camilo Voy ya No, no Un cambio Fue una decisión Técnica Se respeta Creo que Algo vio del técnico Que podía aportar Del equipo Así que nada Tranquilo Un poco Molesto igual Por el resultado Porque creo que Merecimos un poquito más Creo que en el primer Tiempo Nos podíamos haber ido Con una ventaja Y creo que Eso molesta Ahora Bueno También estaba un poco Molesto igual Con la cancha Creo que la cancha También tenemos que Descargar un poco De ventaja con eso Y no está En muy buen estado Lamentablemente Está mal Está mal Para hacer nuestro juego Y Estamos molestos Por eso Creo que Nos merecíamos Llegar los tres puntos Y Y a rabia ¿Y eso también le pasa A Castillo Tal vez en el penal El tema de la cancha Que tú mencionas? Sí Obviamente Creo que Hace rato La cancha No estaba en tan pésimas condiciones Creo que En un momento Esta era la mejor cancha Que había acá En Chile Y Creo que Que no está buena Así que Esperemos que Que puedan mejorar la cancha Así que Camilo Las palabras Muchachos de Camilo Moya Nosotros vamos a ir En estos momentos A zona de conferencia Dado que Ya nos dieron el aviso De acá Estábamos en zona mixta De que el técnico Ya se encontraba En el lugar Así que Vamos a En estos momentos Desplazarnos Desde zona mixta Hasta zona de conferencias Cualquier novedad Les aviso De inmediato Muchachos No Genial Nicolás La verdad Que a través De acá De la plataforma De YouTube Se ve increíble Vemos como Poco a poco Se van acercando A la sala de conferencia Esto también Un poco para acercar A la audiencia Cinematográfica La experiencia Que entrega Voz Deportiva 92.5 Usted se puede poner Los Google Glass Y lo vi en primera persona Esto de la conferencia Tecnología IMAX Claro Sí Bueno Tú nos interrumpes De nuevo Nicolás Nosotros vamos a Sí Yo les interrumpo Yo les interrumpo Muchachos En el caso De que veamos Ya el técnico Vasconcel Sí, sí Y lo vuelvo a hacer Lo vuelvo a hacer Pero la verdad Es que Ya estamos acá Ya en zona de conferencias Vamos a esperar Para que llegue El técnico Juan Manolas Consuel Que en cualquier minuto Puede ingresar Acá al lugar Perfecto Filipe Vicente En YouTube Dice Qué mal El nuevo Higgins Belmar Recupérate pronto Cojo Juega más que el paraguas Y el tronco Bianchi Oye La gente no No le deja pasar una Mira Diego Sabes que ya Un partido que no gano Higgins Y es destrucción Hay que poner esto En contexto Hay que recordar De que recién La fecha 8 Y un campeonato De 30 Partidos Pero me parece Diego Que hay una constante Y es que Como apunta Nuestro amigo Felipe Vicente Hay que reconocerlo La posición del 9 No está siendo Su pliano Higgins Y mira Cuando se abra El mercado de invierno Al finalizar El primer semestre Yo creo que está claro Está diciendo Está cantado Que el refuerzo Debería ser un 9 Debería ser un delantero Pero El problema está netamente En la finiquitación O también Notas Que quizás No están bien alimentados Porque también ¿Cuál ocurría Esta dinámica En temporadas pasadas? Yo creo que un poco De ambas Fíjate Había Había partido Los Co'Higgins Ha logrado Generar circuitos Ofensivos Ha generado triangulaciones Ha aprovechado Los espacios Pero falta Esa última jugada Falta Esa última jugada Mira por acá Víctor Torres Dice Felicitaciones Por las imágenes De zona mixta Se ve Muy bien Aplausos El semblante Del técnico La parte emocional Gestual Se aprecia A una lengua Todavía nada Muchachos Lo que sí es que Por lo menos De lo que podemos rescatar Les estoy hablando De zona mixta Cuando pudimos escuchar Las palabras De quien creo yo Fue uno de los De los jugadores Altos El día de hoy Como es el caso De Camilo Moya Dio cuenta Del terreno de juego Se mostró Cierto descontento Mostró Cierta molestia Por el terreno Quizás por ahí Incluso Según él señala El jugador Habla de que Perjudica finalmente La actuación del equipo Claro Claro Y de hecho Eso lo hace En el momento del penal Cuando fue consultado Respecto a si eso Incidió En lo que fue El lanzamiento De Arnaldo Castillo Él lo afirma Dice claro Eso es lo que fue Finalmente Lo que es el terreno de juego Que finalmente Les impide Hacer su juego Como tal Mira por acá Jaime Torres Nos ayuda también Con un comentario Dice Lo lamentable Es que todos Los equipos Tienen un jugador Distinto en delantera Y O'Hins No lo tiene Falta un 9 Que aguante Pivoté Y que busque Al centro Eso es lo triste Castillo Mucha voluntad Pasa tanto Por la situación De Castillo O San Antonio Esto de Que hablamos De ineficacia Frente al arco O es algo Generalizado No Yo creo que El poncho En este caso Le cabe a todos Los delanteros De O'Hins De Arrancaba No hay que ser Tan duro Ni con Castillo Ni con Bianchi Es algo generalizado De Arnaldo Castillo Si se le reconoce Como bien indica Jaime Su voluntad Su voluntad Su esfuerzo De una manera u otra El jugador paraguayo chileno Siempre se la arregla Para generar peligro Entre los dos centrales No con llegadas Pero si desde la lucha Desde el posicionamiento De lo táctico Pero no es suficiente No es suficiente No está alcanzando Por acá también Nuestro amigo Mauro Figueroa En Youtube Dice No se ve una idea clara De equipo Esta vez Es netamente La culpa del técnico Hace años Que es más culpa del técnico Que de la conformación Del plantel Ahí yo discrepo Fíjate Yo siento que este año Hubo una conformación Del plantel Como hace bastante tiempo No la había Tal vez El único puesto En el que Se pudo haber hecho Algo diferente Pero esto lo digo Con el diario del lunes Ya con ocho fechas Transcurridas Es la zona delantera Que justamente Como comentábamos antes En el mercado de invierno Es la primera zona Para usted Es lo primero Que se tiene que retocar Lo primero Lo segundo Lo tercero Claro Y también Considerar el contexto Ojo No perder el contexto No estamos hablando De un equipo Que marche En la posición Número 12 13, 14 Estamos hablando De un equipo Que marche En la posición Número 4 Y que en el peor De los casos Podría quedar quinto Y que ojo Tiene 13 puntos De 24 posibles Eso te marca Más de un 50% Y históricamente Los equipos Que han logrado Más de un 50% De rendimiento Clasifican Clasifican a Copa A Copa Internacional Terminan quinto Sexto Pero clasifican Clasifican Que el objetivo Que se planteó La dirigencia Al club Así que Poner las cosas En contexto Está bien Le falta mucho Higgins Sobre todo En el 3 Y delantero De la cancha Pero no es para Lápidar a todo el equipo Ni pedir la cabeza Del técnico Ni Acá hay una visión Interesante De nuestro amigo Felipe Vicente Que dice Hoy es con Sábal No es responsable Es lo que tiene Como 9 Ahí Otro más que La chácara Responsable A los delanteros Ojo También Jaime Torres Nos dice No le doy Toda la responsabilidad A Castillo Pero en los momentos Claves Hay que marcar Diferencia ¿Qué le costó Mirar y tocar El punto penal? Resbaló el pie Pero se pudo haber evitado Ojo Ahí La cancha Es un factor Que no cambia Un día para otro O sea Ayer Antayer Perfectamente O'Higgins Podría Haber estado Al tanto Del estado De la cancha Y haber preparado El partido En función de eso O sea Si la cancha No está para salir Jugando Tu propio tercio De juego Apuesta a un juego Más vertical Saltate en medio campo Tenlo presente Para las pelotas paradas Lanzamientos penales No sé si Ese es un factor Que a mi juicio Se debería Revisar con antelación No y la cancha También Es igual Para los dos equipos Totalmente La cancha No es que Haya sido mala Para O'Higgins Y espectacular Para Guachipato Pero Guachipato Le afectó un poco menos Porque basaba su juego De una forma más vertical Se saltaba al medio campo El segundo tiempo Se vio mucho eso Se vieron Bastantes llegadas Dinámicas De Guachipato De Guachipato En contragolpes Que bien Pudieron haber resultado En gol Mauro Figueroa dice Me refería A que antes Era responsabilidad Más del equipo Hoy creo que El plantamiento Se le ha dado A mí me parece A mí me parece que El plantamiento Estuvo bien El día de hoy Pero como dicen acá Nuestros contorturos También No hubo fineza En el ataque Y la posibilidad Mejor aspectada Para hacer posible Esta victoria O'Higgins Se malogró Lamentablemente La cosa es así El fútbol es así No hay más lectura Que eso O sea Otro gallo Habría cantado Claro Sí Pero también Lamentarse sobre eso Es otro tema Y es ficción Lo cierto es que O'Higgins Empató a cero No fue el peor Ni el mejor partido De esta campaña Pero también Me parece que Hay hartas cosas Que rescatar Más allá del resultado Que como tú Bien dijiste Quizás es lo más justo Porque O'Higgins También malogró Muchas ocasiones Y Guachipato Vino a esto Vino a empatar Pero me parece que A diferencia del partido Con Palestino Este Me deja un poquito más Con un cierre Digamos Con un cierre apropiado Porque el otro Fue una derrota Digamos que Es difícil Digerir Pero es que Sabes que justamente Como hablamos De la situación Hipotética De que Que hubiese sido Si O'Higgins Hubiese marcado el penal Se puede invertir La situación Que hubiese sido Si Guachipato En una de las contras Del segundo tiempo Hubiese marcado un gol Y se hubiese llevado La victoria Entonces Finalmente el resultado Te da un 0 a 0 Que a mi juicio es justo Por lo que mostraron Los dos equipos Siento que Guachipato Lo planteó mejor Que O'Higgins Fue más sólido Desde lo táctico En los 90 minutos Se jugó más A lo que quiso Guachipato Que a lo que quiso O'Higgins Y lamentablemente O'Higgins Con el campo A su favor Con espacios No supo marcar La diferencia Nicolás ¿Cómo está la situación Allá En zona de conferencia? De momento Diego Nada todavía Estamos esperando Acá La llegada Del director técnico Juan Manuel Asconzabal Sobre Lo que fue El partido De hoy Que como reiteramos Algunos jugadores Extendían también La responsabilidad De lo que es El terreno de juego En cambio También se dieron Varias situaciones Que perfectamente Pudieron haber terminado En el primero De O'Higgins Como también En el primero De Guachipato No tanto Eso sí En el cuadro visitante Que ya lo deseábamos Que desde un principio Por el parado Que tenían en la cancha Podían esperar Un punto Que una unidad Sería positivo Para ellos En vista De la recarregada Agenda Que tenían tanto Compartidos Del plano local Recordemos que Este miércoles Tienen que saldar Su duelo pendiente Frente a palestinos Como también En el plano internacional Que entre tanto Viaje y viaje Termina justamente Afectando de una u otra forma Con la fortuna Claro sí Que ellos No van a tener Que viajar a Bolivia Próximamente Tienen que recibirlo En condición de local Por ahí un factor Dentro de lo que le queda Pero aún así Muchos esperaban Que hoy día O'Higgins Pudiera Poder sobreponerse Romper el cerrojo Que lo puso Guachipato Y poder escalar En la tabla De posiciones Dado que De esta forma Queda con Trece unidades Su primer empate De la temporada Y en la cuarta Posición De la tabla Por debajo De Unión Española Deportes Iquique Y quien empate Y quien empate Y quien empate También el día De hoy Universidad De Chile Felipe Vicente Nos vuelve a comentar Dice Si los nueve Son malos Cabros Referiéndose A los delanteros Déjate justificar Que la táctica Que las ganas Si es por eso Entro a jugar Yo dice Falto nueve Que haga goles Y nada más Si bueno Vendría a ser Lo más simple Que podríamos decir Para Entrar en análisis Del partido de hoy Pero también José Antonio Volviendo al tema De la cancha Que tanto es lo que Puede hacer O'Hins Con la cancha Porque finalmente Le está llenando O'Hins O sea puede poner Una queja Puede hacer un comentario Lo que quiera Pero A donde llega esto Yo siento que Lo que más puede hacer O'Hins Con la cancha Es preparar el partido En función De que la cancha En la que va a jugar Está mala Es decir No jugar Tanto ras de suelo No arriesgar En zona de seguridad O sea No verlo Como digamos Como una Una cosa en contra Sino finalmente Ser estoico Y utilizarlo Claro Y entender que juega Para los dos lados Entender que la realidad Y que Es la superficie En la que te toca jugar No veo Otra mayor injerencia Que podría tener O'Hins En ese sentido Y también está siendo Un fenómeno Bastante generalizado El fútbol chileno O sea Hace cuántos Hace un mes La cancha de Colo-Colo Está también Horrible Lo propio Antes había pasado Con el Nacional Hasta que Bueno llegaron Los Juegos Panamericanos Y lo remodelaron Pero Las canchas Están bastante descuidad En Santa Laura ¿Qué decirlo? O sea Cuando después De este partido De la selección Chinera de Rugby Le costó ¿Cuánto? Un par de meses Recuperarse a esa cancha Y también Considerando el trajín Trajín que también Tiene esta cancha Acá ha jugado Palestino Juega Magallanes De repente El Audax italiano Con la calera Con la calera de Everton O sea Hay un trajín Importante En esta cancha Y bueno No es ningún misterio Que eso es Un factor económico Más allá De que a veces Los mismos clubes Sean los dueños De la cancha Como es el caso Por ejemplo De Colo-Colo Si te ofrecen Plantear un recital Poder tener la posibilidad De generar ingresos extra En el caso Del estadio Del teniente Codelco Recibe su ingreso Al arrendar El reducto A los diferentes equipos Que juegan acá La cancha Se va a terminar usando Y claro Es una realidad Y hay que adaptarse a eso No intentar De cambiarlo Porque no puedes Aceptarlo Y no sé Si usarlo a tu favor Porque Pero por lo menos Que no te pese Perfecto Vamos contigo Nicolás Sí Acaba de llegar Vamos a Isaías Bien Vamos a dar inicio A la conferencia De prensa Postpartido Luego del empate De cingoles Entre Higgins Y Guachipato Por la fecha 8 Del campeonato Itaú 2024 Iniciamos con Isaías Jara De radio Bienvenida Adelante Isaías Te escuchamos Profesor Buenas tardes Buenas tardes Principalmente Me gustaría Escuchar Su evaluación En la zona Ofensiva Especialmente En la zona Delantera Ya que podemos También apreciar Un buen desarrollo A mi parecer De la zona De volante Como también De la zona Defensiva Cuál es su impresión Cuál es su análisis De esa zona Del campo Bueno Bueno En líneas generales El equipo En todo momento Se mostró Sólido Con una idea De juego Con Intenciones De Llegar Con claridad Al arco Adversario Tuvimos las situaciones Y En ofensiva Nos faltó Precisión Cuando uno dice En ofensiva Habla del equipo En general Nos faltó La precisión O la contundencia Para abrir El marcador En algunas situaciones No terminamos De concretar Lo que insinuaba La jugada Quizá por Apresuramiento A veces A veces Por impericia Y en otras Por Por el rival Que Tiene buenos jugadores En la zona Defensiva Esa es La respuesta A su pregunta Bien Continuamos con Eduardo Palacios De Radio Rancagua Adelante Eduardo Te escuchamos Gracias 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 Buenas tardes Buenas tardes Eduardo A ver Eh Algo pasa Más allá De lo futbolístico Para mí Uno Bueno Usted ya me ha dicho Que no sé mucho De fútbol Pero los primeros 30 35 Nos parece Que han sido Los mejores Que ha tenido Higgins Con un gran rival Como el último Como el actual Campeón Del fútbol Chileno Huachipat Que viene de ganar En la Copa Libertadores El único equipo Chileno que ganó Y ustedes lo hicieron Verse mal Fueron superiores Y tal vez Lo pudieron Haber concretado Con el gol De Con el penal Que guerra Castillo No sé si es Tanta responsabilidad Suya Pero el hincha Igual Parece que le tiene Mala No sé qué pasa Pero Igual le endosa Toda la responsabilidad Hay mucha crítica Muchos gritos No sé cómo La analice usted Todo este tema Disculpe que Que tenga esta mixtura Entre fútbol Y la pasión Que tiene el hincha Por Pero cuál es su pregunta Esa es la pregunta ¿Cuál? Porque hay tanta mala onda Con su persona Más allá de que Hoy día Futbolísticamente Se hace un buen partido En Rancagua Frente a Huachipato Mire la verdad No sé A lo que hace referencia Yo tengo la cabeza Puesta En el juego De forma constante Y noté que La gente En todo momento Alentó El equipo Creó situaciones Jugando de determinada manera Y la gente Estaba Apoyando el equipo Y hasta el último momento Lo intentamos Quizás sí Se generó cierto Nerviosismo afuera Cuando En los últimos minutos Nosotros de la misma forma Que creamos situaciones Intentamos seguir Jugando Después del otro No le tengo que Que dar una respuesta Porque no No lo analizo Este No me parece tan trascendente Este Y si me quiere preguntar Algo de fútbol Mejor Eduardo Bien Continuamos con Gabriel Aros De Radio Caramelo Buenas tardes Juan Manuel Gustavo Aldo Buenas tardes ¿Cómo le va? Juan Manuel Hoy O'Gini salió A ganar el partido No lo consiguió ¿Cuánta responsabilidad Hay de la parte técnica Y cuánta responsabilidad Hay de parte De los jugadores? Hicimos Todo el esfuerzo Para abrir el marcador Y no se pudo Nosotros Nosotros Preparamos En la semana Y Junto a los jugadores La forma De De llegar Damos la idea Después ellos Son los que Ejecutan Y a veces Se puede abrir El marcador Hoy no No lo pudimos hacer Y Tenemos que ser positivos Nosotros somos positivos Pasó cuando Llegamos acá Que había Un aura Muy negativa Que venía de afuera No de parte Del plantel Y Pareciera que Se regocija Más Las situaciones Cuando El triunfo No llega Se habla más De otra cosa Que del fútbol El equipo Hizo las cosas Como para Obtener El triunfo Y nos faltó Precisión De hecho Tuvimos la Mala fortuna Que En la ejecución Del penal Se resbalara Tuvimos situaciones En el segundo tiempo El rival Más se replegó Seguimos intentando Modificamos Modificamos Individualmente Modificamos Situaciones tácticas Y Bueno Hoy No pudimos Obtener el triunfo Ante un rival Que tiene Muy claras Las cosas De cómo Posicionarse De qué forma Jugar El campeonato Es largo Estamos bien Posicionados En la tabla De posiciones Ojin Necesita Mejorar Como Como la mayoría De los equipos En este Porcentaje Entiendo 30% Que va al campeonato Más o menos No sé Si 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 llegamos A eso Pero El camino Es trabajar Y Entender Que Si estamos Convencidos Como lo hacen Los jugadores Como estamos Nosotros Las cosas Van por buen Camino Bien Continuamos Continuamos con Nicolás Vélez De Radio Bonita ¿Qué tal Entrenador? ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo le va? Bueno Posterior al gesto O posterior al lanzamiento penal De Arnaldo Castillo Se notó un gesto Por ahí De descontento Con el terreno De juego Rescatando algunas Declaraciones de jugadores También Quizás hicieron su Mostraron su pensamiento Respecto de cómo estaba El estado ¿En base a eso Siente usted Que el terreno Impidió O afectó De alguna manera Lo que quiso proponer O'Higgins El día de hoy Que terminó finalmente En el 0-0 Muchas gracias Bueno En la jugada del penal Sí No jugó Una mala pasada Y después Por supuesto Que un terreno De juego En excelentes condiciones Quizás Favorece La circulación De pelota Más rápido Encontrar Los espacios Este De forma Más certera Pero bueno Es lo que se presenta Y nosotros Ante eso No No podemos Quedarnos En esa situación Buscamos De todas Las maneras Hoy Creamos situaciones El posicionamiento Adversario Muchas veces Te da facilidades O te impide El rival Creo que nos pateó Una sola vez Al arco En todo el partido Y La cancha Ojalá Estuviera 10 puntos Pero bueno Yo no me puedo Quedar en eso Necesitamos Seguir Trabajando Corrigiendo Y nada más Bien Continuamos con Israel Valenzuela De Radio Orocoipo Juan Manuel Buenas tardes Buenas tardes ¿Queda satisfecho Con el resultado? No, no Y solamente Para aclararlo ¿Qué significa Estar bien Posicionado En la tabla Como para Escoger un lugar Para La vida En tercio Cuarto ¿Cómo lo hace usted? Estar en En los lugares De Vanguardia Estar arriba Es bueno No sé ¿Cuál es su duda? No, porque ¿En qué posición Está ojiguín hoy? Ahora cuarto Pero faltan varios partidos Lo comentábamos En la semana Que había Dos puntos diferentes Entre el tercero Y el décimo Sí, sí, sí Entonces por eso Quería preguntarle Porque es engañoso ¿Vio? Es verdad eso Nosotros Nosotros El partido pasado Ganando Pasamos como 6 o 7 Equipos Eso No, no Eso lo tenemos claro Como hay una cierta cantidad De equipos El torneo A veces No No te da Un resquicio De una fecha Hacia otra Que si vos no sumás Seguís posicionado Yo entiendo Que estar Cercano A A los lugares De privilegio Es positivo Eso Tiene un buen indicativo Y también Un desafío Para sostenerlo Pero Es como decís vos Israel Sabés que Ganando Nosotros ganamos Después de 3 fechas Y quedamos terceros Y es raro Pero bueno Es lo que presenta El campeonato No me quedo Conforme con el resultado Por supuesto que Deseábamos Y no sé si hablar De merecimiento Pero Si el triunfo Se lo llevó a Bojín Nadie lo hubiera cuestionado Hoy Bien Damos el pase A la última pregunta Con Ricardo Obando De Diario El Rancahuino Gracias Juan Manuel Gusto saludarlo Me gustaría tocar Un aspecto Que tiene que ver Con Juan y Díaz Sabemos que Él ha sido titular Junto a Mosevich En defensa Una buena dupla defensiva Evidentemente Un desgarro No menor El de hoy Va a tener que Mover de aquí Para adelante Al menos por un tiempo ¿Cómo está él? ¿Cómo se sintió Este desgarro? Juan está lesionado No sabemos si Es un desgarro Grado 1 Grado 2 Grado 3 Como hoy Se manifiesta La ciencia Esperemos que sea Lo más pequeño posible Seguramente Un tiempo de recuperación Va a tener Son situaciones Que Con El vigor Que se juega hoy La intensidad Están dentro De De las posibilidades En los futbolistas Así que bueno Juan y es un Un buen profesional Y esperemos que se recupere Lo más pronto posible Bien Muchas gracias Vamos por finalizada La conferencia de prensa Bueno Buenas tardes Técnico Gilles Juan Manuel Alconsal Entonces Nicolás Vélez Si tienen ahí Algún jugador En zona mixta Nos interrumpen No más Está bien Diego En estos momentos Ya voy saliendo De lo que es Zona De conferencia Vamos a intentar Si podemos Obtener alguna Declaración Si es que no Todos han ido ya Pero vamos a hacer El intento Mira Me escucha ¿Me escucha Diego? Si te escucho Bueno Aquí ya Vamos saliendo De zona De conferencia Una leve palabra Respecto al partido De hoy Uno Gilles Que futbolísticamente Lo hizo bien Pero en el resultado No lo creo concretarlo Como esto Si la verdad Si la verdad Que obviamente Nos vamos tristes Porque no nos Pudimos caer Con la victoria Pero nada Seguimos sumando Seguimos manteniéndola Arriba Donde queremos estar Y bueno A seguir trabajando Para el próximo partido Donde había que dejar Los tres puntos En casa Se dieron situaciones Pero no se pudo Si totalmente Queremos hacernos fuerte Acá de local No lo pudimos No pudimos Quedarlos con los tres puntos Lo buscamos por todos Por todos lados Creemos que El primer tiempo Los creamos la ocasión Las pudimos concretar Y bueno Los quedamos con un punto Que quizá Teníamos las ganas De que fueran tres El ejecutante del penal Era la primera opción La de Castillo Eso estaba predeterminado ¿Cómo es eso? Si Si es la primera opción Siempre el que está El que se siente más cómodo Con más confianza El que tira el penal Arnaldo Tiene el total respaldo De tanto de nosotros Como del técnico Así que Nada Un penal fortuito Que por ahí En la cancha También nos ayuda mucho Y bueno Lo fallamos Pero creo que no pasa mucho Por el marcador en general ¿Cubimos ganando? Si obviamente Siempre lo intentamos Lo buscamos Y bueno También hay un rival Que juega Que es el último campeón Y nada Lo va Los puso las cosas difíciles También Ahora viene Coquimbo Sí Un partido complicado Un partido complicado Que lo vamos a trabajar En la semana Y nada Ahora acaba de empatar Con la U Así que nada Esperar de manejarlo De la mejor manera En la semana Gracias decano Brian ¿Ustedes Entender que a veces Hay que crear Los espacios Hay que ser pacientes Hay que ser pacientes Para poder crear La jugada Y siempre El equipo Va a ir a buscar Hacia adelante Palabras ahí Esto de lo que fue De lo que fue el encuentro De hoy O'Higgins Queda en el cuarto lugar Se rescata un punto ¿Cómo tomas Este empate Justamente Que perfectamente Puede verse ganar? Nada Un poco de amargura Porque creo que el equipo Se paró en campo rival Llegamos al arco Rematamos Giramos el balón Cuando no teníamos el balón Estuvimos cerca de ello Así que Nada Creo que hicimos Un gran partido El primer tiempo Y gran parte El segundo tiempo También Fuimos protagonistas nosotros Así que lamentablemente No pudimos concretar Pero Nada Hay que hacer valer Ese gran juego Que hicimos Convertiendo goles Así que nada Ajustar eso Y ahora el sábado que viene Con Coquimbo Que también es un gran rival Hacer valer este punto Y ganar allá Bueno Más que el campeón En la cancha Antonio A mi parecer sí Creo que nosotros intentamos Llegamos muchas veces al arco Como te repito Pero Nada No pudimos hacerlo Valer en el marcador Pero sí en el juego Creo que Que propusimos más que ellos Así que Nada Eso ¿Clararon bien defensivamente? Sí Sí Creo que A veces que Que no logramos finalizar la jugada Que nos estaban costando un poco Los partidos anteriores Que eran mal parados Y nos atacaron de contra Que casi los últimos goles Que nos hicieron Fue todo de contra Corregimos eso Estuvimos bien parados Y pudimos parar Varias contras de ellos Y hacernos fuerte atrás Así que Nada Lo rescatable hoy día Es que pudimos dejar con cero Y la tarea Es culminar mejor la jugada Pero está costando En casa Como ha sido Ahí las palabras De Antonio Díaz Ahí ustedes Lo pudieron escuchar muchachos Respecto De lo que Son estas palabras De parte de los jugadores Que se registran Y también parte De lo que dijo el técnico ¿No? La responsabilidad ¿Sí? Diego te escucho Y te quería preguntar ¿Podiste ver a Arnaldo Castillo O aún no sale? Mira La verdad Si te soy sincero No sé si es que Ahí ha salido Porque probablemente Mientras nosotros Estábamos ahí En zona de conferencia Varios jugadores Salieron de acá De zona Mixta Rumbo a sus Respectivos vehículos A sus medios De traslado Precisamente Por ende No estamos seguros Si es que Ahí ha salido De por sí Acá solamente Tenemos a Breguen Ravelo Y Antonio Díaz Quienes se encuentran Acá A la salida De esta zona Muy a lo lejos Diego Buenanote Pero solamente Hemos visto A estos jugadores Acá en esta zona Por ende Todavía no hemos No estamos seguros Si ya salió Arnaldo Castillo Perfecto Mira por acá Mágico Gómez En nuestra plataforma De YouTube Dice O'Higgins Si no convierte Y por lo tanto No gana sus partidos De local Es imposible competir O'Higgins Da mucha ventaja A los equipos Con que compite Al no ganar De local Un poco lo que comentábamos José Antonio Esto de Tener que hacer La pega de local Es la lógica De alguna manera De los puntos Que tú Dejas de conseguir De local Te obligan Un poco A tomar la iniciativa Y ir a rescatar Puntos de visita Por lo mismo Repito el comentario Que hice hace un rato Va a ser crucial El partido En Coquimbo Ante elenco A la cuarta región Poder traerse Al menos un empate Para que el punto Obtenido hoy día Sume Perfecto Y la La lesión ¿Cuánto más Menos Tiempo? Es cierto Es cierto que Aún es prematuro Sin tener El examen El estudio La imagen Pero Yo te diría Que por Yo estaba cerca Bastante cerca Cuando pasó El jugador En camilla Lo vi alrededor De 15 20 metros Se ha agarrado ¿Se ha agarrado el muslo El técnico También hay que poner La pelota En el piso Como dirían muchos Para que estos Higgins En este campeonato La realidad Y para lo que se armó Este plantel Es para estar En zona de clasificación A copas internacionales Actualmente está En la cuarta posición Algo que fue muy bien visto Por el cuerpo técnico Y por algunos jugadores Por ende Desde ahí Se muestra satisfacción Que la tarea Se está logrando Se está haciendo Hay que mantener Todo esto Al menos Esa es la perspectiva Que uno Puede escuchar Puede palpitar Sentir Desde lo que Se ha dicho Acá En el camarín Así que Creo yo Que no están Muy urgidos En ese sentido Difícil Situación O realidad Completamente opuesta Sería si el equipo No encontrar Los resultados Y estaría Último En la parte baja De la tabla Como ha ocurrido Ya en torneos anteriores Hoy Como reitero Están cuartos En una zona expectante Distinto es Quizás la opinión De los hinchas Que quieren Como siempre Salir campeón Estar arriba de la tabla Pelear El primer lugar Pero de momento El equipo se encuentra cuarto Y consiguiendo En lo que es Ya la fecha 8 Un cupo De un torneo internacional Perfecto También queremos Escuchar la palabrita De Bastián Navarro Para ir Cerrando esta transmisión Hoy día desde el estadio Acá en este empate 0-0 En Trujillo En Sigüetipato Así es Aquí con la 10 Está Bastián Navarro Que también tiene Una dura postura De lo que fue el partido De hoy Así que vamos Con Bastián Hola Nicolás Hola Diego Ahí a todo el panel Que está en vivo Un duro empate Un duro empate Acá vivió En la sexta región Bueno El director técnico Haciendo Tiempo Sobre Que él se concentra En el campo de juego Y no En lo que Comenta La gente Con O'Higgins Cabiz Baja Se habló un poquito De Juan y Díaz Que esperan La evaluación De Tipo de Garro Así que Hoy por hoy Con la mente fría Pensando ya Lo que va a ser El partido Frente a Coquimbo Perfecto Entonces Vamos finalizando Esta transmisión El día de hoy Leemos el último mensajito Dice Raya para la suma Por lo menos No se perdió Saludos cabros Buenas semanas Saludos para ti Felipe Vicente Un auditor Que estuvo Toda la transmisión Pegada ahí Comentando Así que Se lo agradecemos José Antonio Palabras al cierre En este día Domingo 14 de abril Empata 0 Entre O'Higgins Iguachipator Se prepara ya Para la siguiente fecha Para Coquimbo Día sábado 20-30 horas Dar vuelta a la página Planificar lo mejor posible Durante la semana El partido contra Coquimbo Que para que Repito Para que este punto De hoy día Obtenido de lo que al sume Hay que traerse A lo menos Un empate Del Puerto Pirata Y aprovecho De mandarle Un afectuoso saludo A mi familia Que me está escuchando En el sur En la región del Ñuble En Chillán A mi mamá Ana María Mi papá Ricardo Mi sobrino Clemente Y mi otro hermano Ricardo También Así que Abrazo grande Allá para ellos Vaya Perfecto De esta manera También yo quiero mandar Saluditos a mi gente Le mando un saludo A mi madre Alejandra Marchand A toda la gente De la Arrancada Basura En Botellería Copela También en el Rincón Solesta A Pablito Al Profe A mi padre Claudio Olea Y también A mi prima Catherine Que es como mi madre Así que Saludos para todos ellos Y de este modo Ya finalizamos Esta emisión Del día de hoy Acá en Estadio Este empate 0 a 0 Entre O'Higgins De Rancagua Y Guachipato De Talca Bueno Nosotros nos reencontramos El día de mañana 19 de tren Perdón De 19 a 20 horas Como todos los días En voz deportiva Versión estudio Así que ahí Nos leemos Y seguimos analizando Porque mucho Hay que hablar De esta Bien Pone A O'Higgins En la palestra De esta tabla De posiciones Así que Esto ha sido todo por hoy Nos despedimos Y nos reencontramos El día de mañana Chau chau No aguanto Un segundo más Es cerrado acá Lo único que quiero Es verte Jugar Que me tumbe Ese bobo Y que suenen Las trompetas Yo solo quiero ver A la celeste ¿Cuántos días Faltarán Y verte Salir Con la cara Al cielo Y gritar Por ti Que retumbe Ese bobo Que se alcen Las banderas Yo solo quiero ver A la celeste A la celeste Por todos los que vienen Y los que no están Por ellos cantaré Hasta romper la voz Si les quedo en la cuna Hasta el cajón Y yo te alentaré Hasta verte campeón Te invito a bailar Este rock camp Música celeste Y el tablón Oji, te quiero Y nunca me falte Cantando Te gana Con el corazón ¿Qué importa Si soy un borracho? ¿Qué importa Si soy un adicto? ¿Qué importa Que diga la gente Si en todos lados Siempre estamos presentes? Oji, te quiero Y nunca me falte La droga que tengo Y no quiero sanar El día que muera Yo quiero que cante Esta canción Sin parar Música No aguanto Un segundo más Es cerrado acá Lo único que quiero Es verte jugar Que me tumbe este bombo Y que... ¡Este gran 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 Los profesionales del deporte finalizan la emisión de hoy. En la noventa y dos punto cinco Bonita FM, Voz Deportiva, el programa más antiguo de la región. Voz Deportiva, todos los días, todos los días con los Kiggins, toda la verdad. Los profesionales del deporte siguen trabajando para la próxima emisión estelar. Dirección General, Luis Basón Núñez. Hasta mañana, amigo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Bonita FM 92.5 Rancagua. Estás en Bonita 92.5 Bonita indica la hora. Son las tres de la tarde con 32 minutos. ¡Atención, Rancagua! ¡Regresó el Circo de Pastelito y Tachuela, chicos! ¡El Circo de Pastelito! Estamos en una nueva ubicación entre Alameda y Avenida República. Gran estreno, viernes 19 de abril, 8 de la noche. Regresamos a una nueva ubicación, con nueva carpa, con nuevo espectáculo. El Circo de Pastelito y Tachuela, chicos, ya llegó a Rancagua. Para mayor información, arroba Circo Pastelito. ¡Te invitamos! ¡Gracias!